No, eso más bien no es seguro, no necesariamente pasa, pero ya estamos transmitiendo. No siempre pasa, la neta. Pero cuando pasa, se van un par muertos. ¿Viste que estuvo el Dani en Guadalajara, güey? Estuvo el de... sí. Dando un concierto. Oye, fíjate que, o sea, yo no lo tengo a Dani como un top musical acá, como Duki, de los argentinos. Ok. O sea, yo sé que su música es acá conocida, que le da chido, me gustan sus rolas, la neta. Por. O sea, pero vi su concierto acá que estaba lleno y toda la gente de Guadalajara acá, coreando sus rolas acá. Y dije, hola, verga. Órale, güey. Pues no has pegado de lo que creía, eh. Yo no sé si le iba a... ándale, yo no sabía que le iba tan br***, güey. Sí, 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 sí. O sea, es que como, siento que él es... ¿Cómo lo explico, güey? Gay. No, no, como que, o sea, el vato sí es conocido. Sí. Pero es como el... el que no está como tan proyectado o que no lo ves todo el día haciendo como medios y TikTok. Sí, no, aparte es una música muy diferente. Claro. Como a la que se hace viral de Lizzie, de Duki y ese pedo. Incluso, por decirlo, mucha gente me decía, güey, por decir, el ICA es trap de culto, hermano. O sea, porque... ¿Tú crees? Aquí tal vez. Yo creo que en Argentina no. Ah, no mames. ¿Es un demas, pérdico? Bueno, es que... ¿Qué define culto? Yo me refiero a culto como... Sí, o sea... Para gente que sabe muy cabrón de... Ah, claro. Y yo siento que en Argentina no es tan necesario que se... Yo siento que de culto es más que... Que significó algo muy cabrón. Dentro de... No sé. ¿Citas tontro, hermano? Es que, por ejemplo... O sea, de culto es que es importante. Es como una pequeña parte chida de lo que... O sea, si alguien me dice, mira, es una película de culto, no sé por qué, como que me familiarizo con el concepto, pero no sabría decir por qué. La neta, ¿no? Como una película para conocedores, no... Algo un poquito fuera del mainstream incluso. Pero, es que está paro porque también mucha gente llama a las películas de volver al futuro de culto cuando son películas... Así, o sea, busca movies de culto. No, 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 o sea, entiendo que mucha gente se lo llame, pero... Si tú me preguntaras si son películas de culto, pues yo te diría que no. Me parecen más películas comerciales. Pero no sé si puede ser culto y comercial, ¿no? Pero es... Yo creo que sí, eh. Yo no sé qué significa, güey. Yo no sé qué significa, la neta. A lo mejor fue comercial en su momento. ¿Alguien sabe qué significa ser de culto en una hora de arte o algo así? Por decir, la movie que yo sí sé que llaman de culto es la movie esta, la... O sea, la que mamo varias veces, la de payasos asesinos del espacio exterior. Ah, es de culto. Ah, la verga. Otra vez va a valer verga. Si es aquí, ¿no? Sí, no mames. A ver, pero... Puta madre, me caga, güey. No mames, ni... Güey, es que ahora sí no hicimos nada, pendejo. Puta madre, me maltrifé en cabrón este pedo, güey. A la verga, güey. ¿Todas las con él? Pues yo supongo que sí. Puta madre, güey. Tenía rato que no pasaba... A la verga, pendejo. Güey, me asusté, pendejo. A la verga, me asusté. Pero, güey, es que al chile sí no hicimos nada, pendejo. A mí me pasó una pendejada de que, pues, ahora que voy para... Para el Caribe estuve entrenando un rato, pero súper bajo, güey. Súper bajo, güey. ¿Será por eso que se me ha puesto así? Este voto me la haces de pedra, le estoy diciendo cacá y... Ya ve tú, güey. Tú eres el que paga la renta, cabrón. No, no te la ves tú, güey. Qué castroso la verga. Pues échame un grito si pasa algo, güey. Bueno, a ver. Quiero pensar que no me va a pasar a mayores, ¿no? Vamos a mandar saludos a la gente que está acá. Ah, bueno, de hecho, ya tenemos pantalla nueva, amigos del mal. Ya tenemos pantallita nueva. Ya debería estar todo en orden. Busquen sus nombres ahí. Y si no están, ustedes le pueden reclamar al Damián. Ustedes le pueden reclamar al Damián para decir carnal, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué mi nombre no está ahí si yo doné, hermano? Le puedes reclamar a Damián y ahí podemos escuchar tu solicitud. ¿Me explico? Y pues poco más, ¿no? A la verga, güey. Dios quiere y no haya pedos. Saludos a René Morales. Saludos a Andrés Estrada, que dice aunque YouTube no avise siempre puntuales. Saludos, perro. Saludos a Andrés Estrada. Muchas gracias. Saludos también a Federico Madriles, que dice buenas noches. De hecho, que me saluden. Hola. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien o qué? Saludos también a Miguel Medina, que es miembro nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué más? Grabado TV. ¿Cómo va a ser grabado, cabrones? ¿Otra vez? ¿Mierdas? ¿Pueden donar otra vez? Si gustan. A ver, ¿cómo hago un zoom para mí? ¿Cómo hago un zoom para mí? Ahí estoy. ¿Cómo estamos, hermanos del mal? Me banearon. No, no. Cualquier persona que considere que está baneada puede comentar. Y les aseguro, damas y caballeros, que si los leemos es porque no. Nada más preguntas. Estoy baneado y ya. Saludos al señor Tavo, que dice gracias por ponerme en la pantalla. Nunca me había sentido tan querido. Los te cuerdas. Nosotros te queremos más, hermano. Tú me dejes tu lugar en la pantalla. Definitivamente. Si tú crees que deberías estar en la pantalla, recuerda, avísanos. Ya tardó un verbo este pedo de la verga. Es que no sé si apagar el directo o no, güey. Bueno, chingue su madre. Todo es contenido. No sé si acaso. Gracias por ver el video. 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 Estos toquidos. Hola, muchachos. Debo admitir que estoy un poco desacostumbrado. La meca del entretenimiento, hermano. ¿A qué? A estar aquí en el set y con las sillas y viendo a la gente. Estoy feliz. Ya se lo vi donde viene, hermano. Estoy desacostumbrado. Es el momento, hermano. Oye, sin querer, los dos vienen a nocierto. No sé qué era rosa, güey. No, es un tulupán. No, es cierto. Puedo hacer chistes de eso, hermano. Sí, me ha pasado, hermano. No lo sé. Denme unos días. Ya ha pasado en varios, güey. No, todo bien, hermano. Todo bien. Dice, no mames, no hagan eso. Tengo la presión alta. Ya no te presiones, hermano. Ya no sale chupi. El termo, güey. Lo pensaron todo. Perdón, eso fue Rorbi. Ah, ya estamos en el pichillo, güey. No. Pinchillo, mamá. Un easter egg. Es de... Ay, no. Pésimo. Nos hubiera encantado tenerlo planeado. ¿A por qué soy esta merga? A la merga, güey. Isidro. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Ahora sí ya empezamos el... ¿Cómo se llama esto? El verdadero directo. El verdadero directo, güey. El verdadero chupi stream. ¿Vamos a hacer un chupi stream ahorita? ¿Falan o qué? ¿Vamos a hacer un chupi stream? ¿Qué? ¿No te lo pego? Nomás cambiamos de lugar. No sé, güey. No estoy seguro de que sea igual. Siento que el problema es Gonzo, hermano. Sí, yo creo que Johnny es más explosivo, hermano. A lo mejor Johnny no lo aguanta tanto, güey. No lo sabremos. Pero, es más. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo podrías ser? Yo digo que un chupi stream... No, o yo podría... ¿Tú podrías estar a un lado de Tesla? Gonzo y yo nunca nos peleamos, hermano. No sé, güey. Sí, es cierto. Nunca ha pasado, ¿eh? No había antecedente. Porque nunca han estado juntos, hermano. Tú, güey. Hemos estado juntos un perro de veces, ¿eh? La vez pasada casi pasa, ¿eh? ¿De qué? No estoy seguro. Ah, no. No, tú creíste que estaba enojado. Siento que el Gonzo así de... Casi nunca pasa. Pero cuando pasa se van a un par al huerto. Órale, güey. ¿Crees que habría sido muy diferente si hubieran estado ustedes dos? Vamos, sí, güey. ¿Qué rol crees que habrías jugado ahí? No sé, güey. El de canela. Es que sí tomaron mucho, ¿no? Sí. No tanto. No mames, no. Dejaron como más de un cuarto de botella. Ah, sí, cierto. El Damián, yo lo he visto chupar más, ¿eh? O sea, ¿dejamos cuánto? ¿Un cuarto de botella? El John y yo casi nos sacamos dos botellas juntos. Pero según yo, a los 10 shots sí llegamos. Pichos morros. Ahí yo probé algo por lo que regañaba Gonzo ese día. Y es que se vendieron bien barato, hijos de su puta madre. ¿Cuándo? Ah, sí, cuando Damián se puso pedísimo, hicimos un desverga aquí en el canal tú y yo con los precios. Ese directo con Gonzo entró al top 10, yo creo, ¿eh? No, mames, güey. No. Casi me cuesta la chamba, pero... Ah, cabrón. Ok, ok, ok. Como invitadora. No, pues todo bien. Aquí andamos. El Gonzo vuelve después de su participación en el playoff. En la... Después de esa fatídica participación. En el show posterior de la alfombra de Pepsi. ¿Qué feo con eso? Oye, tú cuéntanos tu perspectiva de eso, güey. Yo no fui... ¿Fuiste qué, güey? Al show. O sea, yo llegué ya pa' los putazos. No supiste nada ni nada. Es que estuvo bien verga, hermano, la neta. Sí, ¿no nos viste? ¿Sí les gustó? Fue la mejor parte del evento. Sí, la verdad que sí. Sí, sin pedos. La parte en la que me la pasé mejor. Las demás he estado sufriendo, la verdad. Sí. Y la gente se la pasó mejor con nosotros. Pues estuvo chido, ¿no? Vi un par de capturas en el grupo de que a Joe le latió y que... Ah, pero porque estábamos... Pues según yo fue nada más que hubo dos presentadoras haciendo entrevistas a gente random y así, ¿no? Pero es que estaba muy badaboom shit, güey. Sí. Sí. Estaba viendo yo una parte. La parte en la que le dice al Jubeli de que eres una gran persona y tiktoker. Puta leyenda, güey. Eh, pero ellas son bien chidas. Bueno, pues a Lori tú sí la conoces, ¿no? Sí. Hola, güey. A la otra no. Pero vi que te entrevistó alguna vez, ¿no? Sí. Fuimos a un programa de radio al que ella tiene justamente. Sí. Mayesty, RC y yo. Pues es cuando... ¿Te acuerdas que subieron en el grupo una foto de mí con... Sí, sí. Pues era esa morra. Es el que yo te mandé una vez, el... Soy el pequeño, ¿qué dijiste? ¿Qué? Como un podcast, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Pero qué dijiste? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Quién sabe? Soy el pequeño dragón de Tabasco. Hola, güey. Sí, sí, sí. No, pues todo bien. Y ese fue el primer contacto de ella con el freestyle y pues ya luego pues la contrataron acá para que... O sea, que tú le enseñaste el pedo, ¿no? No, no, no. Tú le dijiste qué onda. Pues nos llevamos chido. Le tiraste un formato. Sí, fue acá de las personas que me dio tres palomaditas en la espalda después de que... ¿La subecha? Lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿La conductora o qué? No, pues sí. ¿Y ya? ¿Para ustedes qué les pareció? ¿Sí te gustó? ¿La alfombra? Mírame, güey. ¿La alfombra? Sí, sí, sí. En general. Güey, me reí mucho, la neta, güey. Pero no sé si era su intención. Por eso no quiero decir, güey. Nada, nada. Nosotros nos reímos todo el tiempo. Pero no sé si era la intención de la morra ser tan perspicaz y tan... Pues es que ella es muy graciosa. Sí, sí, sí. Sabe hacer entretenimiento, pues. Ah, el Matías se pasó de lanza, hermano, pero lo pensó en todo, del lado azul, salen cosas azules y... ¡Ah! Qué perspicaz. Pues qué raro. O sea, yo le decía al Jeyus que estaría chido que eso pasara en todas las fechas. ¿Tuviera una alfombra roja? Que hubiera una tipo previa y sin pedo estaría en verga. Sí, a lo mejor no una alfombra, pero sí unas entrevistas hacia la gente de ahí de... ¿Qué pedo? Sería chido, pues recomiéndoselo. Yo creo que... Estaría bien. Está bien. Para su pinche liga de mierda, hermano. Y luego... O sea, yo creo que el trip es que últimamente ponen mucha gente especializada, como hablar de freestyle y como que todos somos un poquito un copy-paste de todo. Y estas hacían preguntas como de... Pues más originales. Sí, bueno, no sé si originales, pero... Si supieran rapear, ¿qué harías? ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿Lobo o RC? Sí. Ah, sí. Dijo RC, no dijo RC. Gran persona, güey. Gran persona. Sí, güey. ¿Tú tienes tus latas? No. No traje, no traje a Monterrey. ¿Por qué? ¿Querían? Yo quiero una. ¿De quién? ¿Del RC o del Lobo? De los dos, hermano. ¿No son de los mismos? No, cada uno tiene la suya, güey. ¿Sí? Sí, güey. Ah, pues de los dos. Y yo tengo la mía y él también tiene la suya. No, ¿en serio? Sí, hermano. Ah, también hay que decir que a estos hombres también no los había visto, ¿eh? O sea, este directo es mi primer toma de contacto con ellos. Después de que fui. De hecho, llevo un vergo sin verte, ¿no? Ve puro café. Desde que estabas con tu mamá, ¿no? Sin verte. Sí. No, pues ese día no te vi, güey. Pues el día que estabas, yo le llamo crudo moralmente. Fue un día complicado. Crudo moralmente y físicamente, supongo. ¿Qué puedo, pues, güey? ¿Vas a cotorrear o qué? La gente se está pasando de lanza para hacer un chupi-stream, ¿eh? La neta sí se están pasando de lanza como para hacer un chupi-stream, pero... Y yo sí podría, pero eres culo. Yo, la neta, siempre creo que... ¿Qué? Nada, me hago a un lado. Cambio de lugares con la mía. No, ahí sí. Eso vale verga. No, eso vale verga. No, quiero pensar que con el precedente ya no volvería a pasar, hermano. Ah, no, evidentemente. Sí, claro. No, pero... Es que esa vez era viernes, ¿no? O sábado. Sí, hermano, se están pasando de lanza. Era... Era jueves, güey. Siendo más... ¿Era jueves? No mames, ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo que sí era jueves. Sí, era jueves. Ah, sí, güey. Sí, era en un día... Ah, no, era sábado, era sábado. Era sábado, sí, cierto. No podía ser sábado porque... Era sábado. Sí, era sábado. No, porque tú fuiste un día después a jugar FIFA, güey. ¿Qué? No hemos estado peleados todos. Digo, ¿qué? No. No, sí fue el domingo, ¿no? Digo, fue el sábado. Fue el sábado y fue el domingo. Porque mi jefa se fue el domingo. Sí. Ah, sí. Según yo fue el viernes. No sé si recuerdas, por ese día el plan inicial era reaccionar a un playoff. Ah, sí, 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 por eso. Y según yo fue el viernes. El viernes fue mi cumpleaños. El viernes fue su cumpleaños. El viernes fue su cumpleaños. Justo. Fue el sábado, güey. ¿Tú fuiste al cumpleaños? Lo tuvo todo el día, güey. Sí, va, vos, pues ahí estuve, güey. Qué pedo, ¿eh? Bueno, pero a lo que voy yo es que... Con lo que decía que era fin de semana era que... A la verdad, que sí se están pasando a lanzar. No sea culo, güey. No, no es por culo, de verdad. ¿Quieres hacer feria o no? Yo sí, ¿eh? Por favor. Necesito. No, no, no. Si nosotros aceptamos, te va a temblar. No los veo. No, güey. ¡Mira, güey! Mira, yo no tengo pedo con tomar hoy. Mi pedo es que estoy seguro de que no podría hacer un chupistrima a la altura del anterior. Porque como es martes, no podríamos evitar lo suficiente. No, pues más relax. Pues, ajá. Nomás nos quieren ver pendejos y ya por el regreso de Gonzo. Sí, justo. Ah, que tomen nomás Gonzo. Nos vamos... Y lo vemos. Bueno, tú aceptas tomar. No, tienes razón. Yo creo que yo acabaría muy mal si me pongo a tomar ahorita en estas condiciones. No, a lo mejor se corta las venas o algo así, hermano. Sí. Le están decepcionando a su gente. No, pero vamos a hacer unos... Pongo una fecha para el siguiente. El siguiente fin de semana. Se lo están pidiendo, cabrón. Ya, pues. El siguiente fin de semana. El siguiente fin de semana. Mira, déjame... Digo, un número, güey. No sé. Siento que la gente se va a decepcionar. Sí, no mames. De este al otro. Ahorita que hagas eso. Pues es que este fin de semana no podemos porque nos vamos a ir todos. Pero... Eh... Por eso los vas a decepcionar. Ah, digo... No vamos a ir todos. Y... O sea, podría ser de que el segundo de junio. Uy. No, pues sí. En noviembre te parece si lo agendamos, hermano. Ándale, mira. Una ideota bien verga. O sea, yo siento que hoy es un buen día. Son los inesperados los mejores. Porque no estás tan cerca de que te vayas. Bueno, podemos tomar. Entonces tienes chance de recuperarte antes de irte. Y no gritamos. Pero que Johnny también tome. Que no sea puto, güey. Sí, güey. Ah, pues sí. Güey, el que regresó. Pues sí, no lo he visto, güey. Estaba bien triste Johnny por ti, hermano. No lo sé, hermano. Ándale. Y te está viendo, güey. Te están viendo tus hijos, Jonathan. Mira, mira, mira. 1.400 personas esperando a ver qué vas a decidir, güey. No sé. Es que usted no tiene nada que hacer, güey. Tú tienes nada que hacer mañana, hermano. Güey, güey. Tengo que irme a... Ah, o sea, ya sé. Pero no mañana. No, pero planeaba ir a comprar cosas y todas esas cosas. Te acompañamos. Vamos, vamos. Yo igual tengo que hacer despensa. Yo no la despensa, ¿eh? Yo fui a hacer despensa. Te acompañamos, si eso es lo que quieres, hermano. Te acompañamos en tu sufrimiento para que veas que también tenemos cosas que hacer. Pero mañana jugamos básquet. Claro, sí, sí, sí. Arre. Yo no tengo planeado. Yo me tengo que levantar muy temprano mañana, de hecho. Yo te levanto. No, güey. Dame la llave de tu casa. No, chupas. No, pues, arre. Pero, o sea, mi condición es que no la alarguemos, güey. Ah, güey. O sea, no tanto, al menos. A la una. Ajá, vamos a establecer una hora desde ahorita. Una hora que no se pueda. No mames, güey. ¿Pues tú sabes qué quieres, güey? A las doce. Doce y media a una. Doce y media. ¿Qué horas son? A las nueve y veinte. A las nueve y veinte. Que doce y media es el límite. Pero límite de verdad. Que el límite sea el cielo. Es que se me da culo también el pedo de, obviamente, no vamos a hablar tanto. Pero es que siento que llega un momento que esto, güey, les vale verga también. No, ya no. Ya, güey. Ya uno es una persona diferente, ¿sabes? No, pero yo me prefiero como hablan, pues. No, hermano. Yo puedo controlarlo en vergo. Si nos lo proponemos antes de tomar, podemos, güey. Sí. A la una. Te lo vendo a la una. Es el clip que sacan. Porque si es a las doce y media, la gente va a decir, eh, qué pedo que se alargue otra media. No, pero te deja que... Ah. Es una junta de negocios, al parecer. Sí, esperen, sí. Háblen ustedes, pendejos. No, no, no. Obsérvenlo. Obsérvenlo, observen. Que se sienta culpable. Sí, mirenlo, mirenlo. Viene a chambear dos horas de su día, güey. Dos horas de su día, güey. Como si le pidiéramos un chingo, ¿no? La semana casi, casi, güey. Velo, velo. Ey, ey. Ey, ya vieron el fondo de pantalla. Ey, literal, güey. Responsable de quién, hermano? Responsable de mis hijos, nada más. Ah, no es cierto. Yo me hice responsable de anotar todos los nombres en esa pantalla y pasarse la abuela Matías que se rifó haciendo esta pantalla y que les debíamos desde hace tanto. Y ya, quedó bien verga, según yo, ¿no? Oye, está. Ese debería ser el logo oficial. Oye, imagínate unas camisas con ese acá. Oh, la verga. Con el nombre del Tabo y del Eric, güey. Atrás como si fuera un tour de artista. Ándale. Ah, pendejo, no le sabe. Ah, sí, güey. Y que en lugar de ciudades vengan los nombres de los que más nos donaron, güey. Ándale. Pues eso fue lo que te dije, pendejo. ¿Sí? Sí, güey. Eso te dijo exactamente. Bueno, entonces... Entonces, ¿qué? La gente está diciendo una muy repetidamente. A la una, pues. A la una ya está bien. Ya si no quieres, es por culo, ¿no? No por ahí, vecinito y la verga. Pero... 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 Vamos a venderlo bien, pues. Ah, pues, ¿cómo lo vendimos con eso y yo? Ah, pues sí. Con una rosa, por un shot individual. No, pero ¿te refieres para desbloquearlo o para...? No, ya está desbloqueado con esa madre, ¿no? Es que van bien, la neta. Yo creo que sí se prenden, la neta. No, se está portando bien, sí, cierto. Es el inicial y ya una rosa individual y una roja para todos, ¿no? Ajá. Ándale. O sea, una rosa individual. O sea, una rosa... Con una rosa tú eliges quién toma. Ajá. Con una roja tomamos todos. Exacto. ¿Les parece, amigos? Pero tienen que decir quién. Bueno, ya. Sí. ¿Sí les parece o no? Y lo cerramos en la una de la mañana. Pero ahora sí, no es inextensible ni nada. Pero... Y no es negociable, ¿eh? No es negociable, Gonz. Ni lo intenten, ¿eh? ¿Y qué día es hoy? ¿Hoy es lunes o martes? Martes. ¿Viste las batallas de España? Sí. ¿Por qué, güey? Pues estaba encerrado en un cuarto, enrollado en una sabana, güey, no tenía nada más. Ahí las viste en nuestro stream, ¿no? Claro. Sí, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué batalla? ¿Alguna batalla te pareció... ¿Rara? 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 Pues vi que ustedes se quejaron de la del Sweet Pain, ¿no? Con el Mons. Sí. Yo no sé, yo solo estaba disfrutando, hermano. No, tú podrías decirte un ganador. Vi que el Chuty puso un vergizón, güey. Sí. O sea, el E33 es bien chido. No sé si un vergizón. Y le dio bien chido. No, yo lo vi bien cabrón al Chuty, ¿eh? No, pero es que tú también se la cromas bien machina, hermano. Sí, creo que es un poquito eso. O sea, me refiero a que... O sea, creo que ganó Chuty y ganó ampliamente. Pero siento que el E33 es de los güeyes que he visto que más les vale verga y más se le plantan. Sí, no, no, no. Y más le pasó puntos contra él, pues. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso es porque no has visto a Skone, hermano. Es uno de los nuevos que está empezando. Lo único que tuvo un problema, y lo puse hoy en el grupo donde estamos con Skip y Garza, es que... O sea, ¿viste que fue beat mode? Ajá. Ah, tienes un debate sobre qué tanto debió puntuar su reggae. Y vi que Chuty y Gazir tuvieron los mejores beat mode de la jornada. Por... Sí, más entre... Bueno, a ver. Estuvo bien el de Gazir. Gazir tuvo el primero y Chuty el segundo. Oiga, pero para mí no... Pero lo que yo iba a decir es, sí creo que no hay tanta competencia. No, pero el de Mena que ni siquiera figuró en el top 3, güey. No, el del E3. Bueno, entonces, a ver. ¿Cuál fue el tercer lugar? ¿El de Mecha? El de Mecha. A ver. Ahí te va. ¿Tú crees que el contenido se debe de evaluar cero ahí? Pues que se supone que así lo iban a hacer, güey. Pues es que si es un beat mode, sí, güey. Pero entonces, ¿qué? ¿Puedo tararear y no hay pedo? Sí. No, pues obviamente rapear, güey. Si lo haces bien, verga. Es una batalla de freestyle, güey. No es como que te pongas a chuflar sobre el video. Claro. Entonces, a lo que voy, entonces, ¿cuánto le das? ¿Cuánto es lo máximo que puedes poner en contenido? ¿Punto 5? ¿Uno? A lo mejor debería intercambiarse, justamente. Yo creo que sí. Que como en rondas normales el contenido sea un añadido, como cuando lo es el flow en rondas de siempre del formato. Y que las casillas de patrón por patrón sean para el flow específicamente, güey. Pues debería ser. Porque incluso, o sea, por decir, Chuty tuvo el segundo mejor beat mode de la jornada. Y su beat, o sea, era un boom-bap normalmente. O sea, era un boom-bap con un sample. De esa shit. Y no lo habían hecho con el reggae, ¿no? No, en el reggae siempre hacían beats de... Con el reggae. Y ahí, digo, pusieron ese strip. Y a mí lo que se me hace cabrón es que... O sea, Chuty lo fluyó normal. No mames, tampoco tan normal, ¿eh? No, viste tú. Lo hizo bien. Y de repente parodió al E3, pero nunca fluyó como el reggae como tal. O sea, nomás hizo lo de... O sea, cagando el palo, güey. Y si hacer eso cagando el palo te da el segundo mejor beat mode, pues... ¿Cómo se califique el beat mode? No, pero igual también creo que te estás ondeando de más. Sí. En el sentido de... O sea, yo supongo que te afecta tanto porque piensas que sí se avalora en Caribe y no creo, la neta. Ah, no, no, no. ¿Tú estás mamando, güey? O sea, es como... ¿Por qué existe, pues? Ah, bueno. Pero es que también una cosa es que exista y que sea una buena idea en sí. Y otra cosa es que no la sepan evaluar bien. Es una buena idea en sí. Sí, o sea, yo sí creo que lo están evaluando como si fuera cualquier otra ronda. Pero eso no quiere decir que esté mal. Y creo que son más los jueces que el formato en sí. Son más los jueces ellos. O sea, soben Bobby, piensas Noel y el clima no saben nada. Dijo son más, son más. Está bueno. Oh, ya ha empezado. Cambio los días. Oye, pues entonces ¿qué? ¿Vamos a pedir esa mamada o no? Sí. Pues sí, ¿no? Pues sí. Mira, la neta, yo no veo tan prendida de la gente en Chile. O sea, lo veo bien. Yo no creo que se vayan a poner así. Ah, y ese día estábamos por reaccionar a un playoff, güey. Pero era fin de semana, güey. ¿Y qué? Yo no creo que se pierdan tanto, la neta. Pero vamos a pedirlo y como al chino no creo que vayamos a tomar nada, pues nomás este... De adorno. Pues está ahí, por si acaso. No, pues ahí, ajá, exactamente. Ahí lo dejamos por si acaso. Entonces vamos a leer los superiores que tenemos acá pendientes. Muy bien, muy bien. Que son bastantes. Que son todos. Sí. Que son todos, ¿no? Sí, sí, sí. René Morales fue la primera denunción del día y ya tiene su respectivo lugar en el... Ahí está. En el muro del honor. Mira, por ahí, para arriba. No sé qué hay en rato porque duró un chingo, entonces... Andrés Estrada dice, aunque YouTube no avise siempre puntuales. Saludos, Pedro. Saludos a Andrés Estrada. Muchas gracias. Saludos a este hermano. Hay un abrazo. Saludos también a Federico Madriles que dice, buenas noches. Deseo que me saluden. Buenas noches, Federico. Buenas noches. Super chat, de hecho, güey. Fue su primer super chat. Saludos a Miguel Igareda. Miguel Igareda. Medina, regreso. Medina. Que tiene miembro nuevo, así que felicidades, hermano, por tu circunstancia. Hay un vato que se llama Miguel Igareda en el chat a huevos. No, no. Efectivamente, hermano. En efecto, hermano. Gracias a toda la gente que se está haciendo miembro. Recuerden que en miembros hay muchas cosas divertidas y sensacionales que los demás no pueden ver. Tavo dice, gracias por ponerme en la pantalla. Nunca me había sentido tan querido. Ja, ja, los TQM. Hermano, te queremos un chingo también. Eres el mejor. A todos los que se llaman Tavo. Y también saludos a Miguel Medina. Muchas gracias por su aporte que se pasó de lanza, de hecho. Saludos al Miguel. Oye, yo diría que anotas ese nombre, hermano, porque... ¿A Miguel Medina? Sí, güey. Sí, ya van dos. Ya van dos y creo que puso más, ¿eh? Y es su primer superchat y fue un gran primer superchat. Así que saludos a Miguel Medina. Muchísimas gracias por tu aporte, güey. Siento que acabas de cobrar, hermano, y tenía rato queriendo desquitarlo ahí. Así que muchas gracias por hacerlo, güey. Te quiero mucho. ¿Qué más? Ah, bueno, saludos a Daniel Jurado. ¿Qué dice? Ah, no. Oye, Daniel Jurado regaló 10 membresías, güey. ¡Oh! Cabrón, hermano. Muchas gracias, hermano. Te quiero mucho, güey. Gracias también a... Este, bueno, no sé. Es que como que no los deja poner nada cuando se lo regalan. Así que díganme si podemos hacer algo por ti, hermano. Y lo haremos. Saludos también a Jesús Burgos que dice... Casualmente esa silla girará y saldrá un tabasqueño. Eh, se lo esperaba. No sé cómo se lo esperaba. Se lo esperaba porque tiene contactos, ¿eh? Nadie lo sabía. Dice Enrique García. Chale, yo no quedé en la pantalla. Hermano, esta semana puede ser... ¡Actívate! Estas dos semanas. Vamos a cambiarlo cada 15 días. Motívate cada semana. No mames, cabrón. Para que la gente se motive. No, pero es un perro, güey. No, y también para darle espacio a los que estén en la pantalla. Sí, porque, por ejemplo, esta semana probablemente nada más hagamos un directo en la semana, güey. No me cuentes eso, no me voy a ser spoiler. A menos que ustedes se quieran poner las pilas el domingo, güey. El Caribe es el domingo, ¿no? Ajá. Sí, hermano. Vamos a chambear. ¿Es el sábado? Es el sábado. Ah, bueno, yo puedo transmitirla de México. Ah, cabrón. ¿Eh? Ah, chinga, no vas a estar aquí. Que diga, no vas a estar allá. Ah, la verga, pendejo. Pues sí, güey. Pues sí. Pues sí. Ni modo. Pero ustedes pueden transmitirla de México o la de Caribe, ¿no? La de Caribe. La de Caribe, seguro sí. Es que ellos se van a Torreón el sábado. No. No. Ahí vamos de nuevo. No te hagas esto, hermano. Saludos, entonces, a Enrique García. Muchas gracias, hermano. Te paso de lanza. Te pasaste de lanza. Muchas gracias. Qué grande. Ya sabes, hermano. Un poco más de insistencia y... Te amo. Jesús López Camilla dice, chale, yo quería luna. Ah, te creas, amiga, le das enojo. Saludate. Saludos también a Eduardo Hernández, que dice, it's back. Y luego dice, my zeta. Gonzo debería ser eterno. Lo puso en mayúsculas y donó bastante. Así que lo queremos mucho, muchas gracias, hermano. Un abrazo. Y Christian Parker fue el que nos llegó el termo, güey. Lo pensaron todo. Me encantaría decirles que somos así de... Es más, banda. Qué bueno. Decidimos qué hacer cuatro minutos antes de empezar el directo. Agus dice, te amo, Gonzo. El otro niño será. Yo también te amo, hermano. Vemos, vemos. Una cosa segura. Y es que te amo. Oye, pero entonces pide la mamá, ¿no? Ok. Alfredo García dice, a huevo, qué bueno que predomina el cariño y los brezos entre ustedes. Y no te desanimes, Gonziño. Aquí te apoyamos siempre. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo y mucho cariño para todos los que dan amor. Iván Díaz de ese dice, dono más, nomás porque volvió Gonzo. No. ¿Ves, hermano? Hermanote. Ah, cómo los quiero, güey. Son bien chidos, güey. Con su puta madre. Por fin puedo estar aquí para hablar del edit que hicieron de Monster Inc. Está bien, verga, ese edit, hermano. Fue el mejor. En el que el Damián es Buu y está brincando atrás. Y casualmente ven un peje lagarto como en Tabasco cualquiera, güey, ¿sabes? Un día cualquiera en el Tomás Garrido. Yo estaba compartiendo muchos memes. O sea, no de Tabasco, pero de Veracruz. Ajá. Pero podrían quedar con Tabasco sin pedos. Ah, yo te iba a comentar a uno que subiste. En Tabasco, pero era muy evidente. Y ya le iba a quitar la gracia. Efectivamente. O sea, tipo de, no sé, güey. Las palomitas, en lugar de traer palomitas. O sea, es una caja llena de sardinas y mamás, así, güey. Y no sé por qué me da mucha risa, hermano. Porque es verdad, hermano. Por privilegiado, hermano, por eso. ¿Cuántas botellas pido, Dud? Una, ¿no? Ah, una, no. La neta no creo que se dependa tanto, güey. Un poquillo de la otra. La neta no creo que se dependa tanto. Ah, ahí queda un poquillo de la otra, es cierto. Pero no pidas esa cosa que pidió el Francisco. No, está bien, verga. Esa es, güey. Eh, es la única que sabía más o menos, eh. Sí, es José Cuervo, está bien, hermano. Sí. Guau. Digo, jugo de manzana, hermano. Igual, después de dos ya no se sienten, todo bien. A ver, ¿estamos hablando de pitos? Oye, y pídeme un piquicito, ¿no, culo? Voy, voy, voy. Oye, ¿se comieron mis tacos de verdad, mierda? No, ahí están. Ah, verguísima. Pero están todos duros. Ahorita quise cantar unos y ya no servían. No, pues sí. Vale, verga. No. Tengo el estilo. Oye, Miguel Medina dice... Chale, ya había ganado una naranja y no puse nada en mi mensaje. Salúdenme a mí y a mi carnal, Hugo Medina. Somos bien pinches fans de ustedes, cracks. Saludos al señor Miguel Medina y a su carnal, el Hugo Medina. Muy cabrón. Saludos al Hugo Medina. Saludos, hermanos. Muchas gracias. Saludos al Hugo. Están a punto de salir en el muro, hermanos. Solo un poco más de insistencia. Sí, sí, sí. Por dos semanas seguidas y todo bien. Andrés Estrada dice... Se mamaron, nos asustaron a la verga. Qué bueno que volvió el mamonzo un free para celebrar. O que se ve más humilde después de la arrastrada que le dio la... Sabía que iba a ver de esto. ¿Viste nuestra reacción? No, no pude. No la vean. La neta, casi no le gritamos a ninguno de los dos. Estábamos muy tensos. Sí, estábamos muy tensos. ¿Hubo una que sí le gritamos a Dancer? Yo hubo un par, güey. ¿Cuál, la de...? La de... Cuando le preguntaste, ¿es una multisilábica? Yo se la quise gritar y no podía, güey. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no? Está en modo... Focus. Sí, sí, fue increíble. Fue increíble. Yo la viví en primera fila, hermano. Fue una grupie súper básica. Gracias, Andrés Estrada. Gracias también a Relfi Reflect que dice... Se vendrá un buen directo, hermanitos Caracoles. Estoy muy emocionado. Voy preparando mis sándwiches de mantequilla, de maní y mermelada. Va a estar muy chévere. A la verga, se mantó, güey, hermano. La perra leyenda, el señor Israel Firoflex. Muchas gracias, hermano. El de las perras es la leyenda. Qué cabrón, te queremos un chingo, pero... Ah, de mantequilla, de maní y mermelada, güey. Ay, cállate, güey. Cállate. Oye, güey. Oye, qué asco, la verdad. Se come los hot cakes con mayonesa ese, güey. A mucha honra. No, ni de pedo. Yo pongo el pecho por lo que hago, hermano, y... Y es un chingo de mayonesa, ¿eh? No mames. Sí, yo lo dije. Nah, estás mamando, güey. Sí, no, no mames. No estás mamando, ¿eh? Güey, ¿qué cabrón? Perdón. Me hubieras dicho esto antes de... ...de que meterte en este iran. No, perdón. Qué asco, güey. No te pases... Creo que es de mis mayores gustos culposos. Seguramente el mayor. No mames, Gonzalo. Pero te gusta o nomás lo haces? Me encanta, güey. Para mí el pedo más grande es cómo lo descubriste, güey. ¿Cómo descubriste que te gusta, pendejo? Es que tenía un papá con gustos raros, güey. Cuando estaba morro. No, entonces él me lo heredó. ¿Qué te hizo? No, mames. ¿Cómo llevó tu jefe a...? Sí, sí, claro, la neta, güey. Habría que preguntarle a él cómo lo descubrió. Bueno, qué asco, güey. Una vez comí hot cakes con él y agarré la mermelada y la puse y serví los hot cakes. Y era mayor. Y agarró mayonesa. Y dije... A ver, ¿cuál, a ver? Se equivocó este, güey. No agarró ni uno con mermelada. Todo se los chingó con mayonesa. Y dije, hermano, me hubieras dicho para poner algo aquí en medio. Ya no quiero saber nada, güey. Cállense el hocico, por favor. No me voy a despidando otra vez. Mira, Michael Candelero dice, chupi-streamo, culo. No, pues yo prefiero... Oye, el Michael Candelero también ha donado un vuelo, ¿no? Oh, el Michael Candelero... Ya está por aquí, ¿no? Lo pusiste, ¿no? Se le mandaste a Matías, baboso, ¿no? Sí. Ajá. No me acuerdo, ¿no? Espérate a que salga. Debe estar. Yo creo que sí. Si es buena persona, debe estar, hermano. Si no, es porque el diablo sabe. Ahí está. Pues sí, sí, sí. Ah, y ahí está el Lech, ¿eh? El que... El Lech 90. El que hizo todo el alboroto en ese... Sí, sí. Y que también está acá atrás en la pantalla, hermano. Pues la estoy señalando ahí. Es justo lo que dijo. Yo me chequeo en el chat, güey. Este, oigan. Entonces, así lo dejamos. Si quieren que uno de nosotros tome, con una rosilla. Y si quieren que todos tomemos, con una rogelia. ¿Les parece bien? Tan corto, ¿eh? Y ya, le damos. Así quedamos. Ustedes estaban bien vergueros de que sí, Simona la verga. Pues yo nomás ahí no sé. Ahí se los dejo. Pero todo bien. ¿Pero no lo vas a poner como en el otro? ¿Cuál? Ah, sí, ahorita lo pongo. De que una rosa... Eduardo Hernández justo pregunta. ¿Se viene un Chupi? Y luego Sayuwan dice... En el playoff, perdón, mi familia. Hoy ganó el Tetonzo. Tetonzo. Gracias, hermano. Un abrazote. Y un beso en la frente. Eduardo Hernández dice... ¿Chupi stream? ¿Sí o no? Sí, ya. Digamos que sí, mira. Ya vamos a hablar de las reglas de una vez. ¿Pediste esa cosa? ¿Pediste otras cosas? ¿Pediste el Invis? Sí, sí. In... ¿Velight? Agrega las... A ver, agrega. Oye, ¿y los mojitos? ¿Los pitos? No. No, es no. Los tontitos. A ver, a ver, a ver, a ver. No, vamos. Una rosa. ¿Pos qué trago siempre yo que...? ¿Pito, no? Los dos pitos. A ver, una rosa. Eliges quién toma. Los copitos, güey. ¿Quién quiere que le pide los litos? ¿Rosa? ¿Lostitos? ¿Lolitos? Una roja igual a... Tomamos un... Me pide unos a mí también. Oye, tengo más tranquilo lo normal, ¿eh? Calmaros. ¿Por qué? Como más... Está triste. Estoy triste, hermano, güey. ¿Por qué no estabas, güey? Eh, agrega menos BeLight, mejor. Ni un mensaje de Manuel, hijo de su pinche, madre, güey. Eh, güey, yo sé que no te gusta que te mande mensajes, ¿eh? Yo muriendo me revolcándome en propia mierda y Jonathan no apareció para mandarme un mensaje. Yo sé que... Ahí me di cuenta de qué tan cercanos somos, ¿sabes? De quiénes son los reales. Sí, porque el Damián dos mensajes me mandó. No le contesté ninguno. Exacto. No, me contestó uno. Yo le pregunté a Damián, ¿crees que sea buena idea mandar un mensaje al Gonzo? Sí. Y me dijo, pues no sé, yo le mandé uno y no me ha contestado. Y ahí pensé, chale, a lo mejor no quiere que le hablen ahorita. Pero es que la intención es lo que cuenta, hermano, saber que estuviste ahí. Exacto, la intención de saber, ¿sabes que no lo molesté, güey? Está bien, hermano. ¡Ah, chicos, a tu madre! Así lo hacemos, padre. Bueno. Bueno, ya tú. Saludos a Weird Beats. Bueno, entonces, Eduardo, ya tienes el Shopee Stream ahí disponible, hermano. ¿Qué vas a hacer al respecto? Weird Beats, dice... Weird Beats, man, dice... Hola, crack. ¿Cómo están, bebés? ¿Cómo están? Gracias también a LACJB, ¿se ya llevaron a jurar a Gonzo o qué? ¿A jurar? ¿A jurar? No, mamá, ¿no? ¿De qué hablas? ¿A la iglesia o qué? A ver, explícanos. O sea, que jures que ya no vas a comprometerte de esa manera. No, no, no. ¿Ah, como en el AA? Sí, sí, como en el AA, como en las iglesias de que las personas van ahí y jugaran ya no ser adictos a algo. Pues sí. Bueno, pues... Juan Rovalcaba dice... ¿Tarde te ve? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Ángel Olivar dice... Acabo de entrar al directo. Gonzo, no te corrió Tesla. Te amo, Gonzo. Eres el mejor. Un saludo. Y si se puede, Gonzo, hacer un freestyle con mi nombre. Un saludote. También te amo. Con tu nombre. No sé, ando retirado de esas cosas por ahorita. Solo denme un ratillo. Tengo una relación extraña con el freestyle. Tengan paciencia, hermano. Tengan paciencia, hermano. O sea, usualmente pasará. ¿Qué? Ese día pasó un fenómeno muy extraño. El Lancer, ¿no? Se me fue el aire en las primeras dos rondas, güey. Bueno, más allá de eso, o sea, creo que sí. Creo que sí. Pero lo que íbamos a decir... ¿Cuál crees, güey? Me está abocando. ¿Pero más chin? Mame, pero macizo, güey. Yo sí lo noté. Yo sí lo noté que estabas hablando, hija. ¿Sí? O sea, tengo que te he escuchado así de... Hola, verga. O sea, he intentado tomar agua en los entretiempos porque ya es que iba a pegar. Me he pegado el easy con el hard. Sí, y el agua tiene el oxígeno, güey. ¿Y luego? Te hojas. Y no me pasaba el agua, güey. No, mames. No, los que te tienen que pasar a los jurados. Pues por eso, güey. Es muy pedo, pendejo. Y no pasaba el agua, pues yo creo que por presión y por nervios, güey. Nada más que no me había pasado nunca compitiendo, pues. En estos añitos que llevo, no he experimentado eso. ¿Sí crees que es la vez que más te has puesto nervioso? ¿Qué? Sí, crees que es la vez que más te has puesto nervioso. Pero es que no estaba nervioso, güey. O sea, ¿cómo que empecé? Sí, güey, se te mató. O sea, fue súper extraño porque justo me agarró por sorpresa por eso, ¿sabes? Claro. Porque estaba por empezar y no es como cuando estás de que a la verga te la está al mil el corazón y estás de que ya, 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 suéltelo, suéltelo. Sino estaba como, ok, ya, huevo. Pasito, pasito. Línea, línea. Empiezo y se me va todo el aire, güey, el primer patrón. Y así estoy valiendo verga el izi y el hard. Sí, solo un poquito, ¿no? ¿Algunso o no? No, pero lo que nosotros dijimos es que, o sea, todos pensábamos que tú ibas a ser mejor en los estímulos y él mejor en los libres y creo que fue al revés. Sí, 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 sí. Me dijeron lo mismo. Pero ¿a qué le debes ese fenómeno? Tanto él como a ti. Ah, pues no sé. Olo, verde. Que a lo mejor. Olo, verde. No puede ser. No. Vamos a tomar, verdad. Roja paypalera, hermano, ¿eh? No. Y siempre damos uno de apertura. Nos debemos dos. Pero tiene que llegar, ¿no? Sí, pues sí. Ah, pues sí, güey. ¿Cómo vas a tomar a la distancia, güey? Vamos a aparecer al coldo ahorita, güey. Verga, güey. Ah, pero ¿qué dices? Yo creo que se debió a que es su modo de plantear. La batalla era pensando en eso. O sea, en que a lo mejor... Ah, pues los dos, ¿no? Si algo se me daba muy chido eran los estímulos. Claro. Entonces, debe haber ido pensando en... No. 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 Desde el primer minuto, o sea, con palabras voy a intentar hacer todo lo que pueda. Claro. Poxa, eso mismo. Sí, sí. Y yo creo que a lo mejor funcionó como... O sea, tanto de ti como él. Como de, ah, pues... Por si era él. Me imagino, ah, los libres ya los tengo dominados, güey. Y fue donde más flojió. Yo se lo dije. Y... ¿Y cómo se llama? Y al revés. Y al revés tuyo, o sea... Pues yo, por ejemplo, ya es que con ustedes entrené un chingo minuto de respuesta. Sí, mon. De que intentar contestar todas las que pudiera y así. Y eso no me desagradó. No sé, me dejó un sabor agridulce el tiro. Claro. O sea, porque siento que a nivel conceptual y cosas que dije, como que no estuve muy allá. Pero cosas como que valí verga en el easy y en el hard. O sea, que se me fue el aire súper cabrón y así. Como en otro momento habrían significado que ya me aventara así toda la batalla, ¿sabes? O sea, con tantas faltas de aire. Ay, chingado, sí, cierto, aquí teníamos. Oye, pero... Tira un paro y rellena mi término. Oye, pero ¿tú sí estás en este cuatro? Sí. ¿El título tienes en tu bolsa? Sí. Pero bueno. Pero uno está bastante más... Sí. Ya estás de llorón, ¿eh? Sigamos entonces. ¡Hola, verga, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ese hombre no tiene que hacer nada en las siguientes dos semanas, ¿eh? Eh, no es cualquier mamada, ¿eh? La neta, güey. Eh, Damián, apúntalo, ¿eh? Dice... Dice Netanel Carre, te tomen todos, pues. Saludos desde la mejor ciudad del mundo. Si vos Juárez, ¿cómo no? Eh, la puta leyenda, hermano. Desde allá, como chingados, ¿no? Dice John Friede pasada de Gonzo. Hermano, quiero pensar que tú eres de los cabrones que va a los eventos que organizo, güey. O que se organiza ya mínimo, güey. Espero que sí. Si no, me va a ser excepcional mucho. Pero... Ay, güey. Te debemos un shot. Vamos en orden porque todavía no tenemos el suficiente jugo de manzana. Tres en total. Para eso, ¿no? De agüita mágica. En lo que Damián sirve de algo. Reyes Damián dice... ¿Es real lo de que vendrás a Tijuana? Sí voy a ir a Tijuana. Voy a dar una plática, amigos. Gracias. Este es el tuyo. Yo no quiero ir. Yo quiero ir a usted. Es que si te mamaste, güey. No, es que te mamaste. Adelante. Pues todo tuyo. Aprovechalo. Adelante, pues, ¿no? Es más chiquito, ¿no? Sí, ¿no? Pues... Está chavalillo, ¿no? Espera, déjenme dar publicidad de sus jefas, güey. No. Es una mesa de diálogo en el multiforo ICBC de Tijuana. ICBC. ICBC PN. De Tijuana. Es entrada libre, así que, pues, cáiganle. Voy a estar ahí con Bertier, con Batsy, con Moa. Hablando de cómo hacer crecer un proyecto en el freestyle. No. Y ya, nomás, cáiganle a la gente de Tijuana, ahí vamos a andar. Y, pues, ya de ahí me voy al Caribe, ¿no? Oye, cabrón. Oye, cabrón. Me colié, ¿eh? Me colié. Vamos a seguir leyendo, pues, rápido, porque tenemos mucho que leer. Rengoku Kiyohuro dice, saludan a Ciudad Victoria de Tamaulipas. Saludos a... Saludos a Tamaulipas. Oye, nos fuiste Tamaulipas. Sí, güey. Estás todo tonto, ¿eh? Saludos, entonces, a la gente de Tamaulipas y al señor Rengoku. Y saludos también a Jesús Burgos que dice, empedé al mamián y no salí a la pantalla. Que tiene un puntote, ciertamente. Él se encargó cuando las vendimos en la palilla. Ah, sí, cierto, hermano. Una disculpa de antemano. No, y que me pasen el nombre también del otro, pero no dos mil bolas. El otro... Cállate, güey, no digas. Digo... Que aportó su alma. Natanael Carrete. No, el asier ahorita. Diez palasier. Diez palasier. ¿Y cómo se llamaba mi compañero que me empedó? Jesús Burgos, hermano. Ah, claro. ¿Es que Jesús Burgos no pusiste? Sí, te mamaste, ¿eh? No, si lo había puesto, no. Si lo había puesto, no. Güey, y ponte en el papel de Jesús Burgos, hermano. Estoy seguro que el vato estaba de que... Ah, ahí voy yo, ahí voy yo. No. No, sí. Ahí voy yo, ahí voy yo. No, pero esto es nomás para que veas cómo está la primera gente. La segunda generación siempre es la chida, hermano. Bueno, yo dije, Damián fue el que se encargó de poner los nombres en la lista. Matías se aventó ese videazo. Entonces, si se tienen que reclamar a alguien, es al señor Damián, ¿eh? Salud también a... Oigan, no pidan karaoke porque ya dijimos nosotros qué pedo, ¿eh, culeros? Sí, no hay ni... Lo primero que dijimos es que no podíamos gritar, güey. Entonces, de preferencia no pidan ni batallas, ni nada así. Pero les prometo que el siguiente ChupiStream lo vamos a hacer en fin de semana. Y ahí sí cantamos todas, ¿no? Saludos entonces a Esteban Palma, que dice... ¿Qué hago para que me desbloqueen del grupo? Ya aprendí. Pues, o sea, si ya aprendí es que hizo algo, güey. ¿Qué hiciste para que te bloquearan? Dinos qué hiciste y vemos. Hay que ver qué tan grave fue tu sanción. Gerardo Muñiz dice... No más porque es mi cumpleaños y... No más porque es mi cumpleaños hoy y... Me entretengo un chico con ustedes. Saludos desde un sonorense viviendo en una ciudad sobrevalorada. Guadalajara. ¿Cómo que sobrevalorada, pendejo? No es cierto. Muchas gracias, hermano. Feliz cumpleaños. Cuidado. Le hablas a mí, güey. Eh, Gerardo Muñiz, muchísimas gracias, hermano. Y feliz cumpleaños. Además, este va por ti, hermano. No, no. Espera. Ese es el principal. Ese es el principal. El primero. El primero. Déjame, vamos a terminar de hacer el suplicar si le damos al primero. Sí, sí, sí. Ok, ok. Gracias a Gerardo Muñiz, entonces. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños, carnal. Qué bueno que te entretenemos. Esperamos seguirlo haciendo el resto de nuestra existencia. Gracias también a Elían García que dice... El jueves es mi cumpleaños y lo voy a pasar haciendo proyectos finales. Solo quería agradecerles por tantas noches de hacer tarea escuchándolos, hermano. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Así como amamos que cuando nos dicen que estoy en el JAL y los estoy escuchando, también está bien verga que los podemos acompañar en sus estudios para tratar de que se distancien lo más posible de ser un youtuber, ¿no? Saludos a Ángel Olivares también que dice Hotcase con Radish. No, güey. Nunca lo he intentado. No, ya déjate. Pero no, mames, si le gusta con mayonesa le va a gustar. Pero si con mayonesa me agradan. Lo estaba haciendo a propósito, güey. Ya estuvo. Y, ey, ayúdanos con un éxito o qué. Somos casi 1.900 personas y al Chile qué pedo, güey. Qué pedo. ¿Qué es esto? Oye, también algo que estaba diciendo la gente es que, güey, le des una disculpa al Gonzo porque hemos tenido los mejores números de mi vida hace un buen rato. Mírame a los ojos y... Regresa y baja. Ya sé. El Gonzo, ah, sí funcionó. Un meteorito. No, no, no. Espera. Yo debo una disculpa. No me lo pedís. No. No, todavía. Pero me parece necesario. Fue irresponsable, impertinente. Que me dejaras tomar. Impredecible. Impotente. Idiota. No debía hacerlo, muchachos. Esta es una comunidad muy bonita. Es un gran canal que creció desde muchos años antes de que yo estuviera aquí. Entonces, yo no tengo ningún derecho de ponerlo en peligro. Esto no me lo pidió el señor Francisco. Pero se los debía. Les debía pedirles disculpas por haber puesto a peligrar algo que ustedes quieren tanto y que le da tanto a tantas personas. Entonces, de verdad, discúlpenme. Intentaré que no vuelva a ocurrir. Intentaré. Y ya. Y todo bien, hermano. Es eso. De verdad, una disculpa. Claro. Obviamente. Lo tenemos. Te quedaste tu peso encima, ¿verdad? Sí, encima hacía falta. Sí, sí, sí. Oh, qué cruda moral me dio el siguiente día. Sí, no, man. Sí, güey. No, no al siguiente día, a las horas, güey. Estuvo bien verga. Yo vi pedacito, güey. ¿Qué? ¿No vieron la reacción del Garza? Garza.d, discusión en formato FMS. No. ¿Tú sí la viste? No, no, no. Yo vi mi parte y estuvo cagado. Pero... O sea, es que después de que acabó, pues yo me quería ir, ¿no? Y al final no me dejaba. No la dejé irte, güey. No, mames. No sé si quieres que platicamos esto porque también estuvo muy cagado, güey. ¿Qué? No sé si quieres que platicamos esto porque también estuvo muy cagado, güey. No, no, adelante, adelante. Bueno, y yo no me dejaba. Yo era como que, hermano, déjame ir. Mañana lo gotorreamos, güey. Te lo juro, no hay pedo. No pasa nada, güey. Güey, me puse en esa puerta y fue. No, vato, no te vas a ir. Hasta que lo hablemos, güey. Y le dije, güey, tengo que sacar a Boris a mi arca, güey. Y el vato, te acompaño. Vamos, estamos bien pedos los dos todavía, güey. Te acompaño. Y luego todavía llegamos. Y pues como nos tratamos un chingo porque hicimos chupestino y sensible y nos saqué a Boris a tiempo, pues el vato se cagó en la casa, güey. Entonces llegué y como estaba bien pedo y no tengo buen olfato en general, le pregunté a nosotros, oye, ¿huele culero? Y el vato no va todo bien. Y ya como que pasó. Duró un rato, volteé para todos lados y se olvidó. No, sí huele bien culero, güey. Y ya nos fuimos a la verga, sacamos al Boris. No me acordaba que se había cagado en tu casa, ¿eh? Sí, güey. Ok. Y luego, pues ya salimos a sacar a Boris al parque y el vato todavía estaba de que vamos a ver el video aquí, güey. Es que yo creía que tenía la razón, güey. ¿Pero la razón de qué? De la discusión. ¿No viste la discusión? Es que vi que estaban peleando, pero no por qué estaban discutiendo exactamente. Y luego lo empezamos a ver. Y el gano dijo, mira, ahí va. Mira, mira, ahí va. Y yo, ajá, y luego qué, güey, ¿no? Y ya empezó a pasar el tiempo con la discusión y el vato, ahí va, mira. Ahí va, mira, cuando tengo razón. Y mientras iba pasando, se acabó ahí. Más de un día, güey. Ya, le dio una disculpa. Bueno, ¿tú sí viste la discusión o tampoco te enteraste? O sea, yo vi pedacitos, no lo he visto. O sea, yo vi cuando estabas diciendo palabras raras, güey. Sí, no, ahí ya estábamos entrados. Ok. En lo que ocurrió. No, entonces la discusión yo no la vi, güey. Yo vi que una parte de Tesla silenció el directo, ¿no? Ah, sí. Ahí en esa parte. ¿Qué me dijiste? Lo mismo. No, no hicimos nada, no. Ya, ya. Es que no me acuerdo. Y ya, ¿todo bien? Es que en mi trip... Estando muy alcoholizado, güey. Según yo, lo que había pasado es que le había dicho por error una palabra que no debía decir, güey. ¿Él? No, yo se la había dicho a él. Pero eso no había sido a propósito, se me había salido esa palabra. Ok. Y según yo, justo después de esa palabra, el Tesla me había pegado, güey. O sea, me había puesto de que un malazo en el lomo le había dicho de que, no la digas. Y ahí fue cuando yo me desconecté. Porque según yo, nada más por una palabra que se me había salido, el Tesla acá me había pegado. Y le empecé a decir de que, eh, güey. Pero pues tampoco intentes imponer autoridad así, porque pues esas cosas no me laten, ¿sabes? No. Eso había pasado según tú. Sí, o sea, eso es lo que yo recuerdo en mi trip de alcohólico, güey. Y ya, fue cuando empiezo yo de cagapalos a decir todas las demás palabras. Y luego empezamos a hablar sobre el por qué no debía haber hecho eso. Y ya, en general, esa fue la discusión. Y cuando vi el video a un lado de Tesla, me di cuenta de que se me salió esa palabra. El Tesla me dijo, oye, güey, sin tocarme ni nada, no digas eso. Y yo le digo, ¿qué? ¿Que no diga qué cosa? Y repito la palabra, güey. ¡Jajaja! ¡Órale! Así tienes un pedo, ¿eh? Totalmente culpa mía, güey. Estaba discutiendo sin tener que discutir, pero pues bueno. Fue un gran día, hermanos. Hay que repetirlo. Quedaron cosas. ¡A la verga! Eso es una rosa... Estuvo cerca, hermano. No, no es una rosa. Mexicana sí, ¿no? No. Está cerca, definitivamente. Ah, no, ya vi. Pero ahora con el cambio de dólar, al menos. Es que el Tesla no tiene un aumento. Güey, está en la verga eso, ¿eh? Sí. O sea, el ser como hecho de depósitos y yo, ¡ah, cabrón! Pues no habíamos quedado en... Y luego la cuenta y ya... Sí, güey. ¿En cuánto está ahorita? Está como en 17, güey. ¡Holo, güey! O sea, creo que cuando hicimos esos tratos de la feria que... Sí, era considerado. Estaba en 20, güey. Sí, muy. No. Somos de la poca parte privilegiada. Ciertamente. Que son afectados... Problemas de blancos. Para mal. Por el dólar. Por el dólar. Pues sí. Saludos, entonces, a Ralf y Rofleque. Dice, Gonzo, prueba las papas con chorizo, con rancho... Con ranch y catsup. Cuando era miserable y por diosero me gustaba de niño. Creo que en Tabasco es algo similar, ñaña. A la verga, pero las papas con carne. Y papas con chorizo, con ranch y catsup. No se me hace tan raro, honesto. O sea, a mí lo del catsup... Me da asco, pero no me hace tan raro. Yo he visto a Jonny hacer esa clase de combinaciones. No, pero a Jon le pongo ketchup para las cosas normalmente. ¿Pero por qué no te gusta? No, o sea, le pongo ketchup cuando es solo papas y ya, cuando no hay otra opción. O sea, para mí el ketchup es como un reemplazo de la salsa, pero la salsa es el santo grial, pues. Tienes un pedo, ¿eh? ¿Por qué? Güey, la catsup tiene un sabor muy chido. Sí, yo sé. Por eso es mi segunda. No, bueno, que lo chido. Sí, pues no suena tan mal, Israel. A lo mejor, uno de estos días. South Carl dice, las lágrimas de Jonny cuando dieron el resultado del play-off fue lo más tierno que he visto en mi vida. Ah, yo lloré, ¿eh? O sea, no por ti, pues. O sea, sí por ti, pero no por ti. Sí. No íbamos a darnos una madre de estas cosas. Espera. Está una cuadra... Yo digo que deberías de bajar porque tienes mucho que no bajas. Yo creo que es hora de que veamos cómo hemos mejorado nuestras habilidades en el perro, vos lo dijéramos. ¿A las dos de tres o la primera? A las dos de tres, hermanito. Bien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué intenso! Me emocioné. Yo jugado, yo jugado. Más emocionante que el play-off. Ah, te digo que... No, yo lo dije públicamente. O sea, siempre se me hizo incómodo el hecho que tuve de batallar con Lancer, güey. Sí. O sea, porque siento que cualquiera que se fuera a mí iba a doler un chingo. O sea, es que no doler. Me sentía mal, güey. O sea, en ese momento. Y me sentí como si estuviera viendo una película. ¡Eh! Ahora que... Quítate. Ahora que volviste, los invito a ver Guardianes, hermanos. Ustedes que no lo han visto. ¡No! ¡Eh! Ese puto no quiere ir a ver Rápidos y Furiosos, güey. ¿Qué? Pues yo no he visto ninguna. ¡Sale Aquaman, güey! No mames, ¿Aquaman como tal? Sí, pendejo. Contra el toleto. Pero no es Aquaman, güey. Es el actor de Aquaman. Sí, es Aquaman. No es Aquaman, güey. Sí, pendejo. Por algo te estamos diciendo. No quiere verla. No se ha enterado, güey. O sea, yo vi como... O sea, yo vi la normal... Vi como cuatro. He visto como cuatro de Rápidos y Furiosos. Hay que hacer maratón de Rápidos y Furiosos, güey. Sí, güey. De Happy Potter, hermano. No, mames. Güey, el Damián me enseñó una mamá que me gustó un chingo, güey. Claro. Se llamaba Robots, Herds and Humans. Robots, Dead. Love, Dead and Robots. Hace cuenta que es como... ¿Como Black Mirror? Pero chiquito. O sea... No, igual es muy diferente también el concepto. No, pero va... O sea... Va por la misma línea. De que son cortos individuales. O sea, sí. O sea, son cortos individuales. ¿Pero de qué? ¿Igual de futuros distópicos? Sí, a veces. Y son animados. O sea, tiene esto que son varios artistas que dibujan bien verga. Ah, creo que ya sé cuál. O sea, hay uno en el que van a un lugar donde hay un vergo de nieve, ¿no? No me acuerdo. Es que hay un vergo de futuros distópicos. Sí, hay un vergo de futuros distópicos. Sí, güey, me tomamos. O sea, vimos como cinco. Vimos como cinco. Sí, pero no duran tanto. Y creo que te he visto que hay como diez, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ponernos al corriente. Oye, pero ¿quién va a bajar entonces? No, yo perdí, yo perdí. Yo bajó. No, pero antes de que... Oye, pero entonces no dijiste por qué yo era esta edad. Por perra, nomás. Sí, fue por Gonzo, güey. Es que... No pasa nada. No, no, no. Está bien, eh. Ya no digas nada. Yo no he podido llorar todavía, güey. Estoy esperando a que llegue ese momento en el que... Sáquen el cartel de Lancet, güey. En el que me da riendo su boca. No, hermano, no lo busques. O sea, porque en el momento sentía un chico de frustración y así. Claro. Y como... Ay, perdón. Eso no se desacostó en bravo. ¿Y luego? ¿Cómo te decía? Pero, pues, estaba como todo el mundo acercándose y dándome... Claro. ...palmaditas en la espalda y de que no, pues, a huevo. Mandándote mensajes, incomodándote. De modo, y así. Y como que ahí no me sentía tan cómodo como para darme riendo suelta a sentir lo que quería sentir. Voy a llorar, hermano. Y luego fue... Y ya luego a solas, fue de puta madre, ahora sí quiero. Pero ya no sale. Claro. Y me puse a ver cosas tristes y acá de que a intentar ponerme en mood y no... No ha salido. Entonces estoy esperando ese momento. Pero para que no te sientas mal por haber llorado en directo. No, todo bien. Las emociones son correctas, Jonathan. Todo bien, todo bien. Va. Eh, güey, ya llegó esa madre. Israel Fierreflex dice... Ay, ya sé. ...por ponerme en la pantalla, tripiante. Gracias a ti, Israel, por estar aquí apoyando a este canal siempre. Te amamos mucho. Tú eres tripiante, hermano. Y gracias a Adolfo Alvarado, perdón, que dice... Reaccionarán un día a Aptos vs. Zipo. Salúdame a Shani. Es que está en el canal de Speed MX, que según yo tiene copyright. Exactamente. No podemos ver nada de Speed. Creo que los únicos que nos han permitido ver, o sea, de batallas escritas, es Bazooka y Limia, ¿no? Debe haber alguien más, no me acuerdo quién. Bueno, pues Coliseum está listo para todo. ¿Por qué no te llevas una...? Ok. Te vas a ver, ¿eh? Si tú sabes. Sí, siempre traen bolsa, pero... Sí, siempre traen bolsa. A mí me tocó una vez que no, hermano. Una sola. Ojo, mira lo valiente. Bueno, tampoco fueron tantas cosas. Ya pasamos al señor Nathaniel Carrete, que es una verga y que le demos un show todavía. Ahorita que acabamos de leer los superchats, empezamos con eso, que ya vamos tarde, pero sí. Le damos dos. A Marco Acosta, que dice... Debemos tres superchats. Digo, cabrón, tres shots. Tres shots. Sí, ¿no? Marco Acosta dice... Hola, es mi primera vez donando. Los veo desde hace mucho tiempo. Un gusto saludarlos. Sí, mi queridísimo Marco Acosta. Se pasó de lanza con su primera donación, ¿eh? Sí. No es cualquier mamada. Bien representado. Efectivamente, güey. Gracias. También a Johnny BP dice... Escribo por dos motivos. Uno, animan a Algonzo. Vendrán mejores momentos. Y se fue, güey, no te escuchó. Dice dos. Decirles que en serio me llamo Johnny B. Johnny Buendía. Eso es gracioso para mí. Johnny Buendía. Johnny Buendía. Buen día, Johnny. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hermano. Qué padre tu nombre, güey. ¿No? Tamayo Flow. Tamayo Flow dice... Hagan otro ChupiStream con Roberto Martínez. Saludos. Yo, mi mamá, me dio la vida, pero ustedes me dan ganas de vivirla. No. Espérate que nos invita otra vez a su programa y yo le digo... ¿Qué culo? Y él me va a decir... ¿De qué culo? Yo le voy a decir... ChupiStream, extensible o qué culo. No. Ya agarras con el Wons. No. Verguísima, ¿no? Y ya... Eh... Pero sí, por nosotros, por supuesto que sí. Disturb 182 dice... Jajamián, ¿puedes hacerte un free? Saludando a Fanny y para que termine su proyecto universitario. Venga, mi Damian. Sí. Sí. Uno Chío, uno Chío. Pa, pa, pa. Ladies and gentlemen, it was a cold-blooded premeditated... Hago freestyle diario y este saludo es necesario. Fanny, si quieres salir del barrio, tienes que cumplir lo universitario, que era un proyecto. Tienes que sacar 10 y hacerlo perfecto. Tienes que merecerte en la uni un puesto. Y lo digo yo, que anteriormente fui un maestro. Hey, yo, motherfucker. Master of Ceremony. Master of Ceremony. Oye, ¿no tiene código esa mamá? No, ¿por qué? ¿Te habló? No, no. Francisco Galdámez... Ah, bueno. Sí, eso. Francisco Galdámez dice... Díganle a Leslie que sea mi novia. Leslie, debería ser novia de Francisco. Te voy a explicar por qué. A pesar de ser un hombre muy puñetas, es una gran persona. Esta perra, ¿cómo ves? Oye, a ver. Leslie, ahí te va cómo está el pedo. Te voy a explicar por qué debería ser novia, perdón, de Francisco Galdámez. O Galdámez. O Gáldámez. O Gárgamel. O Gárgamel. Toda la gente que nos sigue tiene cierta virtud. O sea, en cuanto le das al botón de suscribir, digamos que hay cierta parte de tu cuerpo que crece. No. Y crece bastante. Se duplica. El corazón. Por ejemplo, a mí que me suscribí, aún siendo mi canal, de repente, pum, cuatro centímetros. No. En verguiza. De dilatación, nada. Entonces, pilas ahí. Te lo estás pidiendo tú, ¿eh? Igual como quiera, no esperes una vida próspera, ¿ok? Tú vos vas a tener que mantener. Le gusta el freestyle. Porque con eso de dos dólares, no, la neta no. Pero te quiero dar saludos a los dos. Y gracias a Carlos. Saludos también a Carlos Chávez, que dice, no lo sé, Rick, parece falsa esa disculpa. Un frío del Gonzo y lo perdonamos. Mira, yo creo que después de todos los que pidieron, puedes aventarte uno general. Si quieres. Dale. Dice Jesús Burgos. Este, ah, y si digo, denle un abacho al Gonzo, pues con eso no se puede, compadre. Estás usando tus privilegios, ¿sabes? O sea, la neta ya noto tu nombre. Dame chance. José GLN dice, solo que Gonzo no se aleje en chup y chup en PS. No entendí, güey. No, solo que Gonzo no se aleje y chupen, pues. ¿No? No. No creo, güey, ¿no? Sí, ¿no? O sea, al alcohol se refiere. Ah, ok. Sobres. Gracias, mi querido José. José, te falta para elegir quién debería tomar, pero todo bien. Pero estuviste cerca. Estuviste cerca. Felipe Martínez dice, ¿cuánto por un beso en la mejilla de Gonzo a Tess? Hola, verga, güey. Sí, güey. No, hermano, eso no. Amigo. No creo, te estás pasando de lanza, hermano. Pero hay quien... Todos los amigos, pero... O sea, hay quien creen que se incomodaría más. Ah, Gonzo, estoy seguro. A mí me vale verga. Ah, no sé. Tu región no puede que te vale verga, ¿no? Sí, güey. A ver, pues. Nada, no. Pero pues es que esto es... Nah. Esto es una... Ah, pinche J. Ey. Perdón, es que sí quedaba con chiste, güey. Saludos también a Pato La Laguna, que dice, hola, vengo de una retroverguiza de básquet. Saludos. Oh, hermano. Amigo. Vas a tener nuestra misma historia del día de mañana con estos güeyes a la verga. Pues me va a dar un barrio. Ese morro. Israel Fierrofleck dice, oh, Gonzo, disculpándose, eso diría, si no fuera homofóbico. Nah, no es cierto. Irán, los días se enojaron. Eh, despídete bien. Ey, no corran, ven para acá. Eh, todo bien. Gracias a Israel Fierrofleck, merecidísimo ese lugar en el Muro del Honor. También saludo a Jesús Cruz 23, que dice, me comí el clickbait, Damián. ¿Cuál anunció triste? Oye, ¿cuál, güey? Arre. Ah, volvió Gonzo. Gantz. No te has agotado. Gantz pone un sticker de él cagándose de risa, güey. Qué padre. Y Ángel dice, acabo de llegar. ¿Qué pasó aquí? O sea, un stream que grabaron hace tres meses. Sí, hermano, efectivamente. Sí, hermano. En efecto. ¿Cómo lo supiste? De verdad, dale like, yo creo. Así como dice la pantalla. ¿Y qué pedo? Ya nos damos eso, ¿no? Pues sí, pues vamos adelantando cosas, güey. Bueno, la siguiente semana. Adelantando que una... Pues vamos a darnos esa mamada, ¿no? A ver, güey. Tú a mí y... ¿Por qué le hiciste a Johnny? Bueno. ¿Piensas que no podemos nosotros o qué? ¿Sientes que no somos capaces? Oye, espérate. Pásame mi mamá roja, güey. Porque tengo que quitarme el mal sabor de... Ah, es verdad. Oye, y no pedimos para nosotros, ¿verdad? Ojalá. El otro es de él también. ¿Y no quieres convidarnos? Convidarnos. Nada más por eso, no. Pero espera, déjame a cabo mi agua. ¿No tienes nada ya como para... Convidarnos. Pues no, pues acabo de llegar, güey. Dígale a Santa Claus. Te están rifando el cuerpo. Dígale a Santa Claus. ¿Tú crees que estás sano, güey? No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando jodes el hígado... A ver. El hígado, güey. Y si te da cirrosis, necesitas un trasplante de hígado para salvar tu vida, hermano. ¿Y sabes lo difícil que es conseguir un trasplante de hígado? ¿Qué tan difícil, hermano? Muy difícil, güey. Entras en una lista de donantes y hay un chingo de gente esperando también hígado, güey. Pero el alcohol va a entrar sí o sí, güey. Sí. Solo es un aliciente, sí. O sea, solo es... Una pequeña ayuda para nuestra... Tráeme el cargador de mi... Ya le toca al dami. Pásame el hip hip, ¿no? No lo alcanzo, hermano. Pásamelo, te la meto, güey. Se fue la oportunidad. Dice Ángel... Ah, no. Ángel Olivares, sí, también. Te la dijo la J-Word y Gonzo no le pegó. Pero yo no la dije completa, güey. Yo dije... O sea, que está caliente. Oye, estaba viendo una entrevista del... Bueno, un clip que me salió del Aguanta Show, el Santa Flow. Ah, el Aguanta Show. Y el vato dice como... O sea, como que le dice la palabra con M. Marc. Alguien. Y luego le dice un vato. Oye, ¿no crees que...? Oye, creo que... ¿Qué? Están muy chiquitos tus doritos, hermano. Ahorita te pido otro más grande. Muchas gracias. ¡No! Espérate, espérate. Antes de que nos vayamos... ¿Que nos vayamos a dónde, güey? Que nos vayamos. Que nos vayamos. Comenzario. ¿Qué va a pasar antes de que nos vayamos? Antes de que nos juguemos... Que algo esto se da, ¿verdad? ¿Qué, güey? El vato dice... Como que... Oye, tú le dijiste una vez la palabra con M a alguien. ¿No crees que eso es homofóbico? Y el vato dice... ¿Por qué? Dice... Pues si ellos se dicen esa palabra entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a decirles como ellos se dicen. Y me recordó un poco el... El... Este trip de... ¿Al Gigas? Sí, güey. Sí, claro. Es como, güey, nomás ve a Estados Unidos y dile así como ellos se dicen. Y te van a dar la vergüice de tu vida, güey. Sí, güey. Pero si... ¿Vos que Santa Flo es ese tipo de bandera, güey? Es que ya está don, ¿no? Es que... Sí, ya está don. Es justo eso, güey. El otro día estaba hablando con... No, creo con quien estaba hablando que me decía justo eso de... O sea, de todos modos es un progreso que nosotros podamos ver en la generación pasada ya como ese tipo de cosas. Como... Por decir yo, lo he dicho muchas veces que... O sea, que vemos de repente a nuestros jefes adentrarse comentarios así... Funables, güey. Pero como si nada, pues. Claro. Y es como de... Ah, bueno, el hecho de que yo ya pueda detectar que está... Claro, pues ya es un avance. Últimamente he visto a la familia Pelucha. Y hay capítulos donde dice cosas que dice... ¡Solo verga! O sea, esto me parecía gracioso hace unos años, hermano. Y ahora sí. Hace unos dos. Hace un año y medio, ¿no? Sí, pero sí dice cosas que dice... ¡Solo verga, hermano! Ese güey lo hubieran cancelado más. ¿Sabes quién es Invejece... O sea, qué serie es Invejece Bien Verga en ese sentido? Malcom. Malcom. Sí. Oh, qué gran serie. Güey, el otro día estaba viendo el corto también. Bueno, el clip que subieron de Zack y Cody. Los gemelos en acción. ¿Sí lo has visto? ¿De cuál? ¿Tú no lo has visto? No, nunca he visto Zack y Cody. ¿Pero viste el clip? No. Bueno, no sé. O sea, ¿tú viste el clip? En el que está en un noticiero, ¿no? Sí, güey. Ahora está en un noticiero. Ah, con una morra, ¿no? Sí, güey. ¿Tú lo has visto también? No. Y hace cuenta que el vato, o sea, el Zack y Cody, dice como de... Oye, ponte la vida a los hombres que nos ven, le gusta eso, ¿eh? Y la morra se queda así como bien sacada de pedo. Y luego, por decirle, el vato ya entra en vivo. El vato se presenta. Y luego la morra... Y el vato empieza a dar las noticias. Y la morra, eh, también soy yo. Y el vato, de... Ah, ya tuvo... Ya tuvo atención la bebecita. Y así por los comentarios, así, güey. Y en un punto la morra empieza a dar noticias serias, güey. No lo ve. Y en un punto la morra empieza a dar noticias serias. Y dice, no, dice, tengo una triste noticia. Los hombres ganan el 30% más que las mujeres. Y luego dice el vato, vamos por el 40%. Así es, muchachos. Y es comedia que ni de pedo se puede pasar ahorita, creo. Sí, no, depende del enfoque que le des. Sí se puede, pero no en ese programa, por ejemplo. Él está ridiculizando esa postura al extremo, pues. Claro. Sí, pero... Y en el capítulo, pues, lo están haciendo ver como un patán, güey. Sí. Igual también, no sé, hay muchas cosas así en general. No sé si tú lo llegaste a ver, pero cuando yo consumía mucho rap español, de repente me salió un güey que era un vato parodiando raperos españoles. Bueno, raperos, ¿no? El Gonzalo. Que se llamaba Tito, el que te foca, ¿no? Una mamá así. ¿Nunca lo llegaron a ver? No. Por eso Trono le dice al Tito en la Internacional del 2019, que algo así como, tú eres el Tito, pero yo soy el que te foca una mamá así. Y el vato se pintaba con marcador toda la piel, güey. No. Eso ahorita se cae que no, hombre, hermano. Bien verga. Y ya, ¿no? No sé. He tripeado. O sea, pero por decir ahorita que pienso... ¿Por qué no nos hemos tomado este? Porque te estamos esperando que dejes de hablar, mamá. Vamos a tomarlo, vamos a tomarlo. Ahorita sigo hablando, mamá. Oye, ¿no pediste Pepsi, güey? Ahorita la pido. Es que ya no tengo pila. Ve y trae mi cargador también, por favor. ¿Dónde se arman? Este es mi cuarto, güey. Ah, la verdad. Para que se ve el cargador. Sí, güey. Ponte los audífonos, cabrón, para que oigas cómo te escuchas. Pero no dejes salir al tronco, por favor, güey. Y... ¿Y por qué no nos... Ahora porque se fue este pendejo. El mamián. Oye, ¿a ti te gusta que esté muy frío en el cuarto? ¿A ti no? Sí, sí, pero creo que... A Damien no. No sé si no le gusta. Pero de repente he visto que no está tan frío, digo... Y no sé si... Sí, Damien es el que le sube. Sí, sí. Dos a uno. No, no, no. Democresía. Algo te iba... ¿Cuántos debemos? ¿Cuántos van acumulados? Como siete, ¿no? No, mami. Son tres. Y luego... ¿Tres para todos? Tres para todos. Y luego... Este de acá... No dijo nada, güey. No dijo a quién. Mira, yo me lo tomo. Arre. Y luego el otro es para Gonzo. Oye, pero... ¿Qué? Ah, no. Tiene que ser forzosamente roja, ¿no? Para que sea para todos. No, o no. ¿Por qué? ¿Que no cuando era una rosa equivalente a una roja tomábamos todo? Acuérdate que estamos comitiéndolo a pesos, hermano. Ah, ya, es cierto, es verdad. Me encantaría. Y lo lamento, hermano. Pero sería justo para los... Intenté abogar por ustedes. Es que sería justo para los que hicieron a un enrojo, ¿sabes? Dice Francisco Peck. Me sale más barato invitarle un trago a una cariñosa que uno de ustedes. Pues sí, hermano. Pero una cariñosa, ¿qué te va a dar, hermano? Placer gratuito. Ah, cabrón, ¿no? Placer este... ¿Cómo decirlo? Efímero. Falso. Asqueroso. Falso. Nosotros te damos un placer de verdad, ¿sabes? La gratificación instantánea. Y esto es para siempre, hermano. Efectivamente, güey. Tú sabes cómo está el pedo. Bueno. Vamos a leer... Digo, vamos a tomar nuestra mamá ya, ¿no? Esta es la apertura. Ya, a ver. Esta es la apertura. ¿Todos listos? Así que, caballeros, con esto vamos por iniciado oficialmente el ChupiStream. Esto es en tres, dos, uno. Tranqui. Normal. Y luego, ¿qué? Vamos a... Voy a poner otra vez el... Sí, por el otro, güey. Cuando estaba con Gonzo, puse... Una mamada, güey. Creo que fue un vero lo que tomé. Puse diez minutos de... Ajá, de esa mamada, güey. No, pero era mucho justo porque se estaban acumulando demasiado, ¿no? Cállate. No, Simón. Pues ya hacemos nosotros, pues si quieren. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya empezó. ¿Estás bien, güey? Sí. Es que me acordé que saliste, güey. Saludos a Anakin Hernández. Hola, verga. Saludos, family. Se pueden echar un 4x4 cada uno con temática de Tamaulipas. Y un saludo a Johnny. Les dijimos, cabrones, que freestyle no vamos a hacer. Sí les dijimos al principio, culeros, eh. Sí estaban avisados. Sí les dijimos. Pero bueno, recuérdanos después que te lo debemos. Ya, valió verga, güey. Olvídenlo. Bueno, buenas noches. A ver, también. ¿Puedes conectar esto sin que me mate? Amigos, les dijimos que no podemos hacer freestyle porque justamente no queríamos hacer choppy stream el día de hoy. Puta madre, eso me está subiendo. Qué estúpida. Porque es martes donde no podemos hacer tanto ruido, ¿no? Aquí en este edificio, pues. Entonces, tiranos paro. No pidan freestyle, no pidan nada que nos hagan gritar, que nos hagan gritar. Ahora sí estamos abusando de la confianza de nuestro vecino. ¿Así se puede tirar freestyle? Martes. Déjate de mamadas, pendejo. El Gonzo. Y ya se me jode. Dice Waldo, ¿cuánto para que sigo con el Algonzo? No te creas bebé. Roberto Carlos dice, el diseño de las letras en la pantalla se pierden con el fondo en algunas partes. Ah, tenemos un diseñador por aquí, ¿eh? No quieres tú trabajo. No quieres tú trabajar, gracias por nosotros. Y luego el Solmex se pasó adelante justamente para decir algo que está bien verga. Y tiene que ver con el Johnny. ¿Qué hermano? Dice, ¿para que se mamen becerros? No encontré el Paypal, pero imagino que vale por roja mexicana. ¿Cómo le decís? Imagina, tú imagina. Ah, pero es el que dije que me iba a dar yo, ¿no? Ajá, ese lo va a dar Johnny. Y el Paypal está en la descripción, digo. Espera, ¿qué más pido? ¿Qué más pido le pido? Otro pido. Suspiro. Y unos más grandes, ¿no? Si quieres te los pago. Ajás. Ajás. Antes de que se me acaban mis reservas. Bueno, y luego dice... Dice entonces, hey, le prometí un frío a mi esposa, de parte de Sanyo y Beltrán, y que le mande una bendición porque en tres semanas competirá en su primera competición de físico-culturismo. ¡Qué grande, güey! ¡Qué grande, güey! El Faros Fit. ¿A quién? ¿Su novia o su novia? Su esposa. No, ¿y esa mamada? No estuvo mal. Oye, estuvo curioso. Y es que ya no se ríen porque me tienen odio, hermano. Pónme el beat, ¿no? No, güey. Bueno, desde ahora serás el beat. ¿Ves? Por darle vuelo, pendejo. Eres todo mejor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No dijo. Ella. No dice, no dice. ¿Y él? No, dice el Solmex, nomás. ¿Se llama el Sol? Su psicoculturista. Todo lo que tenemos para ti, Garnal. Competición. Ey, ey, ey. Yo, yo. Las voy clavando, pero de una en una. Si él es el sol, para él ella es la luna. Yo sé que la ama, es físico, culturista. Le da demasiado bien, como Johnny Lapisa. Cada que se mete, tiene ingresos. Porque anda levantando pesa y pesos. Levanta pesos. Sé que los músculos los tienen exceso. Va a ir a un concurso y todos se la van a pelar. Por todos los músculos que ella ha puesto que va a mostrar. Si va a esa competencia, apuesto la va a ganar. Y esa shit se dan como... Increíble, hermano. Increíble, hermano. Lo recortas. Ponme otro beat, ponme otro beat y me echo un ocho. Ponme otro beat y me echo un ocho. Ponme otro beat y me echo un ocho. Subió muy rápido el alcohol, eh. Se llama Dulce, se llama Dulce. ¿Se llama Dulce? ¿Ya lo puso? Lo acabo de poner. Es que sin el nombre no puedo ordenar. Claro que sí, pero vamos a ver qué haces ahora, campeón. Dos, uno, cuatro. Quiero las manos arriba. Se llama Dulce porque te endulzó la vida. Quiero las manos arriba. Ojalá que su amor nunca se despida. Juntos para siempre que unan esas mentes. Que sean como sus brazos. Fuerte, fuerte. Sé que te va a cargar hasta el día de tu muerte. Ella está bien mamada, cabrón. Eso me lo dijo ese cabrón. Simón. Cuando se queda dormido el cabrón. Ella la lleva cargando desde el sillón. Oh, sí, eso sí pasa. Ya ven lo que pasa, les estamos diciendo. Pa' que ponen fisicoculturismo, nos emocionamos. Fisicoculturismo, yo soy un... Barras con barra nos entendemos. Efectivamente, güey. Hoy no debíamos un barco más, ¿no? ¿Eh? Debíamos como tres nada más juntos, ¿no? Son dos, ¿otras dos más? ¿Otras dos más? Yo ni idea, uno individual y yo uno individual. Se van a poner hasta la verga. Ahora están los que se van a pelear. No creo, hermano. Ah, y de tomar, ¿qué quieres? Tú sabes. Sorpréndeme. Que pide una pizza grande y la repartimos, ¿no? En vasos. Ándale. Ahí está, hermano. Bienvenidos a la... Red and Blue Carpet de A.O. TV. Carlos Chávez dice, vamos a ver escritas, pues. O que al cabo esas nomás se celebran haciendo... Ándale, no seas así, güey. Un roundcillo del Farus. Por favor, te lo estoy pidiendo ya bien. Pero es que casi no podemos ver... O sea, por ejemplo, si quieres ver una batalla del Farus, creo que nada más podemos ver su batalla con Forastero, güey. ¿Cuál más quieres? Entonces, la neta, pues no se arma, güey. No se puede ahorita. Y aparte nos vamos a poner pedos. Sí. Tú no quieres eso, hermano. Para tu vida. Nos gustan mucho las asesritas, la neta, pero pues... A ellas no les gustan a nosotros. Entonces no nos dan permiso. No, eso es triste, ¿sabes? Ey, 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 ey. Yo estoy en el cantón fumando... Es el mío, ¿eh? Mira, yo voy a pagar uno que debo. De una vez sirve el mío. De una vez sirve el mío. De una vez sirve el mío. Se prende bien maci. Se le calienta el hocico bien maci. Valeo verga, hombre. ¿Ya viste? Sí. No, 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 le digo al... Al de este. ¿Tú lo viste? Sí. Sí. Uff. A ver, el de este. El mío cada vez está más alto, ¿eh? Hermano, vas creciendo. Ándale, ándale, ándale. Oh, pues sí, qué diferencia. Bien competiado, ¿sí o no? Alguien muy acertadamente dice, donen por PayPal mejor. Sí, por favor. O sea, igual aquí lo aceptamos, lo recibimos, lo queremos, lo amamos. Pero le vamos a agradecer más por lo que... Hola, a ver. ¿Qué? No, 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 todo bien, hermanos. No, pues sí. No había visto la suma, ¿eh? Y la resta, y la contrarresta. Uff. Vamos a sacarnos la perca. Este fue un directo que se mete en el top 10, ¿eh? Que más le apesta. Un directo que se mete en el top 10. Saludos a... Top 10. Israel Firruflake, que dice, arcano regresa a Red Bull y les tengo una situación. Si batallaran con él y en plena batalla los intenta besar, ¿lo harían sin haberlo planeado? Y si no, ¿quién cree de ustedes que sí lo haría? Rápido y letrón. Yo creo que soy el único de este grupo que definitivamente lo haría. Yo lo haría, hermano, por la experiencia. ¿El de qué? No lo haría. O sea, si te ves, estoy seguro de que te quitarías por reflejo. ¿Pero qué dijo? Yo no, porque soy... Yo estoy de acuerdo. O sea, pero tú también te quitarías por reflejo. No. ¿Pero qué, pues? No, porque... Dale un beso. No grité. O sea, dijo... No grité, fue al micro. O sea, te está poniendo en una situación. Si batallas contra arcano y en plena batalla te intenta besar, ¿lo harías? Ah, claro que sí. Ah, ¿sí? Pues sí. ¿Y tú? Creo que nada más tú no lo harías, ¿no? Yo. Pues... Ay, se ve nada más con el dedo. Pues es que no se me antoja besar al arcano, güey. Güey, sería como una anécdota muy... Pero... ¿Qué te molesta? Bueno, ahora que dijiste anécdota... Es como... Ahora que dijiste anécdota, sácate. Por ejemplo, se oyó el Joyker era de los menos masculinidades frágiles del mundo, güey. Y vi una historia que subió de él donde arcano lo intenta besar en una batalla de campeones y el bote se quita. Y dije, pinche puto. Y tampoco es obligatorio besarlo. No, no, no. Pero justo él me lo reconoció. Como de, güey, la neta sí me viví en puto. No, creo que también caes en el otro extremo a la hora de creer que otro hombre que es heterosexual está obligado a besar a un hombre por demostrar algo. No, así no está chido. No, claro. Pues obviamente, güey, estamos escuchando, güey. Pero... Pero, pues no sé. No, ya no se pongan a discutir. Mejor vamos a hablar otra cosa que todos estamos de acuerdo. Cuéntame. Eh, pues qué. Vamos a hablar de esa mamá, pues. Bien, bien. ¿Sí le diste a eso, hermano? No, güey. Porque la verdad sí sabe muy de la verga. Yo te lo dije. ¿Qué? Yo te dije cómo sabía y... Güey, me dije, güey. Yo he probado las vergas, güey. Me dijiste, no, madre. Eh, güey, relléname mi termo. ¿Qué quieres? Que tengo un dispensador de refresco. El mío no es el tuyo, ¿no? Recuerden los colores. No, el morado era de Gonzo. Está bien, todo tuyo. Porque el morado lo había elegido yo y fue el que me quitó. Ah, pero el mío tiene más... Ay, chico. Güey, es lo mismo. A poquita la mano, pendejo, no veo. Güey, ¿tiene más eliteres la pendejo? No, güey. Está lo mismo. Ya, mierda. Ah, si está bien. Bueno, banda, este es para Arturo Ramírez Ponce que si no me equivoco, este señor vale 14 rams, hermano. ¿No mames, en serio? Si no me equivoco, sí. ¿Cómo se llama? Se cambió el nombre por el Johnny. Arturo Ramírez. Sí, güey, la otra vez me dijo su nombre en Twitch. Deberías de poner una lista, hermano. A ver, ¿vale 14 o como Arturo? Vale 14 rams. Ese güey sale en Shark Tank, ¿no? Vamos y caballeros, este es por el señor vale 14 rams. Vámonos. Claro, por el pal. Oye, fui y llevé a... Al Toronjo. Al Toronjo veterinario y tenían gatitos en adopción, güey. Y me dieron muchas ganas de adoptar uno, pero... Me resistí. Pero muchas ganas, güey. ¿Qué pedo con esta madre, eh? Sí, es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Sí, sabe, muy mierda, güey. No sé qué me estaba pensando. Yo te dije... Ya sé que nos hiciste todo. Ya, ya sabemos, güey. Ya sabemos. Oye, ¿Rams va con Z o con ese el de vale 14? Con Z, porque Ramírez, güey. Oye, también... A ver, saludos también a Noé Suérez Mora. Te renuncio a Tamaulipas in the house. También saludos a... David Alejandro Rodríguez, que dice, espero haber donado a la cuenta correcta. Saludos. ¿Quién eres, güey? Entonces, gracias, mi amor. Nada, quiero un secuestrado. Por favor, libra a mi mamá. Liza Domínguez dice, buenas noches, saludos. Yo estoy en la pantalla. Pregunta a Liza Domínguez que Damián responda, por favor. ¿Damián? ¿Cómo se llama? Liza Domínguez. Ahorita te checo. Mira, a mí no me puedes culpar, pero... Hay que hacer un ejercicio de sinceridad. Liza, ¿te sientes merecedora de estar en la pantalla? Pero realmente... Es una pregunta nomás, ¿eh? ¿Te sientes merecedora de culparme o te estás esforzando lo suficiente? No, no te creas. Sí te voy a apuntar si quieres. No, tampoco. Bueno, no sé. Si lo dijo es porque lo merece. Todos están diciendo. Hermanos, siento que me está subiendo un poco. Yo también siento eso, güey. Yo digo, Ali... Sientes que se me está subiendo a mí. Yo siento que tu jefa es una arma. Hombre, yo me la di, güey. ¿Te gustan los hombres? Dije que era hombre y yo me la di. Deberíamos tirarnos unos freestyles, hermano. También saludos a Jason Bastardo. Muchas gracias, hermano. Un saludote. Ese güey no tiene madre, güey. Gracias por tu primera donación, hermano. Está muy chido que pongan eso. No, Bastardo es que eres hijo fuera del matrimonio, ¿no? Sí, eres hijo de un amante. Bastardo no es como cuando... Como cuando no llegas temprano. Ese era mi chiste, güey. Ah, pues pendejo. Felipe Martínez dice, Gonzo y Damián, ¿qué piensan sus mamás desde los chupis? Yo tengo que contar algo bien chido que no sé si ya les había contado de estos sujetos. No tengo mamá. No, no. No tengo madre. No tengo madre para tomar. No, que yo empecé a tomar ya más grande. O sea, yo no tomaba porque decía, no, malo, feo, caca. Y ya empecé a tomar como con los 19, 20 años. ¡Joder! Y pues, obviamente, al principio me pegaba más tranquilo y más heavy y más como de, a la verga, dos cervezas y ya estaba alucinando. Pero ahora que ya aguanto más, pues mi mamá como que vio esa transición en dos años o tres de que, a la verga, este güey pasó de no tomar a ser un alcohólico. Y sí, al principio me decía como de, o sea, no me dice nada porque soy una persona adulta, pero sí, cada vez que le veo es como de, ah, mi borrachito. Y es como de, no, mamá, no lo soy. Sí, sí, sí. El mejor día pues tuve a mi jefa. Ajá. Y no, o sea, no lo ve mal, ni me dice nada porque no soy una persona adulta, pero pues sí, lo recalca así como de, ah, estamos un vergo. No, pues sí. O sea, dice, no lo ve mal porque soy una persona adulta, pero el hecho de que seas una persona adulta no significa que tu madre pueda verte mal. O sea, no estoy diciendo que necesite su permiso, estoy diciendo que para ella no le parecen correctas algunas cosas que haces. ¿Y la tuya qué dice, hermano? Porque a mí me ha dicho otras cosas. Güey, la mía sabe quién soy, hermano. Yo no le tengo que mentir, güey. Para la gente que pregunta, el paypal está en la descripción, amigos. Oye, pues nosotros debemos uno general o ya, ¿no? Uno general y el Johnny uno individual y yo uno individual. No, según yo debemos dos generales, ¿eh? No, según yo ya. Ah, sí, dos con la que llegó, es verdad. No, porque yo me he tomado, o sea, yo me he servido, yo he servido dos veces nomás. Por eso. Una con la que debíamos tres antes de que llegara esa de ahí. Pero uno es el inicial que nos dimos todos y el segundo, ese es de Vale 14 y el otro fue del vato que ganó de Juárez. ¿No te acuerdas? Por eso debemos uno. No, ese es el de Juárez que está acá. Este hicimos uno de apertura que no era para nadie, que era para inaugurar el chupete. Este es el carrete. A este todavía lo debemos y luego todavía falta este de abajo, güey. Por eso debemos un vergo. Debemos dos. No, debemos dos. ¿Están diciendo que no debemos nada? Nadie está diciendo eso. Güey, güey. Y voy a revisar el video, güey. Después del directo vamos a revisar el video. Sí, te va a pasar lo que a mí, ¿eh? No, te lo recomiendo. Es un efecto que pasa aquí en esta habitación, hermano. Güey, les estoy diciendo todavía nos faltan. No, güey, no nos falta nada. No. Güey, ¿y? Güey. Ay, este pobrejo estaba haciendo que nada, güey. Yo ahora te estaba volando por otro lado, güey. Podrías ver a ver qué. Ya viene el este para ver si ya bajamos o no. Ya te toca a ti, ¿eh? Dice, ¿a cuánto equivale una Rosalía aquí en PayPal? Pues a lo mismo. Pues a lo mismo, nada más. O sea, lo que te sale en YouTube que cuesta una Rosalía, nada más lo pones por acá, güey. ¿Viste el video de Rosalía imitando a Bad Bunny? Está bien verga, güey. A su vato, güey, ¿no? ¿Cómo se llama? A Raúl Alejandro. A Raúl Alejandro. A Raúl Alejandro. A Raúl Cabrera, Simón. Que dice, no... No hay a... Baby, tú tienes un culo gigante. Nomás viste esa parte, güey. Sí. Ay, güey. Nada, igual... Sí está gracioso, pues. ¿Tú lo viste? Pues... Seguí imitando a un vato, o sea... No, no, no lo vi. O sea, que no hay... Y a poco con jamonceta. ¿Cómo dice? No, creo que como dice, güey. No, pues no digan, güey. Pero me dio mucha presa cuando lo vi, güey. A huevo, hermano. Qué chido que te divertiste. ¿Tú lo viste? Sí, sí, sí. ¿Y te dio brisa? No, no. Está cómico. Pero no está... Uy. Uy. O sea, que está subestimando su comedia porque es mujer. Un día hay que hacer un directo invitando a Rosalía. No, invitando a otro del equipo. No, dale. Deja la punta en cosas que a la gente le va a volver verga. Yo creo que les gustaría, ¿eh? Sí, además quiere molestarlo. No, mamá, estoy muy molesto, güey. Pero el Johnny no puede elegirme a mí. Nah, que no. Porque va a acabar en putazos, güey. No. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Hermano, que siga el siguiente shot. Dice Jason Bastardo. Es mi apellido. Es raro, pero te acostumbras. O sea, Roto se apellida Bastardo de verdad, güey. No. No, imagínate nombrando lista. Hernández, Martínez, Bastardo. Bastardo. ¿Por qué Bastardo seguiría después de Hernández, güey? Porque me vale verga, güey. Yo soy el maestro últimamente. Pon tus reglas. ¿Sabes que estuviste mal, güey? ¿Quién? Tu jefa. Tal vez, hermano, pero yo no soy quien para juzgarla. Pero ella sí te puede juzgar a ti, ¿no? Pues sí, porque es mi madre. Y tú no la puedes juzgar a ella. No, porque no soy quien para juzgarla. ¿Por qué quieres discutir con el Damián, güey? Que le valga verga. No estás diciendo nada. ¡Aaah! ¡No bondés, güey! No, perdón, perdón, perdón. ¡Aaah! Eh, si está pasando en Israel, ¿eh? Ya, por favor, me sonrojas. Israel dice, oh, Damián, qué buena jugarreta la hiciste al Jonathan. ¡Bamplinas! Qué buen directo. Perdón por la palabra, pero ya estuvo suave. Es muy grisosongo, jaja. Oye, pero bueno, si me permiten, me la voy a jalar. La leyenda, hermano. Qué grande es el Israel. Deberíamos hacer un directo a que lo vea. Dale like, hermano. ¿Yo a él? ¿Yo a él? ¿Y a él? Ese es Cabrera, ¿no? Oye, los nombres que notes, que no sean solamente para renovar, sino para reemplazar esa lista, güey. Claro, ya sé. Entonces, lo estoy poniendo... No, pero si alguien que ya está en esa lista se sigue aferrando, pues vuelve a salir, ¿no? Se mantiene, claro que sí, hermano. Pues si no se aferra, no. El Israel se está aferrando. ¿Han visto el video del Ferraz? No, güey. ¿El de la vez o las opciones? Sí, es de Guadalajara. Es de Veracruz, pendejo. ¿Cómo ser de Veracruz, famoso? Hoy un vato le puso al Dano, saludos desde Veracruz. ¿Cómo diste con el video del Ferraz? ¿Y qué tiene que ver, pendejo? Pues de seguros de su ciudad, güey. No, güey. Literalmente el vato dice que trabajaba a dos minutos de mi casa, hermano. Ah, sí, sí. Trabajo a dos minutos. Exactamente. ¿Has visto el video completo? Sí. Ah, sí lo ha visto. Felicítelo al pendejo. ¿Has visto la batalla de Adrián contra el Zipo? ¿De qué? Adrián contra el Zipo. ¿Vean Freestyle? Yo en los pechos de Sebastián Rulli y en los pechos de Sheila. ¿Has visto esa batalla? No, no recuerdo. No recuerdo el mundo. Gerardo Muñiz dice Hace unos días me cagué de risa de nuevo con el video de Creando Rolas en Vivo. ¿Creen que Damián y Gonzo podrían hacerlo? Debátanlo en equipos de dos. Yo creo que ya ni siquiera las personas que estábamos ahí podríamos hacer otra vez. Sí, yo también creo. Fue un momento mágico. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál estaba aquí el...? El tabo. Ah, fue ese. Ese es un gran momento de Yow TV, ¿eh? Ajá. O así, güey. Ajá. Bueno, pues. Ojo, Ari Carrillo. ¿Nos está viendo el Ari? No mames, ¿el Ari? Hola, amigo. Ay, ya llegó, ¿eh? Mejor sí a Rosalía. ¿Qué pego con el Ari, güey? El Ari, ¿cuándo vienes, Ari? Güey, cállale. Vamos a hacer unas dinámicas con nosotros, güey. Nada más toma un avión, güey. Güey, eres culo. Ah, yo los traigo. Hijo de su madre, este dato es el pendejo. Eh, güey, estoy aquí. El otro día se me perdieron y me las trajeron, güey. Ah, huevo. Hijo de su puta madre. Ah, ¿cómo pa...? Eh... Eh... No se ganche, culo. No se ganan. No le voy a decir nada, ¿eh? Una vez te vi en tus ojos de pinche perra, güey. Yo iba a decir otra cosa y tú pensaste otra cosa, güey. Dice Carlos Alberto Guerrero. Eh... Johnny, ¿puedes dedicarle un frío a mi novia Sofía diciendo que la hemos agradecido tres meses de noviazgo? Voy a romper la Costa Rica, güey, te van a cortar por esa mamada, güey. Pero dale. ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Y él? Eh... Carlos. Eh... Manos en el aire, cabrones. A ver. Hey, yo. Eh... Eh... Yo hablé con Dios el otro día y me dijo que Carlos amaba a Sofía. Yo hablé con Dios el otro día y me dijo que te amaba Sofía. Ajá. Que Carlos y Sofía estarán juntos por siempre y eso es evidente porque tienen la bendición y sé que Carlos la quiere de todo corazón. Ajá. Sé que se aman, sé que se aman, sé que se van felices a la cama. Flow. Es lo que tienen porque ellos ven y yo. Tres meses, hermano. Tres meses. Felicidades vos, tres meses, güey. Duró más que... Muchas felicitaciones. Mi diabetes. Oye, María Cabrera. Yo igual pienso cosas, eh. María Cabrera acaba de aportar una... No, no me hagas desconectar, güey. Una Roselia. Una Rosalía por PayPal, güey. María Cabrera, pero aunque no dijo... Ah, no. Me cerra, güey. ¿Quién? Donzo. No, mamá. ¿Quieres decir, hermano? Eh, dame chance, oh, te voy regresando. Oye, ya se puso pedo con 12. Ya empezó con lo de... No me hagas desconectarme, güey. Con su voz de... ¿Cómo se llama este güey? No es cocinador de vez. Del pregúntame, cabrón. Yo estoy bien cabrón, güey. Yo estoy bien cabrón, güey. Gran voz, gran voz. Oye, María Cabrera dice, buenas noticias. Dijo yo que era en un live de hoy que quiere venir a yo en julio. Ay, mi verga, no pasa nada. Este, y yo dice... Ya no tenemos la cama vacía. Desde que hacen nombres en screen nunca han puesto el mío. Shotgun, so. Pues, María Cabrera, ponte las pilas. Pues sí, aférrate. Vas bien, vas bien. Oye, pero pues que le caiga el Joker, ¿no? Estaría bien. Aquí está, güey. Digo, no, hermano. ¿Quién no necesita? Que le caiga, que le caiga. Escritor Callejero dice, humilde un saludo de Joe. Un gusto veros juntos. ¿Qué opinan ustedes del rap Nerdcore? Hay muy buenos raperos en USA e Inglaterra de ese nicho. Saludos, Algonzo. Me acabo de entender que hiciste la verdad. Un saludote, güey. Y un abrazo. Me acabo de entender que hiciste la verdad. ¿Quiénes son, güey? No sé, la neta. No sé. No sabes. No sé. No, la neta no me suena un rap Nerdcore. Platícanos, me parece interesante. Nerdcore. Nerdcore. O sea, como un rap acá Nerdzone, pero bien violento, güey. No, no sé. Es como de yo voy todos los días a ver anime. No, porque lo violento de la palabra hardcore es la parte hardcore. A matárteme, anime. Sale, güey. Oye, ¿core qué significa? Core, a ver, vamos a buscarlo. Es como... Ah, sí, es cierto, güey. Traductor. Y que a veces no damos vueltas. Centro. Centro. El centro de los Nerd. Centro o... Pues solo muy Nerd, ¿no? Y ya. Todo el estilo que tengo los matas. ¿Y qué opinan de eso, güey? No sé, ni preguntó. No se me ocurre un Rap Nerd. O sea, ¿qué será? Como... El Dragon Ball Rap no es un Rap Nerd. Censura, censura, censura. Censura, censura. Sí, efectivamente, güey. Sí, estás pendejo, güey. Estás pendejo. Yo improviso, o sea, que la pendejo. Yo tengo demasiado flow y demasiado... Ya, me están dando ganas de hacer freestyle, güey. Ya estuvo, güey. A ti igual se estás subiendo con dos, ¿eh? Sí, yo me dije que no, perrita. Yo también. Mira, ¿qué he chupado o qué, güey? Pregunté. Que se disculpen de verdad, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Ah, que se disculpe Johnny, güey. Johnny me ha ofendido, me la chupó, güey, para estar bien. Sí, yo me acuerdo. Oigan, háganle caso a esa madre, ¿no? Y denle like, por favor. Eh, somos casi mil novecientos, banda, y no somos ni mil likes. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esto? ¿Así quieren caer en el Joker? ¿A poco va a poner el Joker y le voy a decir, mira, Joker, pues tenemos ahí 500 likes. El doble de likes de tus rolas. ¿No le vas a decir eso, güey? ¿Qué le voy a decir? Eh, y gracias al señor Drayson Bastardo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a servirnos al siguiente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es el Damián que lo tiene, güey, lo tiene que servir el bartender. ¿De aquí quién sería el mejor bartender? ¿El Damián? Yo soy muy torpe motrizmente, entonces sí creo que... No, yo creo que podría ser yo, hermano. ¿El más torpe motrizmente? Entonces, ¿por qué no lo dices? ¿Quieres que todos te llegamos? Tú, tú, hermano. No, podría ser este es un desafío. Sí, güey. Así como ustedes se retaban a cocinar, yo aprieto al Damián a una pelea de bartender. ¿Sabes qué estaría yo en Verga también? Que no hiciéramos eso. No te creas. No, no. Que Gonzo hiciera un directo comiendo cosas bien raras, güey. No, güey, a mí me daría mucho asco, güey. Tus platillos, raro. Me cierran el canal, eh. Tus platillos que ya consumes, ¿sabes? Ese es mío, ¿no? Pero ni consumo platillos tan raros, güey. Cabrón, cállate, hocico, te meto el pito, güey. Mira. Pensé que iba a hablar para hacer un chiste como si fuera homosexual, pero como tiene más primeras, Franklin lo puede. Por eso no le daría un beso al cano, güey. La neta, güey, es que ¿cómo le vas a dar un beso al cano, güey? ¿Cómo le vas a dar o cómo no le vas a dar? ¿Sabes que hay pocas personas que le dan un beso al cano en batallas? Sí, pues sí. No sé si normalmente también, ¿no? ¿Por qué no sabe? ¿No será porque tu mamá es hombre, güey? ¿Qué no sé ahora, güey? No, me pidieron el mismo. Pues para no combinar, güey. Porque si combinas te va peor que... Cuidado, cuidado, cuidado con el que no se vea, que no se vea. Felipe Martínez dice, agradezco que tengamos a Gonzo de vuelta. Por cierto, ¿por qué no monetizan los momentos graciosos de YOTV? Me ayudan mucho a seguir en mi soledad. ¿Cómo que...? Momentos graciosos, güey. Somos un canal de... Todos son momentos graciosos, hermano. Somos un canal muy serio, hermano. Oye, te está sirviendo bien poquito, güey. Pues la verdad es que para nosotros es muy halagador, güey. Que hay otros canales que lo suban, ¿sabes? Está ching. Sí, te torsí, ¿eh? Pero también... Y pones el TikTok ahí también, ahí, entre ratos, fragmentos graciosos. Síguenos en TikTok, por favor. ¿Vas a subirte el micrófono? No, 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 no. Por eso me quité los audífonos. No, no, no. Póntelos para que sepas cómo te escuchas, güey. Pero es que me estás escuchando mucho. El gonzo. Y me lo estás diciendo como amigo. O me lo estás diciendo como jefe. ¿Te dije eso? Casi no. No, güey. Hay que publicar un meme de eso en el grupo de... De YouTube. ¿Nunca has visto una película de huevos? Aquí está... No. ¿Nunca has visto una película de huevos? ¿Nunca has visto una película de huevos? Oigan, amigos del mal. Chicas, tienen en la descripción también el link de... Paypal. De Paypal y... Bueno, no el link, más bien el correo de Paypal y... Y el Paypal de así. Cállate, pinche perro. Te la meto, güey. Y... Y... Este... Eh, denle like, por favor. Y... El grupo de Facebook, güey. La neta está muy verga el grupo, güey. Está muy verga el grupo, güey. Mira esos dos caballitos y dime que el Francisco no tiene menos que yo, güey. No. No, llorarlos bien, güey. A lo mejor un poquillo. ¿Eso se lo? Hay un mililitro. Hay un chiste en The Ewan Theory. Ajá. Está muy cabrón, güey. Siempre que lo veo me hace reír, güey. Creo que no me están poniendo... ¿A ver, serviste en mi termo? Ay, qué grande, güey. Muchas gracias. Platícanos el chiste de The Ewan Theory, güey. Haz de cuenta que la jefa de Sheldon es una neurocirujana... ¿De Sheldon? No, no. Es una psiquiatra. No, la mamá de Leonard. Es una psiquiatra bien cabrona, güey. Y que está bien cabrona. Es que es un chingo de libros, pues así, güey. Y luego en un momento le hace una radiografía al cerebro de Sheldon, güey. Espérense, güey. Y hacen una radiografía al cerebro de Sheldon. Y luego el Sheldon dice... Oh, me siento avergonzado. Mi cerebro no es tan grande. Y luego la morra dice... Oh, malditos hombres y sus egos. Nunca nada es suficientemente grande hasta que se trata de un tumor. Güey, sí está chido, güey. ¿Lo que le dijo? No está mal. Creo que visto en la serie debe estar más chido, ¿no? Sí, bien visto de la serie, sí. Contado a lo mejor pierde la gracia un poquillo. Ajá, pero no es culpa tuya. Cualquiera que lo cuente... Sufriría eso. Un tumor, sí. Cualquiera que cuente esa pendeja. Tú sabes a lo que me refiero. Es diferente cuando lo ves. Sí, entiendo, hermano. Pues bueno. A la verga, el vato. El Jesúsburgo. Oye, debemos a otra mamá, ¿no? Sí. Dámela. ¿Qué será? Crómez. Nunca dijo eso. Creo que sí. Creo que sí. Junto a eso, dije. No mames. Ah, ok. Pensé que había llegado. Dije, no, a la verga. Ya valió verga. Pero pongo en el baño que va a terminar vomitado hoy. No, güey. Por el borde. Y te perdiste. ¿Hicieron otro chupi stream? Sí, güey. Al otro día. No, ¿en serio? Sí. Sí. Pero mi morra y yo. Ah, y lo bajaron, ¿no? O sea, no está en YouTube. No, lo hicieron en la web. Ah, ok, ok. Pero más chido, hermano. Sin pelear, no. Ah, sí, escuché banda acá vomitando en... Sí, ¿verdad? Pero macizo, güey. Pero no, man. Yo estaba apenas recuperándolo el día anterior. Un problema, eh. ¿Quién fuiste tú o fue tu morra? No, fue mi morra. Pero... Porque pisteo machi. Eso viene a ser su semana. Y cómo eran ahí los... Ahí cómo los hacían tomar. O nada, se sentaron y se pusieron a pistear. Eh, vi que se pusieron a improvisar. Tiene estilo, güey. Ah, sí. Rápido chido. Él también. Ah, por eso tú, güey. Algo tiene de mano. Tú dale, güey. O sea, pero no les donaban para que... O sea, sí. Bueno, había unos que sí y otros que decíamos... Pues con razón acabó así, güey. No, yo traté de no tomar tanto porque vi que sí traía ganas. Ándale, pues. Cámara, pues. Ándale, pues. Está pasando calor, güey. Ahí va. Ey, mira. Que Dios bendiga lo que caiga a la barriga. Amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo. Se está cometiendo. Esto es... Esto es para Nathanael Carrete. Desde Ciudad Juárez. Esto es 3, 2, 1. A la verga, cabrón. Qué culero. Así es muy diferente cuando tomas algo, güey. Güey, sí. Ay, tú qué pendejo. Tu mamá es hombre, güey. Es estupido. Es mi pedo también, ¿sabes? La neta me caga. Yo te veía cuando no estaba tomando nada y decía... Tienes razón, hermano. Pero es que no mamá no sabía nada cuando tomas, hermano. Según yo, es como retrasar el sufrimiento. Porque hay gente que dice que la cruz es que pega más fuerte cuando no te lo tomas solo, güey. No, pero cuando son cosas dulces es lo que tomas para acompañarlo. No, y eso es porque tomas más. No, ya. Sí, pues sí, baboso. Pero no es nada porque tomes algo más. Pero bueno, saludos a Jesús Burgos. Ah, bueno. También saludos a Magda La Soul. Muchas gracias por ese miembro. Music Zone 500. Uy. Hola. No, mame, ya valió. No, agarra. Ya ni corran, ya ni corran. Eh, tramposote, güey. Es un tipo naranja, pendejo. Ah, bueno, pues. Y me lo echaste a mí, baboso. Oigan. Perdón, perdón, perdón. A ver. Music Zone 500. Saludos. Saludos a Jesús Burgos que dice Johnny Tiraton Free al estilo El Peso Pluma. Arre. Eh, soy El Peso Pluma. Ahí está, carico. No sé cómo sería el estilo El Peso Pluma. Compa, ¿qué le parece a esa zorra? ¿No? Y así. Ah, me suena bien cabrón, compa. Es una ola de Peso. ¿Qué le parece a esa morra? La zorra. La que anda bailando, tío. La que anda bailando, bailando. Ah, bailando. La que anda bailando sola. Puta. Ya. Pinche y Peso Pluma, mamón, ¿no? Ya, es bien raro, güey. Es bien random. Saludos a Miriam Corona que se pasó de Lanza y que le demos un shot para decir saludos a ellos desde la Ciudad de México. Gonzo, me da gusto que estés de vuelta. Me da gusto verte, cabrón. Un abrazote. Es Miriam Corona. Perdón, perdón. Tú siempre has sido mi compadre. Ay, perdóname. Ah, pues nada. Me da mucho gusto. Un abrazote y un saludo hasta allá. ¿Qué? ¿Qué anda, hermano? ¿Qué, güey? Pues nada, güey. No, yo pues yo, digo, yo cuando soy fiel no suelo repartir a nuestra morra. Ponte los audífonos bien, pendejo. ¿Velo? No los tiene, güey. ¿Y qué tiene? Ay, déjalo. Dice Miriam Corona. Ah, no, no. Bueno, gracias a esta vez también a Music Zone 502 que pregunta. ¿Han tenido alguna vez un problema de salud mental? Sí. No, oye. No. Sí, yo creo que solo el Damián no, ¿no? Hermano, no me estás diciendo. ¿Tú qué has tenido? Yo, mira. No, ¿qué has tenido tú? Yo he tenido... Ansiedad. No te ves ansioso tampoco, pero neta. Yo he tenido dos French Poo. Ah, está bien chido porque estaban bien blancos y bien chido. Oye, no, también no, ok. Yo creo que tiene un problema que no puede ver sus problemas. Es cierto. ¿Vas a hablar o no, pendejo? ¿Eh? Bueno, tú, Johnny. ¿Quieres decir los tuyos? Pues varios. No quieres decir... No quieres especificar. Si no quieres decirlo, está bien, ¿eh? No pasa nada. O sea, creo que soy muy ansioso. Y la ansiedad me consume. Últimamente tengo más miedo de lo normal. La paranoia... Siento que eres paranoico. La paranoia se... Se apodera de mi cuerpo. Últimamente no puedo beber bebidas. No puedo tomar bebidas... Que yo no vea cómo las están preparando. O sea, así sea agua, güey. No me la tomo, güey. Si alguien me bomba una botella de agua, no me la tomo. ¿Aunque seamos nosotros? Depende. Pero, ¿dónde nació eso? En la cuña. ¿No viste algún video o algo así? No, pero, o sea, me pasan muchas cosas. O sea, cuando oigo un ruido fuerte. Cuando voy en el avión. Yo me siento muy cerca. O sea, siento que si me descuido un poquito, voy a llegar a ese punto ya. No. Siento que estoy a nada de esa madre. Pero yo no sé cómo llegué ahí, güey. Te lo juro. El otro día me dio un ataque de ansiedad. Porque una vez me pasó que me lavaron los oídos. Y a ustedes nunca les ha pasado, supongo que no, porque son privilegiados. Que les dan los oídos. ¿Les han dado los oídos? A mí una vez. Pero cuando los oídos. Hay una madre que cuando el líquido traspasa, güey. Y llega a una parte de los oídos. Que es la que se encarga de mantener el equilibrio. Todo te da vuelta, güey. Pero así de 360 grados. Así machín, güey. Y a mí una vez me pasó eso cuando me lavaron los oídos. Y al otro día me eché una gotita en el oído. Y no me pasó. Pero me recordó esa sensación. Y te dio un barbo de vértigo, ¿no? No. Y me dio un ataque de pánico así. De picha ansiedad a la verga, güey. La verga, güey. Llegan y me pedían una foto. Y yo, sí. Pero está raro, güey. Pero lo que te digo, soy muy ansioso. Ya. Eso a mi pueblo lo llaman de otra forma, hermano. ¿Cómo, hermano? Puti. ¿Tú, Gonzalo, quieres decirle el tuyo? No. Ah, chinga. Digo, sí tiene. Qué, güey. Pues yo no tengo ninguno diagnosticado. O sea, según yo, el tuyo sí es diagnosticado, ¿no? Sí. Sí es. Y el tuyo también. Pues, ¿qué ibas a decir, güey? Yo estoy sano, hermano, completamente, güey. ¿Sabes? O sea, pero el tuyo no es grave. Pues es lo del TDA, ¿no? No, güey. Bueno, sí. Tengo TDA. Diagnosticado. Tuve depresión. Diagnosticada. Tuve... Bueno, creo que todavía tengo ansiedad. Diagnosticada. Eh... Que me está pasando algo, güey. Homosexualidad diagnosticada. Homosexualidad diagnosticada. Y probada. Más. Y confirmada. Eh... ¿Ella? ¿Y soy gay? Bien en corto. Nomás. Ser gay no es una enfermedad mentira, hermano. ¿Según quién, güey? Esa es tu opinión. Según el papa. ¿De quién? Sí, vieron que hay una serie de Star Plus donde unos pendejos batallan y... Ah, no te creas. Es coto, no vas a cotorrear. No, buen día, güey. No, buen día. Ya que llegas y yo voy a cotorrear. Oye, ya sirven los otros shows en los que platicas tu mierda, ¿no? Espérate. No, no, no. Sí, ya sirve por... No puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Te calmas o te calmo? ¿Cómo me vas a calmar? Eso dijo. ¿Te calmas o te calmo? ¿Me calmas o...? ¿Cómo vas a hacer dos cosas a la vez, güey? No, ahorita ves, cabrón. ¿Vieron que en el Star Plus hay una serie donde dejaron que personas le preguntaran cosas al papa que le hicieron como una tipo de entrevista? Está muy verga. Sí, está, verga. He visto varios clips. Y está, cabrón. Está chido que ese papa se haya prestado como para... O sea, porque según yo la premisa es, güey, puedes ir con el papa y le puedes preguntar lo que quieras, güey. Sí, está muy verga, neta. Papa, ¿qué opinas de los putos? Papá. A la verga. ¿Los putos tú? El papa bien grondeado. No, pero es de chido. Hay unas respuestas que se dice solo. Oiga, señor papa. ¿Dios puede crear una piedra que no puede cargar? Hay una morra que le preguntó. Que le valga verga. Oiga, ¿por qué los... ¿Por qué las mujeres no pueden ser padres? O sea, ¿por qué no pueden ser sacerdotes? O sea, ¿por qué no tienen cargos así en la iglesia? Porque son morras, güey. No. ¿Qué pregunta tan pendeja? Y el papa le dijo, hay un vergo de mujeres que tienen cargos súper importantes. O sea, el ser sacerdote es un cargo específicamente para hombres. Pero hay mujeres muy importantes más que el sacerdote que son mujeres. Que tú pienses que una mujer no puede ser sacerdote es más tu pensamiento que el mío. Y fue como de hola, perraga. ¿Qué pedo con el papa? Que el vato. Ahí está, puta. ¿Qué vas a hacer? No, pero sí está chido. Segundo lugar, Francia, pelotuda. ¿Ustedes creen que las papas se van al cielo? Pues depende, entiendo que si son los Big Mix, están buenas. Güey. Es otro pedo esta mierda, güey. Sí, pero el cielo es el cielo. Y se ven azulitas, güey. Chingas a tu madre, amigo. ¿Pero te gustan todas las del Big Mix? No, pero ¿cuál fue tu pregunta? Me gusta la combinación, de verdad. ¿Que los papas pueden ser el cielo o qué? Pueden entrar al cielo, güey. Yo creo que la mayoría, ¿no? Yo creo que hay dos, tres, que es como de que, eh, güey, te pasaste de verga. El otro día estaba viendo un video de un papa que satanizó a los gatos, güey. Ah, es que sí. O sea, como que, es que sí, ¿qué, güey? No. O sea, que un papa decía, no, los diablo, los gatos son del diablo. Y empezaron a matar a todos los gatos. Y justo dicen que coincidió con el pedo de la peste bubónica, que si se expandió tanto fue por las ratas porque nadie las cazaba, güey. O sea, que los gatos son como las abejas del mundo, hermano. No mames, todos los animales tienen una función de sí, vete a la verga, güey. ¿El gonzú qué hace? Soy de la misma especie que tú, baboso. ¿Qué dijiste? Soy de la misma especie que tú, baboso. Tabasqueño. Oye, sírvenos mierda, güey. ¿No? Va. ¿Qué preferirías, tomarte? Deja decir una canción del Santa Flow. Te va a tirar, eh. ¿Un shot de miados o una cucharada de caca? Un shot de miados, claro, güey. ¿Qué pedo con el toma-miados? Rayos, caí. ¿Qué prefieres? Poner tu mano y que te pase un carro por encima, así en la mano. Sí, me pasó una vez. ¿O no? Yo creo que no. Ay, qué culo. ¿Sí te pasó? ¿Por qué? No, mi jefa me atropelló. No mames. No mames, ¿en serio? Por leve. Con unas pinzas. No. Yo estaba en su vientre. No se dio cuenta, pues. Y yo me bajé antes del carro. Antes de que el carro se detuviera, pues. Porque yo era muy emocionado. Compré unos huiwichos. Unos huiwichos. Unos huiwichos. Y este. Y no sé de tubo, pues. Y no me escuché mi grito de que. ¡Ah! O sea, ¿por qué no sabes de tubos? ¿A ustedes les han cerrado la puerta de los carros en los dedos? A mí en la cajuela. Ah, sí, güey. No mames. No, 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 güey. A mí me cerró la cajuela, güey. ¿Sí en el carro en el Tabasco? Sí. Ah, güey, pues usted. ¿A ti, por ejemplo, no las te rosas, güey? Pues es como cuando un culo de yo hacia por su boca, güey. Ah, se me ganchó en los dedos. Un compa, se acuño. Yo no soy tu compa. Háganle casa. Pues lloraste por mí, ¿eh? Oh, eh. Esto no se le clama, hermano. No, neta. Eh, ahora sí te la tiene más que tú, güey. No es cierto. No, no, no. A ver, ponla de un lado. No mames, un vergaso, man. Tampoco, tampoco. No hay pedo, yo se me rifo porque no soy puto, güey. Pero sí, todo bien con el Papa, ya la neta, güey. ¿Undo hay que invitarlo? ¿Tú crees que caiga? Sí. Pocado. Calle Juárez, no mames. Ni que el vato tuviera algo que ocultar, ¿no? Si tuviese el Papa enfrente, ¿qué le preguntarías? No sé, güey. ¿Tú qué le preguntarías? No sé, güey. ¿Tú qué le preguntarías? Yo le preguntaría. Por fin alguien decente. ¿Ustedes qué le preguntarían, amigos? Le preguntaría. ¿Usted cree exactamente cada palabra de lo que dice en la Biblia? O sea, porque según yo, la Biblia, pues, es una escrita, obviamente, aparte de hace un vergo de años. O sea, pero varias cosas son como muy metafóricas, ¿sabes? O sea, cuando les conviene, les digo, se puso de madre, güey. Mira, yo soy católico, pendejo. Oye, hermano. ¿Vas con un pinche católico pendejo como tú? Oye, hermano. Pero en la Biblia dice esto. Ah, no, es que es metafórico, hermano. Sí, sí se van adaptando mucho a lo que la sociedad dice. O sea, por esa misma razón, yo le pregunté al papá, ¿qué pedo? O sea, porque es el máximo representante de la iglesia. O sea, y se supone que de él determina varias cosas. Le digo, ¿qué pedo? ¿Tú cómo la ves, campeón? A lo mejor es el... ¿Tú con qué intención es la Biblia? Y ya. Arre. Estos pendejos no hicieron nada. Ustedes, ya. O sea, creo que yo podría preguntarle... ¿Con dónde es el Mabús? ¿Por qué al Johnny no le serviste? Le eché jugo. Nah, güey. Es como si nosotros lo echáramos a la coca. Digo, a la... ¿Ves? ¿Ves lo que vas a decir, pendejo? Güey, güey. Él hizo algo peor. ¿Por qué se ríe? Creo que yo le preguntaría, ¿qué pedo con...? A este pendejo. Tengo dos preguntas. Solo te dijeron una, güey. Bueno, hay una sección... Le preguntaría si hay una sección que... Que no puede leer. O sea, como... ¿Hay algún escrito que... Solo el Papa tenga el privilegio de leer? Que sea algo muy relevante acerca de la religión. Pues un chingo de gente conspiranoica dice que sí hay libros, ¿no? Que no están en el dominio público. ¿Cómo le preguntas algo que a lo mejor no puede responderte, güey? O que te responde como... Te responde como una cita. Sí. ¿Ya, mamá? Pues, pa' mí está bien, verga. Oye, no sé de qué hablas. Ya, te fuiste a la verga, güey. Yo, ah, pues mire. Venga. Gente, güey. Oye, para ser papa. ¿Tienes que gustarte las papas? ¿Le gusta ser tubérculo? Si no. Oye, el lío de pregunta. Bueno, dice... Hola, salvadoras del hip hop. Los te quiero mucho. ¿Cuánto por un kickback de Johnny versus ustedes cada... Oh, qué la verdad. No, yo creo que en este punto ya no deberíamos hacer freestyle, ¿eh? No, no, no. Dice cada uno interpretando la madre del otro. Pásen, 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 pásen. El PayPal está en la descripción, hermano, o hermana. Pero... Pido otra cosilla. Pido otra cosilla, porque freestyle no podemos hacer, hermano. Es martes, no podemos gritar. A mí me encantaría... Es más, vayan escogiendo una... No para hoy, para el siguiente chupistrim. Vayan eligiendo una canción de karaoke para cantar cuatro cabrones, güey. A ver, ¿tú qué le preguntarías al papá? ¿Ya lo pensás así o no? ¿Crees que ya no me van a preguntar, güey? Tú qué le preguntarías. Pero el puto dice qué. ¿Y te diría qué? Y te diría cómo. Y tú pisto y plomo, pendejo. No, güey. Eh, yo le preguntaría. Mira, esa está buena, güey. Ay, güey, qué pedo, güey. ¿Y el papá de qué? Ay, no sé. No, de qué. ¿Qué harías en un supositorio? Me trae un culo. ¿De qué? En una suposición de qué. O en un caso hipotético de qué. ¿De qué? Se comprobara que Vigos no existe. Oh, qué gran pregunta. Con esos pendejos, güey. El vato. Es una pregunta que leía en el chat de la Seizo. Yo siendo papá te diría... A la verdad, se metió Lolita Yela con su guardajo. Así le diría el papá. El papá de que... Ya me quedo, boludo. Tiene Lolita Yela, boludo. Francia número dos, boludo. Yo siendo el papá te diría... ¿Cómo existe algo? O sea, ¿cómo algo puede comprobar que no existe ese güey? Es que la ciencia avanzó bien, cabrón, güey. ¿Ya se comprobó? Ok. Aparte, es una suposición. Claro, claro. Por eso ya. Ok. No, pues diría, yo también fui engañado, hermano. Pues valió verga, ¿no ves? Si valió verga, valió junto. A ver. ¿Tú qué le preguntarías? Yo le preguntaría... ¿Por qué tiene Asia Tabasco? ¿Conoces a Juárez? ¿Qué cree que pasa? O sea, en el supuesto de que... Porque el papá es católico, ¿no? Creo que sí. No, es cristiano, ¿no? Es que es algo. ¿Es católico? Digamos que la religión católica es la correcta, güey. Indiscutiblemente. Llega el día del juicio final, baja a Diosito. Y dice... Los que son católicos, esos güeyes estaban en lo cierto. Yo le preguntaría al papá qué pasaría con la gente. Que no porque no quisiera, sino porque nunca tuvo la oportunidad de estar en contacto con la religión católica. Pues nunca creyó en la religión correcta, güey. Pues según yo, luego, tú eres eso, ¿eh? Mamón, ¿no? O sea, cosas así como de... Justo cuando me preguntaron de qué pedo con los homosexuales. Y él de que... No, pues dijo cosas así como de... La neta, todo bien, güey. En Chile, si se portaron bien y todo en orden. Para el cielo, para arriba, hombre. ¿Eso sí es fácil, güey? Pues es que el papá se ve buen pedo, la neta. ¿No has visto entrevistas suyas o algo así? No, no, no. Ese es buen pedo. Era cadelero de antro, güey. Y era argentino. Los argentinos son súper raca avanzados. Sí, güey, arreglado. El que estaba antes, el que renunció, güey. Tenía la cara de malvado. Era malvado, por supuesto, güey. Tenía la cara de malvado. Era malvadísimo, güey. Por eso me renunció, güey. Era malvadísimo, güey. No sé si renunció por eso, pero se veía la cara de que no malvado. Alguien dice, esos son los cristianos. ¿El papa es cristiano? No, el papa es católico, güey. El papa es de todas las religiones, güey. Él no está pendejo. Es súper papa, güey. Oigan, vamos a darnos una mamada, ¿no? Ah, pues sí, pues sí. Este es para... Johnny, tú tienes juguito, güey. ¿A qué hora te sirves? Este es para... Eh, güey, sí tiene... Oye, el celular del papa... Ajá. Porque tiene señal divina. O sea, el vato se empeda un chingo. Ya, güey. Oye... De vina. Creo que no entendieron, güey. Es como vino, pero... Preferiría no entender. ¿Vale? Ya iba, pariente. Esta va por todos mis dolidos. Esta es para... Ey, ¿después de esta cuántas debemos? Una a todos y ustedes dos. Ah, no. El uno, tú dos. ¡Ah! Pues yo qué, güey. La gente, mierda. La gente, mierda. La gente, mierda. Damas y caballeros, este es para Eduardo Hernández. Te lo dedicamos a ti, mi amor. ¡Uf! Tómate la puñeta. Yo voy a tomar el mío luego, güey. Sírame. ¿Seguro? Yo sí. Entre más rápido, por favor. Más rápido, entre la barga. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más quieren saber, güey? A ver, Gonzón. ¿Tú cuál dirías que es la pregunta más... O sea, la pregunta que te gustaría que te hicieran en una entrevista que está viendo todo el mundo, güey? Ay, vete a ver, hay que decir... Yo estoy... A decir cuál es la pregunta, y cuál es la pregunta que... Que quieres que te resuelva, o sea... Que sí o sí te van a dar una respuesta correcta. Ajá. Creo que eso está más chido. Pero todos tenemos la misma, ¿no? ¿Existen los aliens? No, mames. Eso es obvio, güey. No, ¿quién es el verdadero papá de Maradonio, güey? No, no te creas. Ya lo dijeron, güey. Eh, ya lo dijeron, güey. ¿No van a cotorrear? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? Tú estás desinformado, güey. Es Ludovico, pero cuando fue a donar acá a sus... Esa es la nación de esperma y le salió... Simón. Bueno, eh... Yo lo estoy viendo, güey. No, no, güey. El de la muerte. No, de verdad. El de la muerte, ¿no? De que cibernético o la parca. No, pues... No, ya, en serio, pues... ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte, compadre? No sé si esa es mi pregunta, güey. ¿Han visto la película de Mártires? Sí. Peliculón, hermano. Gran película. Muy fuerte, para mi gusto, la verdad. Pero está chida, está chida. ¿Han visto la película? ¿Es de Maras Humanas o un Mártir? ¿El de Marcelino Panivino? Pero al final no te dan una respuesta, ¿no? No, pero... O sea, lo dejan en vivo, justamente, pues. No, es la misma mierda, güey. Sí, pues sí. ¡Echale ganas, campero! Hay mucha gente que sí, o sea, que se inventa la respuesta como... No, pues que dice que no hay nada, güey. Y que te hace la verga. Y por eso se mató. Alguien dice, no mames, Gonzo, ¿cree en los extraterrestres, güey? ¿Ustedes creen en los extraterrestres? Yo creo que... Existen los extraterrestres. Ah, a mí vale ver. Yo voy a defender mi punto, güey. Sería muy egoísta decir que somos los... Esa respuesta está bien pendeja, Damián. Por probabilidad, es obvio que hay más vida además de nosotros. Pero no es por ser egoísta, güey. No es por ser egoísta, güey. En un universo infinito, hermano. O sea, lo que yo sí tengo claro... No, no es ser egoísta, pero sí es ser muy... Pendejo. Egocéntrico. Es que más que egocéntrico, creo que es cerrado de mente, güey. Y no creo que sean cosas que vayan de la mano. No, sí. Egocéntrico es que creas que todo gira en torno a ti. Y es como, güey. Ajá. No, sí, pero yo lo que me prefiero es que... Creo que la gente que no cree... Es como más por ignorancia, pues, ¿sacas? O sea, el otro día yo estaba pensando, filosofando, hermano. Ajá. Bien cabrón, güey. O sea, por decir, estaba en... Está ahí un cabrón porque estaba en un restaurante con el cerco. Y... En el menú, pues, venían camarones. Y me acuerdo que arriba decía como los insectos del mar, una mamá así. Y me puse a pensar de... Pues, es real, así se les llaman, pues. Ajá. Pero dije, están los insectos de la tierra, los insectos del mar. Y técnicamente están estos güeyes, o sea, los ositos, o la especie esta que puedan sobrevivir en cualquier... Los tardígrados. No, no creo cómo se llama. Sí, 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 pero sé cuáles. Tardígrados. Y luego, o sea, me puse a pensar como de... De güey, o sea, si hay como insectos que se pueden adaptar al agua, o sea, dentro del ver. Otros que se pueden adaptar al espacio y otros que se pueden adaptar a la tierra. ¿Quién crees? O sea, es como súper probable que más allá de lo que nosotros conozcamos, o más allá de lo que nosotros podemos ver. Obviamente hay gente que se... Hay insectos o figuras vivas que se pueden adaptar al terreno que... Pues que les toca, pues. Mira, hermano. Espérame. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Está comprobado que hay vida... ¿Qué está comprobado, güey? Está comprobado que hay vida fuera del planeta. De hecho, por eso justo se piensa... No está comprobado. Cállate, güey. Hay una estación... Hay vida fuera del planeta como microorganismo. O sea, lo que buscan es vida... No, güey, no mames. Güey, ¿cómo no? No está comprobado, güey. Está bien tonto, güey. O sea, lo que buscan es vida inteligente. O sea, cosas que puedan transmitirte algo. ¿Inteligente para quién? Hay microorganismos que no pueden... No, pero aún así no está comprobado que hay vida fuera del planeta. Al menos yo no he visto... No la han buscado. No han visto... Interestela. ¿No han visto la película de Lightyear? ¿Cuántos tenemos, pues? Yo le preguntaría al Papa... Sí, que él nos va a... O sea, como... Sí, sería Papa. ¿Qué? O sea... No, pero no al Papa. Una pregunta que tú quieras que te... No, al Papa. Bueno. Era su comentario. ¿Qué pedo con el like que se le escapó en Instagram? No, pero es feca eso, ¿no? Según yo es real, ¿eh? Según yo es fecota, güey. El Papa no es súper real, güey. Pon tú que la... Y aparte, ni de pedo, el manejo de las cuentas, güey. Güey. Tiene cara de... Viciado al TikTok. Mira, escuchen. De mi memoria. ¿Qué tal si el catolicismo es la realidad absoluta? Que dicen, ahuevo. Un día... Se pone todo el cielo así... Blanco. Y ves que baja Jesús, güey. Así como te lo describieron. Y se te acerca... Y te dice... Tienes una pregunta por hacerme. ¿Qué pregunta le haces a Jesús, hermano? ¿Yo me aceptas? Dicen, no, no, acepto los... Ah, lo pensaron porque saben que es gay. O sea, ese güey lo sabe todo. Y si no creías en la religión, estás viendo cómo Jesús baja, güey. Es comprobadísimo. Pero el catolicismo es real. Todo lo que dice la Biblia. Güey, estás viendo cómo baja Jesús, güey. O sea, sí, güey, güey. El mismo que tienes en el crucifijo, güey. Que ves que va bajando. Eso coincide como con 10 religiones, güey. Bueno. Exactamente. Que el catolicismo es real, güey. Porque en el catolicismo ese güey es el inicio de todo. Bueno, baja Dios y ahora bajas tu vina y te dices, soy Jesús de Nazaret, hermano. Baja Jesús y con una camiseta de arriba del catolicismo. Todo es real. En la Biblia. El chico es el catolicismo. Sí, güey. ¿Qué le pregunto? Está cabrón, eh. ¿Ese es el que debía Johnny? ¿Para qué? Es el mío, por favor, para irme emparejando. Ah, no sé. A Jesús, güey. Pero piénsale. ¿Cómo le hiciste, papá, a volver después de los tres días, güey? Es cierto que Moisés era maestro de agua. ¿Dónde está el arca de Noé? ¿No que lo sabías todo? No, eh. No, no sé. Eh, güey. ¿Tienen a Jesús enfrente y le van a preguntar eso? ¿Ya le preguntó a la muerte? Yo le preguntaré una pregunta más sucesa. No, pero si ya baja Jesús, ya sabes qué pasa después de la muerte. Estás ahí diciendo que todo lo que dice en la Biblia es real, güey. Yo le preguntaría, eh, güey. ¿Qué cosas de la religión que me han contado o que sé o que he leído es verdad y que no? No, de la rebota, güey. Yo le preguntaría tal cual de, güey. ¿Me voy a decirlo si o no, güey? No, mejor. ¿Qué hay que hacer exactamente para irse al cielo, güey? Ah, estamos, güey. Para resolver, bueno, eh. ¿No? Eh, brother. ¿Qué es el Jesús, güey? O sea, el vato de, güey, no son reglas, güey. Si tú naciste malo. Mamá, te pido. Oh, ¿te imaginas? Eso está bien injusto, güey. ¿No crees? ¿Y qué es el Jesús? Te digo así, sí. Haz tu planeta, güey. Son tus 15, pendejo. Toma, le puedes. Ajá, ¿y qué pido con Moon Knight? O sea, ¿no han visto Moon Knight? No. Tú. Es la luna. El caballero de la luna, hermano. El superhéroe. Sí, ¿has visto Moon Knight? Oye, hay que jugar Zelda, güey. Ah, huevo, güey. Coherente tu respuesta. ¿Por qué no jugamos Zelda todos juntos, hermano? Me siento encerrado, hermano. No se puede jugar. Amapamos de las manos. ¿Qué estás hablando? Ya sé. ¿Por qué no jugamos los Sims? Todos somos el mismo personaje. Bueno, yo quiero hacerme una pregunta. Eh, pero no dijo nada de Moon Knight, ¿no? Déjame hacer el paréntesis rápido. Está bien. Nunca he jugado en Zelda y quiero jugar uno. ¿Con cuál empiezo? Eh, esa yo también quiero. Eso le preguntaste a Cristo. No. Oye, Cristo, a ver, ahí te va, güey. ¿Qué tengo en Switch, güey? Güey, es que el... El... El vato que me... Que me hizo esta mamá. Eh... Me estuvo hablando de Zelda durante como por una hora, güey. Pero así de no, güey. Es que el primer Zelda es una variante de la realidad alterna. De la triple de cuatro. Entonces salió un Zelda nuevo. Que ese Zelda nuevo es un universo donde... Si mataron a Ganandorov. Pero está otro... O sea, y me habló como de 20 universos. Y la neta, algo que sí, es que yo tenía un compa que jugaba a Zelda... El de las máscaras, güey. ¿Cómo se llama? Mayoras máscaras. Simón, el de las máscaras de mayores. Y la neta, la estética siempre me gustó bien cabrón, güey. O sea, como el... Sí está bien, sí está bien. La gente está diciendo que Locarina. Que Locarina, va. Que Locarina. El Breath of the Wild también me lo recomendaron, pero no sabía cuál, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes. Tú ibas a la cuenta, ¿no, Francisco? ¿De qué? ¿De cuánto debás? Debemos uno todos. ¿Por qué uno todos? ¿Uno todos? Yo ya... Pero ya tomé uno. Igual, ese es el que tú debías, aparte. Sí. Hermanito. ¿Tú lo adjudicaste, pendejo? Tú fuiste solo el que digo, yo me lo viento. Por eso sí. ¿Y todas debemos uno todos? O sea, ¿debo uno? Ah, bueno, debes el tuyo. O sea... Un momento. Sí, debemos uno. Tú debes uno. Tú debes uno. Tú debes dos. Dos deben uno. Eh, no, yo me acabo de tomar uno. Pero tú debías dos shots, aparte del que... Ah, ok. Por eso... ¿Debías dos shots? ¿Debo el general y uno extra? Por eso debías dos individuales. No, güey, te estoy diciendo que debes dos, güey. Dos individuales. A ver, a ver. Tienes razón, tienes toda la razón. O achica el video, ¿no? Ya cambió el gozo, güey. Dice Felipe Martínez, ¿por qué no juegan a la Ouija mejor? No sabemos dónde está. Ya lo hemos hecho y no pasó ni más. Ah, si es cierto, aquí lo hicimos. No me pasa nada, güey. Vamos a la panteón. ¿Eh? Ve tú. ¿Qué dijiste, por qué? Vamos a la panteón. Vamos. Vamos a... Para el siguiente Halloween. Nah, estás pendejo, güey. Yo no voy a volver a ser otra mamada como esa, güey. No, eso es pendejo. ¿Cómo no? Ya soy diferente. Ya no intentaré... Vamos tú y yo. No, pero... Ah, de hecho, desde ahí mostraste tu psicopatía, hermano. Sí, güey. ¿Cuál psicopatía, güey? Bueno, sociopatía, hermano. La sociedad te hizo, güey. La sociedad te hizo. No es de nacimiento, güey. La sociedad del freestyle te hizo. Son bien culos. No entres de la sociedad. Gonz, es que parece que hay alguien adentro. Pues que chingue su madre, güey. ¿Qué nos iba a hacer si éramos como siete cabrones, güey? Vamos tú y yo. Vamos tú y yo. ¿Vamos? Ah, pero luego no te echas atrás, güey. No, vamos. ¿Qué? Vamos a agarrar un taser. ¿Un taser, güey? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vamos, el Damien y yo. Y lo transmitimos para YoU TV, güey. Vence para ustedes. ¿Qué culo, güey? Pues es este, güey, hijo. A mí no me metí en la ocasión. Vamos a un panteón. Vale. Le damos unos 300 varos al guardia y... No, igual no fuimos al panteón no por miedo, sino porque la de estas... O sea, culero que... No, pero Gonz y yo no sabemos controlar. No, con respeto, con respeto. No, siendo que el Gonz... Pero desde que entras ahí a hacer un contenido y a hacer una falta de respeto. ¿Cuánta gente no ha entrado a hacer un contenido de un panteón, güey? Eso no quiere decir que no sea una falta de respeto, estufilo. Eso no quiere decir que nadie le ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Ya están muertos? No, ya no quiere ir. A ti te vale verga el resto de la sociedad. No, güey. ¿Has visto una cosa común? Aprendan. ¿Qué? ¿Has visto una cosa común? Sí, son muy comunes, güey. Son como una fosa. No, pero hay panteones que sí tienen fosas. O sea, acá... Y yo vi una y me hundí y ya no pude dormir una semana. ¿Por qué, güey? ¿Qué es una cosa común? O sea, cuando... O sea, en un panteón normalmente... Un lugar donde entran un chingo de banda, ¿no? Sí, cuando no... Cuando se muere alguien, por ejemplo... Algún baúm, no sé, alguien que no reclaman su cuerpo... Que tienen un vergo ya de tiempo en la SEMEFO... Pues lo meten en un... Como en un hoyo donde... Pues no saben... Ni la familia ha respondido por ellos... Y pues lo ponen junto a varios cuerpos. O sea, yo he ido... Y tenés de cuenta que es como un hoyo súper grande... Que está como... Una casita pequeña como de cemento... Pero por arriba hay un hoyo... Y te subamos por el hoyo... Y pues es como una montaña de puros esqueletos. O sea, se ve así más chido. Según yo también hice ese trip de que los... Eh... Quemaban y los aventaban así a la verga, ¿no? No sé si los quemaban... Pero sí, cuando no son los correspondidos... Como que los aventan con los demás. Está ahí un trip y el beat que está sonando, ¿no? El vato ya no... El vato ya no... El vato ya no... El vato ya no... Quita esa madre, güey. Se va asustando. No, no te crees. No, no te crees. Dale, no te crees. Ya no hay que hablar de... ¿Sabes qué mondeo bien macizo? Que nosotros vivimos bien real el pedo del castillo y de la expedición, güey. Ajá, y la gente de que... ¿Eso qué, güey? Güey. Todos nos espantamos ese día, güey. Como para que digan... Habla por ti, hermano. El Juni se enojó, güey. El Juni estaba tan culeado... Que pasó de culeado a enojado, güey. ¿Crees que es la vez que más enojados has estado conmigo? No, ni de pena. No. ¿Cuál es la vez que más enojados has estado conmigo? Sí me pasé. Perdón, te arriesgué, güey. Pudimos a comer tacos y ni siquiera nos habló, güey. Pues te vas asustado, güey. Este fue gracioso. ¿Qué pedo? Lo primero es que le decíamos al Orlando de que, güey... Pero va a estar... O sea, puede dar miedo, güey. Todo bien. Sí, güey. Fue el primer. ¡Va ahí corriendo! Y el... Yo le dije, oye, yo voy a la verga. El Gonzalo. Ah, se te quitó la sonrisa, ¿verdad, hermanito? ¿Y tú cuál es la vez que más has estado conmigo? Uh, esa vamos a contestar a todos, ¿eh? Ah, y el Damian nunca se ha enojado conmigo, güey. A todos de todos, pues. Yo creo que me he enojado con nadie, creo. Yo con el Johnny seguro habrá sido en algún directo, güey. Ah, sí, no mames. En donde está de cagazón y no nota que yo ya no le estoy siguiendo el cotorreo y que ya me harté, güey. Y que sigue chingue y chingue y chingue, güey. Tú con tu cara de guía estuvo, mi Johnny. Por eso, tu jefe es bien putada. Debe haber sido en una de esas. Sí, o sea, yo me acuerdo de la vez que más enojada te vi. Una vez que acabamos el directo y ni dijiste nada, güey. Ni cenaste, güey. Te fuiste a tu cuarto bien enojado y cerraste la puerta, güey. Y yo ahí fui y dije, a la verga, se enojó. Pero siempre lo arreglamos el siguiente día. Nunca dura demasiado. Qué feo cuando nos peleamos, pero qué rico cuando chingamos. ¿Tú has estado enojado con alguno de los tres? Con el Johnny. Ah, pues acá cuando... El incidente, con el incidente decía yo, yo quería matar a la verga, güey. Yo siento que se enojó con nosotros cuando le dijimos, eh, ahí te vemos. Y le hicimos esperarse fuera del lugar. Ah, sí, güey. ¿Cuándo? No, no me hicieron esperar. Yo llegué y le dije, ¿qué pedo? ¿Dónde están? Ah, pues ahorita vamos para allá. ¿Qué, güey? ¿Qué pendejosa? ¿Qué nos pasamos? Y me regresé. No, sí, 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 sí. ¿Sabes qué es lo más culero? Que un día antes de ese día me compró unos tenis blancos, bien verga. Y justo donde los tenía que esperar había como manchas de aceite, güey. Entonces me senté así para esperarlos. Ah, pero se fue por pendejos. Y valió verga. Entonces dije, güey, si no hubiera sido por estos pendejos ni siquiera estaría aquí, salía a la verga. Es verdad, güey. Esa vez lo plantamos. Ey, pero sí nos arreglamos, ¿eh? Sí queríamos ir, güey. Ah, ya me acordé con Gonzo. ¿Cuál es la que más me enojaba, güey? No grita. Que fue reciente. ¿Reciente? Más que la de Panteón. Digo, que la de la casa. Ah, chinga, ¿cuál? A ver. Es que el... Es que no sé si sabes que lo hiciste. Lo de las llaves. Lo del refri. Ah. Ah, me avisó el Francisco el siguiente día, güey. Es que... O sea, pero me enojé porque había un vergo de cosas mordidas, güey. No, puta madre. O sea, el tolomojo se dio un festín... Ya, sí la cagué. ...manchín del refri. Y me acuerdo que yo estaba ahí, hijo de tu puta madre, güey. Pero ya, todo bien. O sea, el tío... Fue en parte también por eso lo llevé al veterinario. Pero me dijeron que nada, todo bien. Ya, ya, ya. Eh, ni me dijiste, güey. Yo ni he enterado de que te habías enojado conmigo, güey. Eh, güey, pero tú estabas en una guerra psicológica... Sí la cagué, sí la cagué. Qué considerado, güey. Sí, güey, la neta, güey. A mí se me hubiera volido verga. ¡Qué pendejo! Ok, ok. ¿Y tú? ¿Con alguno de los tres? ¡Ay, qué puto Damián, güey! Yo siento que es falso, güey. Yo igual. Una vez, por lo menos... ¿Por qué tengo que fingir, baboso? Ay, estás enojándote, güey. No. ¿Qué puto? ¿Se va a enojar? No, no recuerdo alguna vez que me he enojado con alguien que diga... ¡Ah, puta madre! No, 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 perdón. Bueno, pues ahí tienen la respuesta. O nadie nos preguntó, ¿ah? Son entre ellos, son entre ellos. Nosotros con cualquier cosa que venía. Nosotros somos entre Joni y Gonzo, la neta. Nosotros somos bien inocentes, bandana. ¿Tú nunca estás enojado conmigo? Ni en este último directo que acá. El tele me mandó un mensaje bien pedo en un audio diciendo, güey. Me acaba, acaba en el directo, acaba de pasar un asunto muy tenso. A mí también. Todavía ando medio pedo, pero... Mañana vamos a tener una junta para saber qué hacer con esta madre para tener una visita. Mañana te explico cuál va a ser la narrativa, güey. Que vamos a seguir. A mí me mandó un mensaje en el tele de, güey, no sé si hice el directo, pero pasó algo con Gonzo, güey. O sea, me la copió bien cabrón, güey. Pero... Es que a veces nos pasa que queremos hacer algo así, güey. Y otro miembro del equipo tuitea pendejadas, güey. O sea, como... Quitando la pendejada que queríamos como... Construir, güey, ¿no? Y así. Y ya. Entonces, pues por eso les dije a Damián y a Joni que todo bien. Y a Gonzo también le dije antes de dejarlo acá. Porque fuimos a sacar a Boris, lo dejamos... Todavía había el Boris, güey, sí. Y luego fuimos a dejar a Gonzo para que no se muriera. Y ahí le dije no. Y el vato de que chinga, madre, que la cagué, güey. No, pero se viene rando, güey. Y yo dije ya, la verga, güey, todo bien. Mira, vas a ver, la gente te va a... Mira, la gente te va a odiar unos días. Le dije tal cual todo lo que pasó. No. Y este... Y el siguiente, no sé, la siguiente vez que caigas, güey, ahí vamos a hacer otro directo. Y vas a ver cómo la gente te va a amar, güey, ¿no? Y ya. La gente amara al Gonzo, ¿no? Primero muerte. Como el del anadoto. Según yo, iban a reaccionar. Y luego estaba en mi cuarto y veía a la hora y decía, no, mames, ¿siguen en directo? Y salí, me asomé. Me divertí mucho. Y ustedes bien pedos, qué pedo, pendejo de acá. Y dije, a la verdad. Me regresé a mi cuarto, me dormí, me levanté y vi un mensaje del Tesla de, güey, Gonzo y yo acá nos peleamos. ¿Por qué me dormí, güey? Voy a evitar esta mensaje. Ah, pero estuvo chido, güey. O sea, no hoy, evidentemente, porque es martes. Pero algún día los tenemos que poner a hacer carabaqueo, güey. Sí, güey. Ustedes... ¿Qué cara o qué? Sí, güey. Siento que deberíamos... O sea, lo que habíamos dicho, lo de decirle al Peter que nos dé chance en su... O sea, pero para cantar así a todo pulmón, güey. Puede ser. Cantamos a todo pulmón, güey. Sí. ¿Qué pedo? ¿Cuántos debemos? Debemos una, ¿no? Uno y el Gonzo otro. Pues lo sirvo, ¿no? No, yo ni debía dos, ¿no? Ya se lo dio. Ya se lo dio. Se lo dio junto, acuérdate. ¿Yo igual? ¿Por eso? Pero tú debías dos, pendejo. Él debía uno. O sea, tú debías tres en total. Es verdad, es verdad. Es verdad. Ahí va a asilarlo. Ah, ya se enojó, güey. Es verdad, es verdad. A ver, yo creo que deberíamos... A ver, que la gente nos pregunte cosas, güey. ¿Qué quieren saber, amigos? Entre nosotros. Hoy me pasó un trip raro de que... El Uber de venida... De que... Ah, así eres. Y yo de... Sí. Y el vato de... No, sí, yo soy bien fan tuyo del mago, güey. Y yo, huevo, güey. No te salgo por ahí. Y el vato de... Pero todavía batallas, ¿verdad? Y yo... No, pues muy fan. Le digo, sí. O sea, güey, güey. Todas tus batallas. Y yo, sí. Uno quedó, compa. Y luego ya me bajo y está el Damián. Y el vato como que se le queda viendo al Damián un segundo para ver si lo reconoce. Pero pues no... O sea, como que el vato ve batallas una vez cada mil años. Y ahí dice, oye, compa, tómame una foto. Y ya, pues me tomo con el vato y le dice al Damián el vato. Este vato es un crack, ¿eh? No, porque tú no sabes, ¿no? Creo que tú no sabes cuál es el tipo de talento que estás, hermano. No sabes a quién le estás cargando el mandado, ¿verdad? Diles, hermano. Deberíamos ver una película terminando. No me digas eso a mí, güey. No mames, güey. Porque me lo creo. Y luego si te quieres ir... Tú también. Y no se va nadie, güey. No, a mí no me gusta terminar con alguien más enseguida. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Hay que convencerlo de que unos capítulos de Dead Robot, ¿sabes qué, mamá? Love Dead Robot, no. ¿Una media orilla? ¿Media orilla? ¿Por qué nunca te quieres quedar con nosotros, güey? Es que ven películas culeras, güey. No, eso te gusta. ¿No supiste que vimos Interestelar hace poco, güey? Por eso no te crees. Ya tiene un chingo, ¿eh? Peliculón. Deberían de ver el origen. El gato con botas otra vez, güey. El padrino también debe de verla, güey. No. Peliculón. ¿Estaba viendo la escena del gato con botas contra la muerte? No. Escena pedro, güey. Ese güey está pendejo, güey. ¿Y? Ey, ¿y si vamos a ir a ver el Cuartelante de la Galaxia? ¿Quieres ir? ¿Tú quieres ir, güey? Mira, aquí nos hacen una pregunta. A mí me hace ilusión. ¿Qué? Aquí nos hacen una pregunta muy interesante, hermano. ¿Cuál ha sido su situación más vergonzosa? ¿En la vida? Ajá. La situación que más te ha dado vergüenza. No tiene que ser algo como de... Ah, me caí y me metí un pedo por el arno. No sé si te enteraste que hace unos días... ¿Tú crees que es lo que más te ha dado vergüenza? Oh, pues me encerré tres días por la vergüenza, ¿eh? ¿Y por qué no cuatro? No fue tan vergonzoso. Ya era demasiado. Pero nunca había encerrado tanto por algo. No sé, contesten ustedes. A mí no se me ocurre una, la verdad. Yo no recuerdo una súper vergonzosa. Yo una vez tuve una morrilla que... Medio... Medio... O sea que... A nadie de mi círculo le caía bien, pues, ¿no? Yo era el que nela la verga y es la buena, ¿no? Y pues no era la buena. Y cuando va la verga, pues... Me da mucha vergüenza, la neta, güey. Ahí iba con mi cara de... Sí, está bien. Soy un imbécil. Me equivoqué. ¿Y ya? Bueno, pero tampoco... A mí me da muchísima vergüenza, pero muy cabrón, la verga de que... Pero a todo el mundo le ha pasado. No sé si así. Tranquilo, hermano. No sé si así, ¿eh? Lo más que he pasado... O sea, es una caída muy tonta, pero o sea, había mucha gente, iba caminando por un parque y no sé, me tropecé con un... No sé, algo levantado del cemento. No sé, con una pendejada, güey. Y pues me tropecé y quise poner las manos y justo había una raíz de un árbol y al meter las manos me torcí un dedo. Entonces le hice... ¡Ah! Iba cayendo y me rodé como dos veces en el suelo, güey, frente a toda la gente. Y fue como de puta madre, aparte del vergazo que me acabo de meter en la mano, me están viendo rodar en el piso, güey. ¡Oh! Y nomás me levanté y me fui caminando sin ver si me estaban viendo. ¿Y te vieron? Te voy a decir que me pareció, a ver si me estaban viendo. ¿Y tú, hermano? Es que también creo... Es que, no sé, güey. Creo que he tenido muchas cosas bien pendejas en mi vida, güey. O sea, creo que me he tenido caídas así, muy pendejas. Me acuerdo que una vez me caí en el río Bravo, que es el río este mítico de México, hermano. Y me dio mucha vergüenza, güey. O sea, y nomás iba con un compa, pero... ¿Y del río Bravo, mamón? Sí, sí. ¿Y luego? Pero haz de cuenta que pasó un trip de que con ese compa yo iba un chingo al parque como a cagar el palo, a jugar y todo así. A cagar, ¿no? Y me acuerdo, yo estaba bien morrido, güey. Y me acuerdo que me subí como a una rama. Y... O no sé, como que me subí, güey. Y la rama se rompió, güey. Pero yo estaba morrido, güey. O sea, no era como... No era como si me subiera ahorita, pues. O sea, sí. Me sorprendió un chingo que se rompiera. Y me acuerdo que caí y me agarré de donde pude, pues. Y ya el compa me sacó. Pero yo me sentía como bien avergonzado de... Güey, si mis jefes llegan a saber que me caí en el río Bravo. ¿Sí te caíste en el río? Sí. Bravo, Bravo. A ver, porque ahí se ahogaba un vergo de gente, güey. O sea... Eh, pero no se veía delgada la rama cuando te pasaste a ella. O sea, se veía una rama normal, pero creo que estaba... A lo mejor no vas a ir el primero en quedarte ahí y ya estaba debilitada, hermano. No, porque ahí... O sea, cuando yo me subí se partió. Pero es que creo que el... Yo le hice Edgar. Es lo que estás diciendo. Así se ve Edgar 20 años después. Entonces yo le dije, no, güey. Y te digo que ya el compa me ayudó a salir y todo ese pedo. O sea, pero me acuerdo que incluso llegué al cantón y pues no... Como que nunca le dije a mis jefes como tal de... Sí, pero... De me caí, no mames, o sea... Y me acuerdo que... Y tuvimos que hacer como que nos estábamos mojando con la manguera atrás, güey, para... Órale. No era una manguera, yo ni... O sea, tuvimos que hacer como que nos estábamos mojando con la manguera para que no nos fueran a regañar. Bueno, a mí, pues. O sea, y la neta en ese momento sí me sentí un pendejo, güey. Bueno, porque no debía haber estado cuando ahí, ¿sacabas? ¿Qué edad tenías? Nada, pero estabas morro. Estaba... No, habré tenido entre 12 y 14, güey. Ah, ok. Estabas pendejos, sí, de por sí. Eh, sí, iba saliendo de la primaria, ¿no, hombre? Sí, no estaba mal. Pero sí me dio mucha vergüenza, güey. Ya. Oigan, ¿alguna vez los has han asaltado? Ahí sí. Más de una vez. ¿Asaltado? Sí, sí, sí. Me han intentado asaltar, pero no me alcanzaron. Pero no vi pío para contigo. Ah, ¿tú corriste? Sí. Sí, pero yo no iba solo, iba con otros dos amigos. ¿Y los dejaste? Y estábamos... No, 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 corrieron junto conmigo. Y estábamos comprando alcohol a las 3 de la mañana en un lugar... ¿Y el vato qué traía? ¿Puro afilero o qué traía? Eh, un... Pues sí, un cuchillo. Bueno, no sé si era cuchillo o navaja o... Es que ahí correr es la solución, ¿no? No, un diente, tío. Pues sí, yo creo que si sientes que corres lo suficiente... Según yo, si no traes fusca, tú puedes correr. Si corres... Tampoco me imagino a un güey acá sacando la fusca y disparándote a la distancia, güey. No, pero si te vas a saltar es porque ya vas a ir apuntándote, güey. No, no. Y si corres es de que chupas a la vez. Esa vez lo vimos de lejos, vimos que empezó a correr hacia nosotros, corrimos... Y corrimos un chingo. ¿En el vato se les cayó? Hermano, ¿puedo regalarte? Pero es la única vez. A ver, tú cuenta una. A mí me saltaron afuera de mi escuela, güey. De mi preparatoria. Iba con una morra saliendo al... Ella te puso un 4. Eh, no, güey. Ya. Íbamos a... Pues caminando al lugar donde pasaba el transporte público. Y pasó un carro, se bajan cuatro cabrones. Y yo dije, sobre, estamos a la verga. Y la morra como que se quedó acá paralizada. Y dije, no, pues la vale verga. O sea, yo quería correr, pues. Pero dije, no, pues no la voy a dejar aquí, a la verga, ¿no? Y ya. Ah, pues cada quien, güey. Supervivencia. Ya después pensé, bueno, pero ya todo bien, ¿no? Y ya. La otra fue, de hecho, saliendo de un evento. Una vez juzgué una supremacía con Balleste y con Amatista. Ya sé, un justo y raro. Y saliendo en Zumpango, en gran estado. Unos güeyes que habían estado en el evento todo el día. Uno de ellos, pues, se subió y dijo, pues ahora sí, ya vale o verga, ¿no? Y como había estado en el evento todo el día y ya sacó un filero, pues, equizón. Yo dije, no, pues, acotoreando, ¿no? Y todos pensamos lo mismo, güey. Y el vato me mató. Y el vato, de repente, yo con otro, güey. Era el campeón del evento. Y yo con el vato, de que, sobre, sobre, sobre. Y como que le acercó el filero muy cabrón, pues, ¿no? Y el vato, de que ya, ya estuvo, güey. Y luego el chofer voltea y dice, eh, güey. No está jugando, ya me picó, ¿no? Y fue que, a la verga. Y todos empezamos a dar feria. Y ya. A la verga, güey. Pero picó al chofer y a un organizador. ¿Dónde lo picó? En las costillas. No sé como que, ¿eh? ¿Y dónde lo picó para ver si es de verdad o no? Y ya, pues, vale, güey. Es todo. ¿Tú, Damián? Sí, pero no sé si puede. Bueno, sí, sí es un asalto, pero estuvo muy pendejo. O sea, yo estaba por el centro de Guadalajara. Y, pues, iba patinando. Escuchando música. Iba con el solo a la mano porque justo le iba a cambiar de canción. Y vi que delante de mí iba un señor con una bici, pero se veía... O sea, se veía macizo, pues. Se veía como albañil. Se veía como descuidadón, pero macizo. Sí, se ponía un vergencillo. Ajá. Y vi que se detuvo, se bajó de la bici. Como que me quería hablar. Y dije, ah, este tiendejo me va a querer decir algo. Me va a pedir feria o algo así. Y me quité el audífono. O sea, pero hay un perro de gente, güey. Era una calle al centro. Y se me acercó y me dijo, oye, ¿tras 10 baros? Y normalmente no solo darle dinero a gente que se ve que no lo necesita. Pero pensé, güey, si no le doy... ¿Qué pedo? ¿Puedes con tu privilegio, güey? ¿Qué onda? ¿Checas tus privilegios, güey? Bueno, entonces dije, no mames, si no le doy 10 baros, este güey se va a ondear. Y le dije, claro, hermano. Y ya saqué 10 baros y me dijo, mira, se me acercó y me dijo, así va a estar la cosa. Me vas a dar todo lo que traigas. Y yo traía el celular en la mano. Y le dije, sí. Y me guardé el celular. Porque no traía nada, güey. No me estaba amenazando con nada. Y justamente enfrente iban pasando unos muchachos. Y dije, güey, corro con ellos. Y me hacen el paro. Y me hice para atrás. Y me dijo, donde corras o algo va a valer verga. Y después pensé, güey, donde corran con los vatos y se vayan corriendo y me dejen ahí. Me va a dar mi madre. Y ya le dije, no traigo tanta feria. O sea, traigo una mariconera. Y aparte en mi bolsa del short tenía como monedas, güey. Y me dijo, ¿cuánto traes? Y agarré el short. Me metí la mano en las monedas así. Y dije, no sé esto. O sea, agarré las monedas así. Y se lo entre en la cara. No, y me dijo, con eso está bien. Y ni siquiera me pidió el celular ni nada. Ni me revisó ni nada. Y me agarró como 30 euros en monedas y se fue en su bici. Y dije, hermano. Sí, sí. Hay asaltos muy generosos. O sea, este que te digo del evento nos quitó como 400 pesos a todos, güey. Y éramos como 20 cabrones, güey. Entonces al Chile salimos bien. Lo que yo pensé, o sea, es que allá el camión cuesta 10 pesos. O sea, lo que yo pensé es que el vato quería utilizar el transporte o algo así. Necesitaba los 10 varos. Y como que me vio y dijo, este morro lo puedo tumbar más. Y se me acercó y dijo, dame más. Pero pues yo no le iba a decir no. Ni como 30 daros. No, hermano. Pero sí seguramente no traía nada, ¿no? Sí. O sea, si era un güey nada más acabado entiéndose. No traía nada, no sacó nada. Por eso mismo guardé mi celular y dije, no mames, si me quiere quitar mi celular ni de pedazo lo voy a dar. Nada, que ni fue un asalto, güey, el vato. Ah, qué, qué bondados el Damián, güey. No, ¿y tú? Ok, ¿y tú? Creo que a mí no me han asaltado como tal, pero me han robado. O sea, por si era el otro día, una crema. No, creo que me han, o sea, se han metido a mi casa, pues. Se han llevado cosas. Pero yo nunca me he visto en el pedo de face to face. Una vez, o sea, creo que lo más cercano que me pasó una vez fue con el Dominic y con... Mames, el Dominic te saltó, güey. No, sí, güey. No, fue con el Dominic y andaba con una morba que andaba con uno de los participantes. Creo que ya lo había dicho. Que estábamos en México, pero nos esperaron en una parte ojete, güey. La neta, sí se nos mamaron. Y fuimos a Loxo a comprar una pendejada. Y de repente vimos que nos estaban siguiendo, güey. Y fue como de puta madre, güey. Y aparte de la morba que andaba con nosotros en ese momento. No, no, creo de dónde era. Era de... No, creo si era argentina o chilena. Pero, o sea, se veía todo extranjerota, güey, pues, güey. ¿Por qué, hermano? O sea, no sé, güey, pues. Ya, ya. Tú sabes, hermano. No sé. Y fue como de, güey, va a valer verga, güey. Y me acuerdo que... O sea, justo lo hablé con el Dominic y el Dominic sí, güey. O sea, valió verga, güey. Entonces, como que tratamos de esquivar a esos güeyes. O sea, porque venían atrás de nosotros. Y fue como que meternos entre las cosas. O sea, como entre los carros y... Y como que medio... O sea, porque nunca corrieron tampoco. Nomás nos iban como caminando. O sea, caminando rápido. Nosotros igual caminando rápido. Y como que hicimos varias vueltas. Y de repente llegamos al hotel. Y fue como ya... Cuando miramos atrás, pues. Pero yo siento que yo sí me culiaría machín en una situación... Ah, pues sí. Si no te pasa nada y te culé. Pero pues entregarías todo, ¿no? No te pondrías acá... Hasta el culo. No sé, güey. O sea, igual siento... ¿O crees que te resistirías? Siento que igual también podría salir sin el lado pendejo ahí de... No, mame, no. Ni de pedo. Güey. No creo. No sé, güey. Dios quiere y no. A lo mejor depende de lo que te saquen. Dios quiere y no. Es que es una pendejadota, güey. Resistir. Sí, no, no. Dalo y ya. No, pues que yo vine en este mundo a luchar, hermano. A ver, güey. Pues nos damos. Nos damos entre todos, ¿o qué? Ah, sí, güey. Ah, es verdad. Eso sí me cometió lo último. A ver, este es para Miriam Corona, si no me equivoco. Efectivamente. Miriam Corona está en el cantón. Y ya es el último de todos, ¿no? Y falta uno de Gonzo nada más. No, no. ¿El Gonzo qué? Te lo sirvo doble si quieres para que te lo tomes en chinga. Ah, qué cool. Uno y uno. Uno y uno. El de Gonzo es de María Cabrera, güey. Ok. Eh, suéltenme. Estoy morro yo. Una duda, Gonzo. Oh, cabrón. Puta madre, cabrón. No mames. No mames. Tengo mi bote. Entonces ya debemos dos, ¿no? Ya debemos dos. Este y otro. Y el Gonzo 3. El Gonzo 3. ¿Cuátz? Ah, puta madre. Sí, es cierto, güey. Cada vez que te decimos, ya sacas de onda, güey. ¿Vamos a jugar basqueto en menos o qué? Oh, eso sería chido, ¿eh? ¿No quieres ir a...? No, por la noche no. No mames. ¿Pero qué tiene? ¿Bajamos sin cosas? ¿No estamos haciendo nada? ¿Voy a vomitar, güey? Sí, la verdad es que no. Tiene un puntote. No, y aparte, güey, nos vamos a salir en la madre porque está oscuro, güey. Ah, eso es lo divertido, güey. Qué padre, güey. Causarme un traumatismo. Ahí tengo un martillo, Gonzo. Vamos a divertir. ¿Sí te contó cuando Gonzo descalabró un vato? Ah, sí, güey. No mames. ¿En el fútbol? No. ¿Descalabré un vato? No, estabas morro con una pedrada, ¿no te acuerdas? Ah, no ando contando mis cosas, güey. No, le pregunté si lo sabe. ¿Cómo lo contaste? No lo conté. Ah, pues sí, sí, sí. Pues sí, le conté. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Este es para Miriam Corona. Entonces, estamos así, caballeros. Le damos al 3, 2, 1. ¿Y el otro qué dijo? Espérame, güey. ¿Qué dijo, Gonijo? Me dijo, ¿qué dijo? Me dijo un culero, güey. Si lo le maltes la yo lo corrijo. Ay, 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 ay. A ver, ahí te va. Primero, Eric Mena dice... ¿Cómo conocieron a sus morras? ¿Exmorra o Pompi en el caso del Gonzo? Eh, otra cosa. Yo ni sé esto que entre broma y broma la jefa de la mesa soma. Ajá, ajá, ajá. Vamos a hablar. ¿Qué pasó? Se cayó un jugo. Ah, bueno. Pero fue un poquillo. Se cayó un pendejo. Dejó la pena arriba del catar lejo. Luego yo le quito como Carlos Trejo. ¿Qué rollo con el pollo? Cago un yo. Te añejo. Todo es como el pollo loco, loco por el pollo. Luego yo te follo. Este rapero yo lo enrollo. Soy como clásico, como el otro rollo era Hazard. ¿Es el que se quedó con nosotros en la Inter? No, hasta que le atino, güey. ¿Qué? Ya sé aquí, Kinnam. ¿Qué pelo con el Skel, güey? A la Skel ni lo topas, ¿no? Son igualitos, güey. Nunca lo he visto, güey. A la Skel es un gran tipo. A la Skel te caería bien, güey. Son muy parecidos. Sí. Igualitos. No te creas, no. A los dos les gusta el piezas. A los dos les gusta el piezas. A los dos a la Skel, güey. ¿De verdad? Son un gran tipo. Pero bien machinado. A la Skel se puede tratar el piezas en toda la espalda. Oh. Sí, eso es el único defecto, güey. Es para todos la pregunta, ¿no? ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Cómo conocieron a Sonmorras? Ah, pues sí, ¿no? Bueno, tú empiezas. Bueno, tú empiezas. Yo frecuentaba mucho un lugar en el que ella trabajaba. No. Luego ella vio mi Instagram porque el puñetazo del Hodge le pareció gracioso enseñárselo. A corona. Y me empezó a seguir y luego me contestó una historia. Empezamos a cotorrear. Y te contestó fueguitos. La magia de Granados. Eso es lo suyo, hermano. ¿La magia de Granados? Pero fue el día que te vestiste de pollo, ¿no? Sí. Cállate. Estaba sonando bien. Esa fue la magia de Granados. O sea, subí una historia y ella me la contestó y la magia de Granados dijo después, ¿no? Lo de pollo fue antes. Ok. Pero sí. Está bien. Qué bueno. ¿Tú? Damiano. No quisiera que se burlaran de mi hermano. ¿Para qué dices eso, pues, güey? Yo, o sea, es que... No sé si ibas a decir lo que ya nos dijiste una vez. Sí. Porque eso va a cambiar de papeles completamente. Y no sé si hacerlo, hermano. Díle, díle, lo culo. Ya dijiste, ya dijiste, ya dijiste. Pues ya, ya, ya estamos, ya. O sea, así fue como conocí a esa persona. O sea... Fíjales, eh, filas. Atención, atención. Yo tenía un amigo. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Cállate, pendejo! Perdón, 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 perdón. Y ese amigo tenía un amor. Es hora. O sea, bueno, cabe aclarar que no soy una persona que tiene muchos amigos, que soy muy cohibido, que es muy selecto mi tipo de amigos. O sea... O sea, tiene pocos amigos y... No, o sea, yo considero amigos a una persona que ni siquiera puedo hablar. O sea, nunca tuvimos acá mucha conversación profunda, pero fuimos dupla varias veces, ganamos varios tornos juntos. ¿Somos tus amigos nosotros, por ejemplo? Ah, sí, sí, sí. Mucho más que él. Es hora de transferir papeles. ¿Y luego? ¡Ándale, dilo, dilo! Y, pues, yo la conozco porque anduvo con él. Ajá. Y, pues, la conozco porque iba a los eventos, había organizado eventos ahí en Guadalajara y así. Y yo ya sabía que existía. Y, pues, pasó mucho tiempo. El gonzolo está disfrutando. Sí, 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 continúa. Pasó como unos dos años y una marca de Guadalajara me empezó a patrocinar y, pues, era amigo... O sea, el vato de la marca era amigo de ella y la metió a la marca y así. Y, pues, empezamos a coincidir más por la marca hasta que un día sucedió la magia, hermano. Pero dos años después de que terminó con el vato. Sacas, o sea... Ahí lo tienen. Mira, dice Diego Quintero. Mira, escucha quién lo dice. Dice Diego Quintero. Siempre estuvimos atacando a la persona equivocada. Ah, para que el Diego Quintero lo diga, güey. Pero yo no se la robé a nadie, hermano. Ok, ok. O sea, él la dejó hace mucho. Ok. Las mujeres no se roban. Ninguna chavala tiene dueño. Tengo que decirlo aquí, en vivo y en tu recto. Como decía el Guadalcacha. Ajá. Concocha. Ok. Qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes quieren contar sus experiencias, chicos? ¿Quién va primero? El Guns, hermano. Pero lo vas a contar. No, pues... Nah. Nah, me lo voy a reservar. Piché puto, tío. Bueno, pues, ya tienen título para un miembro de... Eh, ¿cómo que Damionso, güey? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oficial. Es como si el Guns se meara mucho. Señora, dale, pues. Señora. Ah, no, pues lo mío es... Es más sencillo que eso. O sea, la morra con la que estoy ahorita. Iba a muchos eventos de Ciudad de México. Y hubo un momento en el que pidió una foto. Luego subió la foto conmigo. Yo likeé la foto. Una cosa llegó a la otra. No, o sea, likeé la foto y ella me mandó mensaje porque likeé la foto. Y comenzamos a hablar y ya. Se dio. Sí, sí. No tuvo... Mejor se llama Majestic. Lo pueden encontrar como arroba Majestic. Ahora le toca al Johnny. ¿Tú quieres contar algo, Jonathan? No, hermano, pues... Es que andaba en Tabasco una vez y me encontré a la jefe de la gonzola. No, 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 todo bien, todo bien. Va, va, va. Está bien, hermano. Sé que necesitas esto. Donar... Ah, puedes decirlo, ¿eh? ¿No? Así que... No, podemos... No pasa nada, no te voy a juzgar, ¿eh? No te voy a juzgar. Sabemos que... No, 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 no. Así como no le estamos pidiendo a Gonzalo a hablar del pello... No me estén incomodando al muchacho. Sí, no me estén incomodando. Ah, pues sí, pues ya, pues ya, ya. Bueno. No me insistan, güey. Como va a llorar al cuarto. No, todo bien, todo bien. Y Ralph Fierrofleck dice... De una de las películas de miedo de un asesino, ¿a quién creen que sí le ganan en una pelea? O usando... O usando... Armas, objetos, o lo que sea. Ah, esa es la chida, ¿eh? Ahora voy a tener... Johnny, suerte en FMS KK. A Chucky no le ganarías nunca, pendejo. Nunca. Nunca en tu perra pendeja vida, güey. Pero este pendejo dice que Chucky es el mejor asesino de todas las que me explico. Le ganarías al Chucky dentro de la lógica de sus películas, güey. O sea, no me parece el mejor asesino, definitivamente. No, 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 claro que no. Pero estoy seguro que a cualquiera de nosotros nos parte lo malo. En corto, güey. Tú te enteras que el Chucky está ahí hasta que el Chucky ya te está matando, güey. ¿En qué top de asesinos de película lo pones? Ah, en el trabajo, güey. Top 1. Ese es el pedo, güey. Que cree que le gana Jason, que cree que le gana un pedo. No, 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 no. Güey, velo. Top 1. No, para empezar, esos güeyes son sobrehumanos, hermano. Yo es lo que siempre le ha legado. Pero escúchame. No, el Chucky no es sobrehumano, ¿no? O sea, un puto muñeco que se mueve. Es infrahumano, güey. Es infrahumano, cabrón. ¿Cuál infrahumano, güey? Bueno, adelante, Dito. No mames, Jason es el... Explica por qué. Güey, no mames. Escúchame, escúchame. A ver. Es que el Chucky no es tan chido, güey. O sea, sobre el papel, el Chucky no vale verga porque es un muñeco que intenta matar gente. Entonces, debería estar en corto tendértelo, güey. Yo estoy hablando de que el Chucky está bien cabrón dentro de la lógica de sus películas, güey. Ah, yo digo que no. Pero te digo... Porque su guión, el guión de sus películas lo hace muy fuerte, güey. No porque el Chucky esté bien cabrón. No lo hace fuerte, lo hace cabrón. Lo hace bien verga para... Exactamente. Es un dios del sigilo, hermano. Exactamente. Sí, sí, sí. El Chucky no es un muñeco que de pronto cobró vida y quiso matar banda, no. Es un asesino experimentado que transfirió su alma a un muñeco, güey. Pero de eso que sale mejor. Entonces, este güey sabe qué pedo. Sí. No, yo no. Pero ni de pedo le ganan a nadie. El Chucky controla habilidades mágicas, güey. No es cierto. Sí, sí, sí. ¿No has visto la escena de la película de Chucky 2 en la que llega un güey a buscarlo y el Chucky tiene un muñeco vudú de ese güey y le empieza a mover las piernas y se las empieza a quebrar acá a través del muñeco vudú? Cuéntale cuando brinca la cabeza, hermano. Hay un momento... En Chucky... No me acuerdo en cuál Chucky, güey. Te fallo. Te fallo. No lo tengo registrado. Es verdad. Pero hay momentos en el que el Chucky es pura cabeza, güey. Ni cabeza completa, güey. Cabeza quemada, güey. Ya. Totalmente hecho mierda. Lo agarra un policía, voltea a ver la cabeza y contra toda ley de la física, el Chucky, sin tener de dónde impulsarse porque es nada más una puta cabeza, brinca al cuello del policía y le muerde el cuello y lo mata a la chingada. Es que... El Chucky está bien cabrón, güey. Yo no te digo que no, güey. Pero no por el Chucky. No. Por el guión de sus películas. No, no, no. Y aún así no te digo que no. No, hombre, pero por la Michael Myers se lo destroza, cabrón. ¿Viste la última? No, en una película del Chucky. Vete a la verga. Es así de sencillo, güey. ¿Qué dices? En una película del Chucky el Michael Myers no le gana, güey. En un terreno neutral, el Chucky queda hasta abajo, güey. Sí, sí, sí. Es lo que estamos diciendo, güey. Ah, yo estoy de acuerdo. Pues entonces... Pero el Chucky en sus películas es top 1 de asesinos seriales, güey. Pues nadie dijo que no, güey. Está bien, está bien. ¿Sabes por qué? Porque en sus películas no existen ninguno de asesinos seriales, güey. No, sí, güey. A ese nivel, pues, como él, pues. Sí, sí, sí. Como Jason o como el otro güey. No, mames, pero en sus películas... Güey, en sus películas igual yo siento que... Está bien, pero ¿sabes qué? Tampoco le ganarías al Chucky, güey. ¿Yo? La pregunta fue... No, yo creo que... ¿A qué asesinos de películas le ganaríamos y no le ganarían al Chucky, güey? Entonces, ¿a quién sí, güey? ¿Qué? ¿A quién sí? En un freestyle en drill. Es que el pedo del Chucky... Todavía al Jason lo ves venir, güey. Mira, ahí te va. Así, en terreno neutral, así completo, en un sueno blanco, güey. No hay nada. Sí me la pela el Chucky. Pero, si es el que... El Chucky no va a arriesgarse a eso, güey. Por eso te digo. Si es un terreno en el que, güey, te puedes esconder acá y acá, ya mamá me pito. Sin pedo. En un campo de fútbol, así, tú lo estás viendo, güey. No, no, no. Ahí ya te estás poniendo ventaja. No, a eso me refiero. En un campo de fútbol, ya me pela la verga el Chucky. Güey, te tienes que poner... Es una fuerza sobre muñeco, güey. O sea, si tú ves, pega vergazos y agarra como si tuviera alguna fuerza humana. Por eso. Más allá de ese muñeco, güey. Güey, ese... ¿Cómo le vas a pegar un tiro a un vato que fue asesino? Escúchame, escúchame, güey. Escúchame. Ya me perdí, güey. ¿A quién estás defendiendo, güey? Ahora estoy defendiendo a Chucky. Estoy diciendo que Chucky no ganaría a Tesla. El vato tiene fuerza como de un humano normal. Es como André. Padrinazo. ¿Y si tiene un vudú tuyo? ¿Me vas a escuchar o no? Padrinazo. No, pero mira... Manubrio. Lo del Gonzo tiene razón. O sea, porque al Chucky lo derriten, le hacen todo y no se muere, güey. Y regresa, güey. Ah, tú quieres una pelea hasta la muerte, entonces. Claro, sí. Bueno, pues qué, güey. Pues si no, ¿qué es contra un asesino, güey? Ay, sí, pendejo. Conteo de tres espaldas planas o qué, baboso. Te estás pendejando, güey, ¿eh? Ey, ey. O sea... Ajá. No sé. No, pues un knockout, güey, y ya, ¿no? Alguien dice que no le ganaron a un albañil en bici. Le van a ganar al Chucky. A ver, vamos a ver. Es que no sé cuáles asesinos hay, güey, ¿no? Sí, es cierto, ¿eh? Te asaltaron sin armas. No estás en posición de decir que le ganas al Chucky, güey. Yo no dije que le ganas al Chucky. Él no dijo que le ganas al Chucky, ¿eh? ¿No? Es el único que dijo. Vamos a tomarmos esto. No quiere una mierda, hermanos. Es que, padre santo, el Chucky es el Chucky, güey. Mira, a ver, güey. El tiburón se lo come y ya va. Te diré, estoy viendo su serie y no está tan chida, güey. Ah, la nueva. Se ve más endeble. Donde parece la cara original. Me cae más chido, pero se ve más endeble. Yo creo que no podemos ganar a nadie, ¿eh? No, 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 no. Date chance, date chance. De esos, güey. Al Freddy Krueger, ni de pedo, ni lo metas, güey. No, no, no. No hay modo. Scream. Al It, tampoco, güey. Menos, güey. Al Scream, yo estoy de acuerdo con este, güey. ¿Al Scream tú crees que le ganas? En un campo de fútbol, los cuatro contra él, güey. No digo que yo le gane, digo que tengo más probabilidades que los demás, güey. No, no, no. Pero ¿a quién aseguras que le ganas tú solo? Es que el Scream sí es un vato nada más. Normal. Pero también, como quiera, a huevo tiene experiencia en navajear gente. Yo, yo la neta, no, güey. Ah, claro que sí. Por algo. Creo que sí. Pero pásame una piedra. Pero no tienes piedra, güey. Siendo que si cada quien tiene un cuchillo, el vato tiene una ventaja clara. ¿Cómo, cómo? O sea, pero los cuatro tenemos un cuchillo cada día. No, no, no. Pero sería él y tú. Si él y tú tienen un cuchillo, ya vale verga, güey. Puede ser, pues se ha matado mucha gente con un cuchillo, güey. Sí. Siendo que algún son... ¿Qué hago con esto? Y vale verga, la neta, sí. ¿Tú lo harías mejor o qué pedo? No. Yo creo... No, es que... Mira, tanto el Michael Myers como el Jason también descártalos, güey. A ver, por una donde estén un vergo. Porque esos güeyes son sobrenaturales. No mames, no hay manera de tumbarlos. El de masacre en Texas también está bien cabrón, ¿no? Sí. Ese güey sí es humano. O sea, no tiene nada sobrenatural. Pero está bien grande y fuerte, güey. Más que miedo, más que 10 y ya, ¿no? Y está así gigante la verga. O pues el vato este, el... Pues en un tiro limpio, pues este incluso está enfermo, ¿no, güey? El de... Las de Juegos del Miedo. No, pero pues en un tiro... Eso no... ¿Al Hannibal Lecter? Ni de pedo, güey. Entre los cuatro. No, estoy seguro de que no, güey. Ah, es que ese güey sabe acá... Todas las artes marciales del mundo, ¿no? Dale un pinche bisturí y ya no se hizo un caca todo. ¿No has visto esa película o sí? Sí, 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 sí. No, perdón, pero me acordé, me acordé. Pinche peliculona la verga. Peliculona la verga, peliculona. Mira, te iba a decir al John Kramer, al de Sau, al que apare... Al... A tiro limpio, sí. Definitivamente. A tiro limpio, sí. A ver, ya la novia de Chucky. Pero es que al de Sau lo conoces ya que estás en tu juego. Escucha, escucha, ahí te va esta. ¿Quién de los cuatro tiene más posibilidades de sobrevivir a un juego de Sau? Nada, siendo que yo me muero en corto. Sí, yo... Está por paranoico... Desde el primer momento. Y no puedes... No, sí, no, güey. Ya me dio miedo. Es que nunca he visto al Damián sintiendo dolor. Ya. Es que me daría sabe qué. Yo sí diría... No, a la verga el Damián, güey. Yo sería bueno tratando de descifrar esa madre, pero a la hora que digan, hermano... No, pero es que a vos tienes que sufrir. La llave está en tu estómago, dices. No creo que estés en tu estómago, dices. No, no, no. O sea, no digo que sea el mejor de todo el equipo, pero digo que podría destacarme en ese ámbito de que a vos... No, pero es que... Pero a la hora de decir, hermano, tienes que hacer esto... Es que con ellos no es como que digan, oye, güey, es un acertijo y si lo sueles todo, chido. No, es... Primero resuelves el acertijo y luego te quitas un pinche ojo a la verga para sacar una llave de una mamá. Sí, sí hay que sufrir acá... Sí, güey. Yo prefiero que mamaten, hermano. Yo creo que... Yo creo que tú sobrevivirías más que yo. Yo creo que sí que tengo más posibilidades, pero estoy seguro que todos mamarían, la neta. ¿Que todos mamaríamos? Sí, sin pedo. O sea, que... Tampoco ha sido gente muy excepcional la que en las películas sobrevive, ¿eh? Nosotros somos cosmo excepcionales físicamente, como para... Pues yo considero que tolerancia al dolor tengo. Sí, pero a ese nivel, güey... No sé si como para un juego así... Mira, por ejemplo... Vi algunas. ¿En la primera de cortarse el pie? Sí me cortaría un pie, sin pedos. ¡No! Sí. Sí, ya estando ahí, siendo esa la única salida, sí me cortaría un pie. Yo creo que me cortaría el pie media hora antes de que se acabara el tiempo. No me va a ver. Tal vez. Sí, sí me siento suficientemente loquito como para quitarme el pie, sí. En cuanto sientas que te está cortando dices, no, ni de pedo. Mátame, pendejo, ya. No, sí me lo quitaría. Si voy a morir por no cortarme el pie, a la chingada del pie, güey. Pero no hay... A ver, es que yo me pongo en esa posición y digo, a lo mejor estoy casi seguro que si queda una media hora y me tengo que cortar el pie, digo... Es que, ¿sabes qué? Está subestimando muy cabrón el poder de la adrenalina. También. El Jack. Sí, tiene razón, pero igual... Bueno, yo lo digo por mí, yo sí digo, no mames. Lo intentaría ya cuando siento que... Oh, la verga, esta madre sí, sí, pega machín. Ya diré, hermano, házme lo que quieras, yo no me voy a hacer nada. Bien. Igual, ¿ustedes creen que ese dato los agarraría? De que, eh, güey, Chile te iba amando pito muchas veces, güey. Ey, agarraba a gente por razones bien pendejas, eh. Es, eh, güey, engañaste a tu morra. No, bien pendejas. Lo lamento. Necesito que acá reflexiones que puedo con la vida. Valió verga el Damián, güey. Se le... Ay, sí. Le parece bien poca cosa, ¿no? Ya tienes pareja, deberías considerar lo que acabas de decir. Eh... No, pues sí, no. Es que no, no con ninguno, güey. No, sí va a haber alguno. Insisto, el que dicen que se llama Ghostface, el de Scream. Bueno, mira, te voy a poner esta posibilidad. Sí podríamos. Ese es más posible, creo yo. Pero es un uno contra uno o él contra yo, TV. Mira, uno con... No, es uno contra uno. Es uno contra uno en un campo de fútbol, así de que no hay nada más, güey. Y no sé por qué fútbol, pero es el único terreno neutral que me imagino. Ah, yo creo que ahí sí, güey. ¿Al Ghostface? A vergasos. A vergasos. A vergasos, puede ser que sí. A vergasos. A vergasos yo creo que sí. Me siento capaz, la neta. O sea, pero él sin cuchillo, puro vergaso. A puro vergaso limpio yo creo que sí, sí me viene a pelear. Puro vergaso. Y es en un campo, en un campo abierto. Ese güey no puede sorprenderme de que llegar por atrás y así. Bueno, ¿es una pelea a muerte o es una pelea a knockout? A muerte. No, pues si se levanta te va a buscar después, güey. Es que está muy cabrón matar a alguien a golpes, güey. Bueno, no que esté muy cabrón. No, no, mames. No, que esté difícil, me refiero. Ya cuando lo no queda en la placa, está muy heavy, ¿no? Está muy... Pues si ese güey quiere matarte. Ah, sí, todo bien. O sea, va a pasar eventualmente. Pero me refiero a este cabrón. ¿Qué pedo, hermano? No, no te orreas. ¿Qué pedo? No, tú estás por plantear algo. Ah, iba a preguntarles. Ajá. O sea, y si tuvieran que elegir a uno como equipo... No, mames, Pennywise, fácil. No, pero... O sea, los sobrenaturales no se valen. Ah. O sea, tienes que elegir ya tienes que pelear contra dos, güey. Hannibal, siempre. No, pero... ¿Por qué no se valen los sobrenaturales, güey? Pues porque no, güey. Ah, es que de sobrenaturales... O sea, te puedes ir a la vergota con eso, güey. Jason. Pennywise tiene más años que el universo, güey. Yo elegiría al Michael Myers joven, no el de la última película. Pero es que Pennywise es un pendejo, güey. No hace tanto daño a... Eh, el Pennywise es sobrenatural, vete a la vergota. Pero si no, por eso te dije... Ah, perdón. ¿Qué? Pero el Michael Myers de la última película la hacen ver bien estúpido, ¿no? No, 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 no mames, güey. Sí, 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 sí. O sea... Un bato le estornó en la cara. Un bato, sí, sí. Ese no. Ten mi arma. Yo no quiero ese. Yo quiero el que está enterito. Al que no mueven. ¿Cuándo tardaron en matarlo, güey? Un vergazo y hasta ruco, güey. Pero lo mató una viejita, güey. No mames, no. Le costó un vergo pero pusieron una viejita, güey. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, pues, pero... ¿Para enfrentarme a otros asesinos? No mames. Pero ahí te va la viejita. O sea, había un güey que era el que se supone iba a heredar su legado y que también era un asesino y entró a la cueva del Michael Myers. Es que tiene razón, eh. Lo empujó, le puso un vergazo y le quitó su máscara, güey. Según yo, el Jason está más cabrón, güey. ¿Que el Michael Myers? ¿El Michael Myers? No sé, güey. Al Michael... Es que, igual, yo no he visto lo simple de el Jason. Yo creo que entre el Michael Myers, el Jason y el de Masacre en Texas, el último es el de Masacre en Texas, güey. Sí, sin pedo. Sí, mames, sí, mames. Porque Michael Myers todavía tiene algo de sobrenatural, güey. Ah, es al Michael Myers le disparan directo en la cara y no se muere, güey. Sí, güey, parece Niño Gringo. Oye. El Niño Gringo se dispara. Pero no dije nada explícito, güey. ¿Cómo no, güey? El de la Masacre en Texas se muere en la primera película, güey. Sí, sí, sí. Pero, ¿y por qué hay varias? Porque son precuelas, estúpido. ¿Cómo que se te cuelan? Cállate, güey. Yo vi una que está en Netflix. Y el Backstabin, cabrón. ¿De cuál? ¿De Michael Myers? Güey, pero también lo ponen a pelear con puro puñetas. Nunca pelea con alguien que es tiro de verdad. Siempre es con personas... Y es más... ¿Personas normales? Sí. Por lo menos en dos de las películas, morras acá de quisotas le han partido su madre, güey. Sí, y por ejemplo a este güey del Masacre en Texas le entierran de que un cuchillo en el hombro y lo siente, se queja y se medio dobla. El Jason y el Michael Myers, no, justo a eso me refiero, güey. Cá come soncillo, hermano. Ese es mi punto, güey. Sí, sí. Ustedes aquí no eligen, amigos. Yo sí agarraría al Michael Myers, la neta. No, ¿cómo pareces a Chucky o Chucky no se puede...? Es que el Chucky es sobrenatural. No, pero igual también Chucky en un campo de fútbol ni de pedo la arma, güey. Sobre todo contra los demás, güey. Es que siento que Chucky te puede morder, güey. No, es que cabrón. Es que no estás acostumbrado a pelear contra algo chiquito, güey. Imagínate. Como alma, ¿no? Le tiras un patín y se quita, güey. Y el Chucky lleva su cuchillo. Te muerde el pie. No, pero güey... O sea, entonces si hay armas, pues, yo puedo llevar algo. Perdón. Puedes llevar arma blanca. Es que ese güey es una estratega, güey. Es lo que tú no entiendes, güey. Pero en un campo de fútbol ni de pedo, güey. Él encontraría la forma, güey. Yo confío en el Chucky. O sea, haces un eliz, ¿no? Madre, haces túneles el vato acá. Has visto las películas de Chucky que ya es... O incluso lo podría llevar en la mochila, güey. Los que me van a enfrentar no saben que llevo al Chucky, güey. Llego y soy un morro normal de Tabasco. Y ya cuando te rompen tu madre y lo vayas en la mochila. Y ya cuando estás suficientemente cerca, a la verga sale el Chucky, güey. Y que, pues, es como si saliera antes, pendejo. No, no, no. Igual sigue teniendo la misma fuerza y el mismo... Factor sorpresa, hermano. Ah, bueno, lo que sí es que creo que al Chucky nunca le dolerían tus vergazos, güey. Ese es un puntote. O sea, te puede... Estaría bien difícil matar al Chucky. Te puedes cansar bien, cabrón. Pero ahí te va. Por ejemplo, si peleas contra dos cabrones, pon tú Littleface y el Jason. O sea, el de la masacre en Texas y Jason. Un vato puede agarrar al Chucky en lo que el otro vato hay que hacer lo real. Ah, pero el Jason sabe aventar su machete, eh. Güey, es que el Jason está muy cabrón, de verdad, te lo juro. Sí, el Jason está muy cabrón, pero no creo que le ganaría al Michael Myers. No, no, no. Estoy casi seguro que si le gana. ¿El Jason al Michael Myers? No, mames. No me consta, pero estoy casi seguro que si le gana. El Freddy Krueger se lo cogió, eh. Ah, no mames. ¿Dónde? No, pero tuvo ayuda de morritos, güey. No, el que tuvo ayuda de morritos fue el Jason. ¿Sí? Sí. Contra el Freddy Krueger, güey. No, pero Freddy es sobrenatural. Bueno, también Michael Myers. Es que el Michael Myers es igual. Bueno, también Jason. ¿Viste todo lo que le hicieron al pinche Michael Myers, güey? Bueno, es que el Jason tiene hasta 10 películas, güey. No, y con eso, hermano. Y uno en el espacio. Bueno, Michael Myers tiene como 7, ¿no? Estamos mal. Creo que son los más duros de todos los que estamos hablando no sobrenaturales, güey. Sí. ¿Crees que al Hannibal Lecter se lo tienden facilísimo, no? Es que sí, no sé. No, es que sí. Para como son ellos, igual y sí, güey. Bueno. Bueno, es que Brato es doctor, ¿sabes? Y no es cualquier doctor. ¿Quién no también sabía artes marciales acá de un modo muy cabrón? Algo sabe, güey. Yo creo que si le das un bisturí, sí se los empina. Oh, no. De que nada más llegue y se dieron cuenta y va a estar mamando. Igual el Michael Myers, el Hannibal Lecter sabe dónde cortar, ¿eh? O sea, pero te digo que un bisturí acá leve y nada más se... Fast, fast, fast. Pero tiene que primero llegar a cortarlo, güey. Pero es en corto. Antes de que se acerque Jason nada más acá blande su... Su sable. ¿Viste las tres películas? No. Es que son una mamá. Pichos peliculones a la verga, ¿no? Vamos a tomar y eso me está pasando. Pero ¿qué es más difícil? ¿Ganarle a un vato de esos o ganarle por si era la boca, güey? No mames, güey. La Roca es ese güey grandote que sale en las películas que medio los mueve pero se lo tienen en verguiza, güey. O sea, que tú le pondrías en su madre a La Roca. No mames, La Roca me hace así con el dedo y me regresa al kinder, güey. Y te prende. O sea, ¿crees que la boca le podría ganar a Chucky? No mames, no. En un terreno neutral yo creo que sí. Es que Chucky es inmortal también, güey. Ese es el pedo. Chucky es inmortal, güey. Pero este güey lo puede reducir a cenizas. O sea... ¿La Roca? Sí. ¿Por qué? Ahí te va, ahí te va. Aún así a cenizas es inmortal pero ahí te va. Si es a knockout sí gana La Roca sin pedos. Es que no lo va a noquear porque no es humano, güey. Pero lo puedes hacer sin pedos. Es que agarra la muñeca y pasa la verga. No está tan fácil, güey. Pasa la verga. Para La Roca sí, güey. La Roca está cabrón. ¿Has visto cargarlo a Goldberg? Bueno, sí. Es que el Chucky, te digo, es invencible en sus películas, güey. Sí, pues te digo, güey. Es la peor que el Chucky no está pendejo, güey. Ni de peor el Chucky. Este es para... Este es el último que vemos todos, ¿no? Sí. Este es de Elio. No, debíamos dos, ¿no? Gonzo debía uno más. O sea, yo debo uno más. Sí, es uno y uno más. Pero ahí te va. Este es Elio que dice aún sin freestyle los quiero mucho y me alegra ver al buen Gonzo reformado. Pregunto para ello, Gank. ¿Con quién odiarías pero macizo a muerte tener una batalla de freestyle y por qué? Pues atenté el Paypal pero nunca llegó el código al CEL. Saludos, Eclétero. Saludos al señor Elio. Eh, amigo. Un saludote. Ahorita comenzamos a su pregunta más adelante. Tres, dos, uno. Yo debería tener una batalla decisiva con el Richto, güey. Siento que no sé cómo entrarle ese güey. Ah, siento que... ¿Le ganaste una vez o no? No, él me ganó, me empinó, güey. Y luego, ¿cómo te pasó? Pero en la batalla, güey, ¿qué pasó? No, de hecho, yo lo he dicho muchas veces que creo que es la primera de Gordon más como... Ingeniosa. Ingeniosa que me han dicho. O sea, que el vato dijo un pedo así de el Johnny está tan obeso que hasta el intestino delgado lo tiene grueso. Güey, y en ese momento fue como de, güey, te estás mamando, güey. O sea, ¿qué te digo, güey? Me estás riendo de mal. No lo había escuchado nunca, güey. O sea, el vato me la dijo en un 2 a 2, era Dominique y yo contra Richto y Nitro, creo. Y dije, verga, güey, creo que al Richto yo no le sabría entrar por ningún lado, güey. O sea, porque el vato como que tira oles sentidos también. O sea, creo que le tendría que ir mucho a lo cómico para tratar de hacerlo enojar. Pero sí se me hace muy... O sea, como que su escudo es muy impenetrable, güey. Ay, güey, güey, hermano. ¿Qué era así eso? Espera, güey, el baño. Oye, bueno, entonces saludos al señor Elio. Muchas gracias por su aporte, güey. Saludote. Y un abrazo. Alonso, bueno, antes que... Bueno, dicen, en un rato de mis cumpleaños. ¿Me pueden felicitar? Saludos, Damián. Tú y el Atlas son los mejores que tiene Guadalajara. Mi queridísimo Alonso, Guadalajara, te mandamos un saludo y una felicidad por tu cumpleaños, hermano. Felicidades, campeón. Te quiero mucho, güey. Que le vas mucho al Atlas y gracias. Mac de la Soul, dicen... ¿Qué pedo con el chapundía? ¿A por qué decían eso? No sabía que decían eso. ¿Ya terminaste? Ya, hermano. Muchas gracias a... Muchas gracias a Mac de la Soul. ¿Por qué? Mac de la Soul, te estoy diciendo, güey. Y gracias también a... Oye, gran pregunta del Islar el Fierro Fleck, eh. Y lo dice... Oigan, ¿qué opinan de los swingers o la gente por la amorosa? Yo opino que no deben vivir, no es cierto, pero sí. Yo no dejaría que se coman mi barbacoa. Ña, Ña. Ahorita... Ahora, si metemos a asesinos... Alguien mencionó al Jeepers Creepers, güey. Ese es sobrehumano también, güey. Por eso, por eso, por eso. Ese güey está cabrón también. Si metes a sobrehumanos, yo creo que el Pennywise sea más cabrón, ¿no? No sé. ¿El Freddy Krueger? Ese otro está más cabrón. Ese güey no duerme, güey. Bueno, sí, duerme un ratote, güey. Vuelve con 30 años. Pero... Ah, ojo, ahí se lo tiene demasiado Freddy Krueger, güey. Y el Freddy Krueger igual, güey. No, ni de pedo. ¿Sí? El Freddy Krueger es inmortal, güey. En la de... El Pennywise es inmortal. Tiene más años que el universo, estúpido. Y eso qué... O sea... Bueno, sí. Tal vez, como es una fuerza cósmica... Sí, está cabrón ese vato. Más allá del... Del pedo de la Tierra. Pero tú no sabes de dónde viene el Freddy Krueger. Ah, no, sí, es un... No sé, yo no he visto... Un vato que quemaron. Lo va a aventar. Sí, o sea, en varias de sus versiones es un güey que quemaron y acá su fantasma atormenta. No, pero su fantasma está bien cabrón, güey. Ah, pero con gente normal, porque... No, 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 no. El güey también es inmortal. ¿Sí? No lo han podido matar en ninguna de sus películas, güey. Siempre regresa. ¿Y el Jason cuando lo mató, entonces? No. Cuando el Jason lleva la cabeza al Freddy Krueger, al final del Jason contra Freddy, toda la cabeza del Freddy Krueger voltea a la cámara y le guiña un ojo y se acaba la película. Bueno. Ah, no, caos. Sí gana el Pennywise. No sé, güey. Porque para... En ese sentido, son muy iguales. Porque hay una película del Freddy Krueger en la que si no le tienes miedo al Freddy Krueger, lo mandas a la vergota. Y en la del Pennywise, según yo, es lo mismo. Pero con Pennywise tuvieron la verdad a esos güeyes de que pudieron enfrentarlo dos veces, güey. Ahora, con Freddy sería como de... Es como un Bogart. Nada más se transformas en su mayor miedo y mamás te pico. Pero es que el Freddy no le tiene miedo a nada, güey. Ah, güey, no le tiene miedo a nada, güey. No, güey. No. Y Pennywise tampoco. Entonces son compas, ¿no? O sea, justo el Freddy es la pesadilla, güey. Es la... Pero el Freddy tiene un miedo, güey. Es el miedo, güey. Ah, sí, se va a comer tiene cerillo, güey. Se va a sustar yo creo pendejo. Pero ciertamente sí necesita que... ¿Cuál es el más que va a mandar? El Pennywise se duerma. ¿Por eso? Y a un dormido no creo que le haga nada, la neta. No mames. Es que el Pennywise igual tiene muchas habilidades, ¿eh? Güey, nomás se convierte en algo que te da miedo, güey. Nomás se come puros morrillos. Pero es que sí, si no le tienes miedo... Pero no le puede hacer nada, güey. Justo creo que es la desventaja... Porque hay películas en la... No, en la que el Freddy aunque no le tengas miedo le vale verga. Te mata. En cambio el Pennywise en todas las que existen de él si no le tienes miedo ya mamó. Ya, pero si se enfrentan uno contra uno y no saben eso, güey. Porque no van a saber eso. No es como que les van a decir oye, güey, tus rivales... No, pues no, a la verga. Van a mamar pito los dos. Pues es que ese... Pero más Freddy Krueger sin pedo. No, es que justo esa es la premisa de Pennywise. O sea, no es que sepa o no, güey. Es de que si no sabes o no igual me vas a dar en mi madre si no tienes miedo, güey. No es que necesites saberlo. Exacto. Al Pennywise le dieron en su madre unos niños, güey. Sí, pero porque ya sabían esto que le estoy diciendo, güey. Pero por no tenerle miedo, güey. Pero porque ya sabían esto que le estoy diciendo. Pero Freddy puede saberlo o no. Freddy naturalmente no le tendría miedo, pues. Es a lo que me refiero. A lo mejor a Freddy le dan miedo a los payasos. ¿Cómo le van a dar miedo a los payasos, güey? Es que también no te has enfrentado a una situación en la que un ser cósmico no pueda cifrar el miedo de Freddy Krueger, güey. A huevo que lo puedes citar, cabrón. Estás cagando, güey. No, 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 güey. A los morrillos también les hizo algo que les diera miedo y lo enfrentaron machín aunque le diera miedo a algo. Y eran humanos, güey. Güey, aunque le diera miedo a algo lo enfrenta y ya, güey. Pero ya tienen un precedente. Y de todas formas es inmortal, le estoy diciendo, güey. ¿Inmortal no significa que no se pueda morir, pendejo? ¿O significa que no se pueda morir? No, o sea, inmortal me refiero a que ese güey puede durar un verbo de años pero si le haces el daño suficiente supongo que se puede morir. O sea, si no le haces daño puede vivir por siempre. Por ejemplo, al Wolverine le decían que era inmortal pero le podían hacer daño, cabrón. Pero no era inmortal. Sí, inmortalidad virtual. Nomás está diciendo ah, no se mueres y le pego un chingo. No, o sea, si no le haces daño puede vivir por siempre. ¿Y si lo incineras? No, no. Hay animales que sí son en el agua. No sé si medusas o... Ajolotes. No, no sé. Ajototes. Digo, mira. Ay, pégale. No, pero eso es para una abreviación de ajolotes. No, pero según yo había unas medusas... Algo había que si no las matabas no se morían. No, las medusas son inmortales porque... O sea, no inmortales pero cambian de cuerpo. O sea, cuando se van a morir como que dejan varios huevos de ellas mismas y hacen como otras cinco versiones de ellas mismas. Como las fuerzas especiales Ginny y Uber, hermano. Sí. Aristóteles. No sé, es como si Gonzo se fuera a morir y deja cinco Gonzo chiquitos y ya crecen cinco Gonzo, ¿sabes? O sea, las medusas pueden dejar parte pero ya no son Gonzo, entonces. A ver, Gonzo, en un tiro contigo Pennywise quería, güey. Ah, eso ya lo hemos dicho. ¿Cuál es nuestro mayor miedo? No, no, no. ¿Pero qué haría contigo? Ah. Pues no sé, güey. Coger. Ándale, ¿díate sí por lo otro o qué? Volvería el Lancer, güey. Sí. Este, güey. Sí te mamaste, Damián, con lo de un inmortal. No quiere decir que no pueda morir. No sé, güey. Insisto en que el Freddy está muy cabrón. Pero siento que sería el único que le sacaría un tiro al Pennywise. No, es que para mí una bestia cósmica a ese nivel, hermano, la estás cagando, güey. Hermano. Y aparte... Es que si no tuviera la aliciente de que con que no le tengas miedo lo mandas a la verga... Pero igual es inmortal de todos. O sea, a muerte ni de pedo, güey. Jamás en la vida, güey. ¿Y cómo va a matar al Freddy, güey? No, pues ni modo. Ah, güey, es que estás subestimando una bestia cósmica, hermano, la neta, güey. Estás subestimando el mundo de los sueños, güey. Hasta esta bestia cósmica duerme, güey. Ese vato duerme, pero ¿por qué crees que tiene sueños? Porque está dormido, güey. Porque no descansa bien. Las personas que descansan bien no tienen sueños. Los dos pendejos de la verga, güey. ¡Brother! Pues está dormido, güey. Eso no quiere decir que estás soñando, güey. Duerme, sueña. Claro que sí. Mira, para que sueñes debes llegar a fase REM, que es estar lo suficientemente dormido. Estás humanizando una bestia cósmica. Exactamente. Estás humanizando una bestia cósmica. Pues para qué hace cosas humanas, güey. Si es una bestia cósmica, ¿para qué duerme el pendejo, güey? O no. Oye, no habíamos pensado en el Joker, güey. Cierto, güey. No habías pensado en eso, güey. Por algo será. El Joker tiene muchas formas, ¿no? ¿Quiénes hay por aquí, güey? Recordarles que una rosa y especifican quién toma, pues toma a esa persona y una roja, toman todos. Todos, efectivamente. Gracias a las personas que siguen viendo. Se portaron muy bien en este superchat, amigo. Muchas gracias, de verdad. Sí. Oye, ¿qué hora es? Oh, que la verga, perdón. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué hora es, hermano? ¿No lo estás disfrutando o qué, hermano? Son las doce. Oh, ¿ya quieres seguir este? Ah, está hasta la una, ¿no? Hasta la una. Ah, güey. Ah, güey. Te huele la boca, hermano. Toma esa madre, pues. ¿Ya vieron el Editary? No. No. Tiene que ver, hermano. Les vamos a matar. Pero ahí sale un... No, pero les vamos... Bueno, sí, algo así. Pero les vamos a matar un chingo. Siento que nos estamos olvidando de un vergo de killers, ¿eh? Sí. El mago. Pues ahí están estos. ¿Esos qué, güey? La de Carrie, que no la ganan de todo por la neta. Ah, la de Carrie es muy buena, ¿eh? El de... ¿Cómo se llama esta película, pendejo? Que también es un cuento de... El resplandor. ¿Qué es esto? Ese güey también es un tiro, sin pedo. Sí, es un tiro. Sí, 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 sí. ¿Has leído el libro? Está poseído, cabrón. O sea, sí, pero... Oye, por cierto, me acabo de comprar el libro de It, güey, hablando de esa mamá. No, pues léelo y ven a decirnos qué pedo, pues. Lo estoy leyendo y por eso te estoy diciendo... O sea, tiene incidencias más allá de... Sí. A tampoco la de este miedo, güey, ¿sabes? Tiene incidencias como... Es como una especie de dios, la neta, güey. Sí, pues de hecho, su contraparte, que es la creadora del universo, eso es la tortuga, sí, sí, sí. Estoy diciendo, pero no lo sabes, güey. Pero, pues, no es mi pedo. Igual te digo, estamos hablando de su versión de las películas, no de libro, hermano. Pues yo sí leí el libro, güey. Bueno, lo estoy leyendo, no. Pero justo... Pero Freddy no tiene el libro. Si lo tuviera, hablaríamos de sus versiones del libro, güey. O mamás pito, güey. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El tiburón. Ah, mira, es el Terrifier, que es el acá, pero... No, pero ese güey es como... Pues vale vergota con el que sea, ¿no? No, mames, el Michael Myers con un dedo lo manda a la verga, güey. Pero ese güey no es humano tampoco, ¿no? No, sí, güey. Sí, sí. Es un pato de X, ¿no? Según yo no es humano, ¿eh? Es un sociópata nada más, ¿no? En la primera lo matan y en la segunda vuelve a aparecer, güey. Pero por... ¿Cómo lo matan en la primera? A balazos, güey. A ver si es cierto que lo matan. También el Fictician lo agarraron a balazos. También a Michael Myers lo matan a balazos, güey. Bueno, ahora, entonces, ¿cuál monstruo de películas les daría más miedo, güey? A mí Penny White, creo. Sí, élite sin pedos, pero ¿por qué es un experto en eso, güey? Bueno, fuera de él. Freddy Krueger. ¿Tú? No, yo sí creo que Chucky, güey. O sea, no mames. O sea, es que estamos acostumbrados a ver unas personas demacaradas o tamaño real, pero ves una madre así chiquita que va caminando contigo en berguiza y dices solo. Sí, Chucky tiene un pedote, güey. Sí, es cierto. Eh, los del Camino hacia el Terror, yo sé que no son un tiro para ninguno de los que hemos hablado. No, pero como quieras, si son un tiro desde el sentido de... Pero si te toca estar en su película, no mames. Si te toca estar en su película. Si de repente te contratas en el actor y... ¡Puta madre! El güey te dice, da la vuelta a la derecha y le das a la izquierda y entras. Y valió vergota. ¿El va a traer la película del demonio? ¿Cuál? El Jeepers Creepers, yo les dije. Sí, sí. Ese güey también, creo que me daría miedo, güey. Ojo, se va a tomar el que falta. Ah, es verdad. Ya con esto estamos todos a tono y nos queda solo una hora, eh. Y la verdad estamos muy sanos, gente. No sé si... Se vio bien. La verdad fue una gran idea, amigos. Tenga más ideas como esta, güey. Verga, es que yo creo que aún así... Pues el Penny, güey, dice, hermano, siga donando, quiero tomar más machín. No, pues sí. Bueno, entonces vamos a seguir acá leyendo las preguntas de la banda. ¿Tú qué harías? Esperame. ¿Tú qué harías? Hazte la película de la purga. Sí. ¿Qué harías tú en la purga? ¿Esconderme? Sí, pues como cualquier persona. Esconderme, quedarme en una esquina con un fierro. Si el Jory lo preguntó es porque él sí querría cometer algún delito, eh. No, no creo. ¿No? No, pero mi pregunta más bien es esa, güey. ¿Ustedes cometerían algún delito? No, mames. Igual también no sé cómo funcionaría en mi cabeza si sé que tengo esa posibilidad. No, güey. Te esconderías, cabrón. No, estás cagando, güey. No. Güey, es que tú sabes que salir es ponerte en un vergo de riesgo, eh. Sí, o sea, a mí también me dirá curiosidad de, güey, puedo robar lo que sea, puedo hacer lo que sea, cabrón. Pero también me pueden mandar a la verga y en la esquina me dar un plomazo en la cabeza y ahí fue, güey. No, pero es como los ricos que hacían esta cacería, güey. O sea, según yo, había dos tipos de ricos. Los que compraban como gente. Y los que aventaban bombas por la boca. Ah, me estoy envergada esa referencia. Nada por Madagascar, güey. No he visto Madagascar. No. X. Porque un pingüino que se llama ricos saca mamás de la boca. Ok, bien. Continuemos. Haz de cuenta que está ese tipo de ricos, o sea, de este tipo de ricos que compraban pobres. Ah, sí, para acá torturarlos, ¿no? Para torturarlos y los compraban bien comprados, güey. No, pero no es un tiro contra el Freddy Krueger ni contra el Pennywise. No, pero es la que me daría más miedo, sin pedo. No, pero... A mí también, no mames. De todas, yo creo que sí, güey. Güey. El Pennywise literalmente se convertiría en tu peor miedo. Pero Pennywise lo dejamos fuera, güey. Mi peor miedo es esa morra, güey. Yo crecí traumado con esa morra, güey. Porque estoy casado y no, güey. No quiero. Pero a ella todavía puedes ganarle. No, güey. ¿O sí? Sí, no. ¿Nadie legal en sus películas? Según yo ya mamaste si te vio, güey. Güey, es como... Bueno, si ves el video. ¿Cómo? Si te vio, sí, ya te llama, güey, güey. Ya valiste verga, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay patalas, hermano. Ya. ¿Qué estaban diciendo? Ah, sí, güey. No me acuerdo, güey. Pues bueno. Sigamos... Sigamos... No, 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 estás... Ah, la verga. Se me recetió el cassette bien, cabrón, güey. Me acabo de cagar, ¿no? ¿Por qué? Pues que se recetió el cassette, hermano, agarra el pedo. No. ¿Recuerda la película de la muñeca de Pedro Infante? Oh, qué grande, eh. Anabel, ¿no? La que movía solo los ojos, ¿no? Sí, no mames. Yo creo que esa la ganaría a Chucky. Ese güey. Este güey. Ah, qué buen beat. Oye, ¿tú sabías que en Harry Potter el primo de Harry Potter queda malo para siempre? ¿Cómo queda malo para siempre? Oye, queda tonto para siempre cuando le hacen lo de... Cuando se enfrenta... ¿Cómo se llaman estos vatos? Los que son como nubes, no nubes. Los de... ¿Los de mentores? Los de mentores. Ah, me la pelarías hablando de... Los de... ¡Mata, pendeja, güey! Bueno, los de mentores... Oye, en esa película se ve que queda medio tonto, pero yo no sabía que quedaba tonto para siempre, güey. Ah, no, ni yo. O sea, sacaron una... Oye, vi como que publicaron una escena eliminada de la nueva película. O sea, de la última que salió, donde sale el güey, pero sale ya como medio... No mames. Medio chisqueado, güey. ¿Por los de mentores? Sí, güey. Vale, güey, hermano. Deberías ver las películas de Harry Potter, hermano. Eso me ha dicho ese güey, pero... Es como si hablo de mis profes, hablo de mentores. ¿Viste que va a salir una nueva serie de Harry Potter? ¿Que cada temporada va a ser un libro? O sea, que va a ser un pedo totalmente diferente a la película. Vamos viendo, vamos viendo a ver qué tal sale. Yo creo que los libros de Harry Potter tienen mucho potencial, güey. ¿Tú los has leído? Tienen mucho potencial. He leído un par. Ah, he leído... Yo creo que se podría hacer una película bien verga. O sea, yo siempre he sentido que por si se hacen un remake de La Cámara de los Secretos, creo que es de las películas que menos me gustan, pero es de las stories que más me gustan. No mames. La Cámara de los Secretos es la que menos te gusta, güey. Sí, es cuando sale el vacío. La Cámara de los Secretos es la que más te gusta. A nivel película. ¿Por? La tacita chafona, pues. Después de la 4 o la 3 es la más verga sin pedos, güey. Lo estás cagando bien, cabrón. No me hables otra vez. Oye, bueno, entonces vamos a seguir leyendo mamadas, pues. Eh, donen culo. Y Relfir Reflect pregunta. Bueno, entonces, ¿qué opinan de los swingers o la gente poliamorosa? ¿Tú qué opinas? Me traes a tu opinión, la verdad. ¿La gente poliamorosa? La de ellos me la imagino, la verdad, sí. ¿Qué crees? ¿Que no están de acuerdo? No, me la imagino nada más. De acuerdo, tengo más de menino y ya. Los está criticando, eh. Ya está, cabrón. Creo que con Johnny ya he hablado de esto también. Con Damien, a tanto. Te la veré. Define swingers. Swingers es un intercambio de parejas, sí. Llegas con una pareja a préstame tu ruca, presto a la mía, o préstame tu ruco y ya te presto mi ruca. Sí, para ser swingers a huevos tienes que ser poliamoroso, ¿no? Pues, no huevo. O sea, poliamoroso es como tener una relación abierta. Sí. Y swingers es estrictamente no abierta porque según yo una relación abierta es ando contigo pero puedo coger con lo que sea. Ajá. Con lo que sea. Y poliamoroso es tengo una relación con varias personas. O incluso tenemos una relación entre varias personas. Ah, sí, está muy diferente una de la otra, eh. Pues te estoy diciendo. Son mamadas, ¿no? Digo, no te creas, ¿no? Pero tú, ¿qué piensas? Pues es que el ser humano naturalmente no es monogámico, güey. No. ¿Naturalmente no lo es? No. ¿Cómo sabes? Ningún animal o sí? No, animales sí, ¿no? No, ninguno. Ahora, algo había leído, creo que de los delfines, que cuando... No, pero eso es propio. ¿No se subió en la hermana, güey? No, no te creas, no sé la verdad. No, no me acuerdo de qué animal, pero que cuando se moría su pareja se quedaban solos o se suicidaban, algo así. No, pero si no. Pero sí, los seres humanos no, güey. Eso es... Social. Es de acá, social, de un tiempo para acá, ¿sabes? Y ni siquiera demasiado tiempo. Ni siquiera creo que sea la mayor cantidad de tiempo que ha existido el ser humano el que sea monogámico. Entonces... Yo... Hay mucha gente que tiene relaciones abiertas, que duran un vergo de tiempo y que dicen que eso como que fortalece un chingo su relación, ¿sabes? Como el hecho de no limitar y no ponerle como... de limitaciones a con quién pueden salir y así. Hay muchos casos de éxito, por lo menos yo he conocido varias parejas que son... que son de relación abierta y que eso les ayuda a durar un vergo de años y a no aburrirse a la otra persona y tal, ¿sabes? Me gusta te iba a decir que conozco más personas y es que yo sé que lo conozco muchas, la neta. Más personas que me hablan bien de la vida en poliamor, por así decirlo. Caballos de mar. Ah, mira. Es la especie que te digo. Que la gente que yo veo feliz en una vida de pareja. Es que es obvio. Pero por un vergo, güey. Pero es que es por probabilidad y por estadística. O sea, la mayoría de personas que conoces son personas que son monogámicas entonces pues es más probable que veas a una persona que no sea feliz gracias a eso. Pero igual yo siento que el hecho de... Pues es como lo dice Gonzo, ninguna persona es como por defecto monogámica o así. Si es una elección. Si es una elección totalmente. Entonces si tú lo eliges estás bien con eso, ¿sabes? O sea, con lo que tú elijas se supone que lo eliges porque te sientes bien con eso y te funciona, ¿sabes? Entonces si esa persona lo es, así como puede ser la monogamia, o sea, hay personas monogámicas que tienen años y pues están en su pedo súper chido y todo bien. Entonces es como todo. O sea, si tú lo eliges es porque estás chido con eso y ya. O sea, no es que funcione o no. O sea, todo funciona dependiendo de cómo lo veas. Sí creo que la gente con relaciones abiertas hace menor esfuerzo para estar en una relación. También, ¿qué porcentaje de relaciones, por ejemplo, crees que sean abiertas en el sentido de ah, pues mira, esa morra me pareció atractiva? O es más, o me quiero dar esa morra. No, pues debe ser muy poco. En la minoría, seguramente. Te digo, yo no conozco tantas parejas con una relación abierta. Solo que sean abiertas y no, o sea, ni siquiera me voy a poner a hablar de la gente que lo piensa y no lo dice, que seguramente son la mayoría de todos. Entonces, no sé. O sea, pero, ¿por cierto lo entendería? No, yo creo que sí soy una persona, o sea, como muy tripeada mentalmente. No, no insegura. O sea, pero creo que sí estoy muy puesto a ser monogámico y sí siento que si pasaría me sentiría mal. O sea, como que en mi cabeza empezaría a pensar un montón de cosas y me tripearía. O sea, yo no podría, sinceramente. Pero no te parece, o sea, yo pregunto también porque yo estoy igual que tú, pero creo que para mí es esa base de una inseguridad, justamente. Sí, o sea. No, yo creo que es más, o sea, tiene más que ver con una interiorización de lo social que con una inseguridad. No, creo que tiene más que ver con un sentido de pertenencia. Sí. Y eso no necesariamente es inseguridad. O sea, porque entonces todas las personas que tienen una relación monógama son inseguras. Yo creo que sí. No creo que todas, creo que por muchísimo la mayoría. No, o sea, pero por ejemplo, hay personas que no sé, les son infieles o andan con otra persona que no sé, a lo mejor es menos atractiva que ellos o así y la misma persona lo reconoce y dice, ¿sabes qué? Por la neta, yo soy más chido que este vato, pero me hizo sentir mal, ¿sabes? Y el hecho de que él se sienta mal no es por la inseguridad de decir, güey, no fui lo suficiente, o acá. O sea, es por el hecho de sentir que eres monogámico y que de cierta forma te pertenece una exclusividad, ¿sabes? Y eres monogámico, probablemente. Yo estoy leyendo en el chat que les causa mucho conflicto que estamos diciendo mal monógamo y monógama, que no es monogámico, dicen. Está bien, ¿están seguros de que no es monogámico? Digo, según yo sí es monógamo y monógama, pero creo que no está mal dicho de monógamico. Igual todo bien, se entiende lo que intentamos decir. Gracias por la corrección. Igual el Tote dice en una rola que es un monógamo hasta la muerte, o hasta el hueso, algo así. Y yo le quiero al Tote. bueno. El Tote dice... ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú lo intentarías? Creo que no. Euterapia TV, ¿tú lo intentarías, Gonzalo? O sea, siento que aquí Gonzalo sería el más abierto. Por dos, yo siento lo que... Pero le tienes que avisar a otra persona. Ah, pues yo tuve un poliamor, pero yo no lo sabía. Pero no me avisaron. No me avisaron. Tal vez sí. Es que tampoco me parece algo demasiado descabellado. Siento que no es tan diferente a estar con alguien sin tener exclusividad. Pues no. Entonces, y eso sí lo he tenido y no tengo ningún problema. Pero supongo que cuando eres poliamoroso, se refiere a... O no, o con una relación abierta, se refiere a que estás como vinculado emocionalmente con esa persona. Y aún así pueden salir con otras personas sin ningún detalle. Sí. Ahora, la monogamia fuera de lo sexual existe dentro de lo sentimental. O sea, no puedes sentir lo mismo por dos personas o más. Eso sí no sé la verdad. Yo siento que no sé si lo mismo o al mismo nivel, güey. Yo creo que sí. A mí me parece que el amor es un recurso ilimitado, güey. Sí, es un recurso ilimitado. Mientras más, más tienes el amor. Una persona monógama pues está centrada a no prestarse ese tipo de situaciones. Obviamente, no puedes enamorarte de la persona que quieres ni en el momento que quieres, pero supongo que tu mente está, pues, obviamente mentalizada de decir, yo estoy con esta persona y no puedo ver a otra de otra forma, ¿sabes? Pero mi duda es... O sea, creo que se puede, pero estás mentalizado que no pase. A Johnny, se le acaba de ocurrir una preguntota bien maravillosa. No, es una pregunta bien, pues. O sea, a lo mejor, por decir que hablan como de querer a dos personas al mismo grado, pero si fuera una el grado sería más grande, por ejemplo. A lo mejor, tu máximo, si tienes dos parejas, es querer, o sea, es una pendejada, pero a 50 y 50%, y a lo mejor si fuera una le entregarías a todo ese amor, a pesar de que al ser dos no quieres a una más que a la otra. No, pero yo no creo que dividas el amor, dividas la atención. A eso me refiero con que el amor es un recurso ilimitado. No me parece que tengas un 100% y lo dividas. Sí. Sí, o sea, divides el tiempo o la atención o la convivencia, pero no hay. Pero el cariño no. Porque son dos personas diferentes y las quieres al mismo grado, pero de forma diferente. ¿Qué hay más valioso que el tiempo? Tu mamá, güey. Falta. Dice, el tema de la monogamia es darle valor a la parte íntima de las relaciones, al menos ese es mi caso, valorar la intimidad con esa persona y me parece importante en mi relación. Pero te lo parece porque así es como creciste y aprendiste que supuestamente deberían ser las relaciones. Déjalo cotorrear, güey. ¿Qué? Eh, pues donen un vero. Mucho pedo, anda con más de una morra, eso no es, eso, eso es no querer tener paz mental. No, ¿por qué, güey? No, no te sé. ¿Por qué? Es que creo que hay mucha gente que considera que tener unas relaciones es este, pues no tener paz mental justamente o tener muchas preocupaciones, pero creo que eso es a partir de una mala elección, mala elección de pareja, güey. Sí, ni siquiera, o sea, es como el Gonzo, o sea, yo tuve un problema con cuando, o sea, un conflicto mental cuando el Gonzo dijo, no, pues es que creo que las personas poliamorosas meten menos esfuerzo en las relaciones, como de, güey, no tienes que esforzarte en una relación, hermano. No, sí, pero justo me refiero. tienes que esforzarte, Pero es lo que decíamos al inicio, o sea, que ningún ser humano es naturalmente monógamo. Lo aprendes, pues. Claro. Entonces, como es algo que aprendes, que no, que no está íntegramente relacionado contigo desde el momento en el que naces, tienes que realizar un esfuerzo para realizar dicha actividad que es el hecho de ser monógamo. Cuando no es así, pues no, güey, o sea, tienes la libertad de darle rienda suelta a tus instintos, a como, a como surjan, entonces hay menor esfuerzo por parte tuya, pues. Pero si estoy, o sea, bueno, no sé, si estoy totalmente mentalizado al punto de... Pero tienes que mentalizarte desde el punto. Eso es un esfuerzo. No, o sea, no me esforcé mentalizando porque crecí viendo eso y para mí es algo muy normal. O sea, me refiero al hecho de, no sé, a mí no, yo no siento que haga un esfuerzo por ser monógamo o decir, ah, pues no sé, yo me la paso chido y ya, y es como de a huevo, lo soy y ya, o sea, porque desde el principio fui educado y fui mentalizado como de que a huevo, esto se hace así ya y no me cuesta un esfuerzo hacerlo. Pero vives monógamo o eres monógamo, es diferente. ¿Vives o no? ¿Dónde estás? No, no mames, qué pregunta, eh. O sea, una cosa es, ah, yo tengo una pareja y le soy fiel totalmente. Ok. Y no me molesta y no tengo ningún problema. Y otra cosa es, sí tengo esta pareja, sí le soy fiel, pero aparte, yo siento atracción por otras personas. Ah, no, obviamente, o sea, ¿qué onda hermano? Es lo que decía. O sea, que no me pongas nervioso. Creo yo que soy, eh, pendejo, monógamo totalmente hasta, hasta de pensamiento porque me cuesta mucho, eh, güey, no, o sea, es verdad. Sí, no, tú jálame, tú jálame, yo estoy pensando lo mismo, güey. No, o sea, no, es que una vez que quieres tanto a una persona, no, no, es que la ves a los ojos, o sea, es que lo tienes como tan adaptado desde que eras morro pues al menos a mí no, o sea, pues seguramente alguna. Pero sigue yendo en contra de tu genética, güey. Claro, pero así soy. Es que yo soy una anomalía, hermano. No, no es que sea una anomalía. No, no te creas, lo que te trato de decir es, eh, probablemente a lo mejor ahorita no. No le creo a la verga. Pero puede ser que más adelante sientas esa atracción por otras personas o incluso ni siquiera atracción, pero que sepas reconocer cierto valor estético que tengan. Ah, claro, y eso no está mal, o sea, no significa que te traiga. O sea, no sé, mi novia puede decirme, ah, este vato está guapo y digo, ¿por qué dijiste vato? Porque dije, mi morra puede decirme. Ah, ok. O sea, mi morra puede decirme, este vato está guapo y decirle, no mames, pues sí está guapo. Claro, pero en circunstancias convencionales aceptarías que es un tipo de atracción, solo que como estás en una relación monógama, tú le das una significación diferente y darle esa significación diferente ya implica un esfuerzo por tu parte, es todo lo que estoy diciendo. Pilas, puto. Es que, obviamente, está impuesto sobre... O sea, si tú no estuvieras en esa relación y ves a alguien que te parece atractivo, atractiva, que te parece guapo, que te parece guapa... Es porque algo de esa persona te llamó la atención, entiendo. Te la da. O sea, me refiero al hecho de que obviamente es parte de mi genética, pero no siento un esfuerzo. O sea, el esfuerzo es que cuesta un poco más. Pero no hablo de lo que tú sientas, güey. Estoy hablando de si es un esfuerzo o no es un esfuerzo. No, es que no es un esfuerzo, a eso me refiero. O sea, sé que va en contra de lo que debería sentir normalmente por mí. Sé que voy en contra del mundo, pero... No, o sea, va en contra de mi genética, pero pues fui tan mentalizado y tan así desde que era niño que ya no siento un esfuerzo. que no me cuesta, ¿sabes? Y el esfuerzo es justamente eso, que te cueste. Específicamente esfuerzo es que te cueste. Entonces ahí va, a ver, ¿has tenido otras relaciones? ¿Eh? ¿Has tenido...? ¿No? ¿Has tenido otras relaciones? ¿Has tenido otras relaciones? Sí. ¿Y cuando has tenido esas relaciones, ¿te ha traído otra persona? Sí, cuando suelo estar mal con esa persona... Entonces, lo que sí te puedo creer es que de momento no sientas eso. Claro, eso voy. O sea, no digo que no pueda pasar, digo que no me esfuerzo cuando me siento como muy parte de, ¿sabes? Porque estoy mentalizado a ese punto. A lo mejor va en contra de mi genética, lo que debería pasar por instinto. Alguien dice, desde que vas en contra ya es un esfuerzo, bro. ¡Esto es pendejo! No lo dije yo. No, o sea, obviamente es un... es un... llevar una contra inconsciente, se podría decir, ¿sabes? Porque para mí es normal y no me genera un esfuerzo. Sí, para ti es normal, estoy bien. Lo que sí a lo mejor también puedo creer o puedo poner sobre la mesa es que... a lo mejor te esfuerzas y no sabes dónde, ni cuándo, ni cómo. Ni por qué. Y eso tiene que ver con una interiorización muy, muy pasada. ¿Qué es algo que tenemos todos? ¿Qué es algo que tenemos todos? Ah, bueno. Bueno, esa es nuestra opinión. Pero todo bien, pues, ¿no? Igual no, creo que no he leído lo suficiente como para dar una opinión así de... Cámara, puedes, quiero seguir tomando, güey. Ah, pues tómale, güey, mira. No, 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 no. Nos quedan como 37 minutos de chupio stream, hermanos. Hay que hacer un shot de todo, no más para que sí por cotorrear. No, güey. ¿Qué feo que este se volvió un filósofo stream, güey? Siempre lo ha sido, nada más que ustedes no se ponen al tiro, güey. Dice, a ver, ¿qué opinan ustedes, amigos? Cuéntenos. Dice, sé objetivo, Damián, no subjetivo. Bueno, tú también, ¿de qué estás hablando? Tú sientes que estando con una persona, o sea, totalmente bien, podría llamarte la atención. Ya, güey, no me quieres aventar tu balón. Tú eres infiel por naturaleza. No, pero, o sea, creo... O sea, ¿sientes que haces un esfuerzo por no ver a otra persona atractiva? O sea, entiendo lo que dice Damián. Hablo español. No. Hablamos en el mismo idioma. Y creo que es totalmente válido. Sí, no soy inválido. No, o sea, cuando como tu atención se... No sé, por decir, ¿te acuerdas de esta escena de... ¿de cómo se llama? De las 50 sombras de... De Gaze. No, de Sommer, ¿cómo era? 500 días con ella. En esa movie hablan de que el vato como... O sea, mientras está en ese proceso de enamoramiento, pues como que ve como la perfección dentro de la persona con la que está en ese momento. No le ve defectos. La idealiza. O sea, no ve defectos, la idealiza y todo así. O sea, creo que son cosas como que pueden pasar al pedo de... De no poder ver... O sea, como de encontrar como tu propia perfección y así decirlo. Pero lo que yo no sé es por decir parejas que tengan 10 años o pedo de así. Ah, sí, porque ese pedo es limitado de lo que dijiste. O sea, sí, o sea, dura meses. Según yo, ¿no? O sea, creo que una maestra de química o física, no me acuerdo qué verga nos enseñaba. Que me acuerdo que nos enseñó como el proceso del... O sea, cuánto duraba ese proceso de ese químico que daba tu cerebro, o sea, que era limitado, pues, que ese efecto de enamoramiento duraba solamente tanto tiempo, no me acuerdo cuánto. de qué meses. Y luego hay una aceptación de aceptar cómo verdaderamente es la persona después de que te des cuenta de que no es... Pero justo hablan de que a partir de ahí comienzas a hacer una decisión el hecho de estar con esa persona porque ya no sientes lo mismo que al inicio. Que al inicio quieres un cóctel de reacciones y de cosas que haces tu cerebro para que le idealices, pues. O sea, lo que sí creo es que a lo mejor en ese proceso pues puedes estar... O sea, no pendejo, pero... O sea, pero a lo mejor como sí, como demasiado como... No cegado, sino como comprometido con ese trip y por la neta yo no es como que yo haya vivido una relación de 10 años un pedo así como para decirte no, güey, después de los 5... En el 9º año, sí. Sí, o sea, no lo he vivido, pues. Pero sí siento que a lo mejor eso de lo que habla Damián no está muy loco, pero a lo mejor con el paso del tiempo puedes salirte de esa burbuja y ahí realmente donde empieza supongo que el esfuerzo de... Sí, esfuerzo. Sí, está bien. Todo bien, hermano. O sea, parece que yo no estoy en desacuerdo con Damián. A mí me parece una postura bastante loable el hecho de estar con una persona y decidir que solo quieres estar con esa persona. Ah, sí, sí, sí. Y que solamente quieres sentirse atraído por esa persona y no fijarte en otras personas. Sí, sí, sí. Yo todo lo que estoy diciendo es que requiere de un esfuerzo. Es una decisión. Es algo que eliges. Y no está mal. O sea, solo estoy diciendo que requiere un esfuerzo extra que si llevaras una relación abierta con esa persona y le llevabas riendo su vuelta a tus impulsos e instintos. Yo haría más un esfuerzo teniendo una relación o algo así poliamoroso o algo más abierto que... A comparación de cómo estás ahorita. Sí. Pero eso no quiere decir que... Ah, no, o sea, porque no hago nada de esfuerzo. Bueno, es que es lo que te digo. Yo siento que a lo mejor... Esta chava. Tu perspectiva viene de esa etapa que dice Johnny, justamente. O lo mejor y no, güey. Eres uno... O lo mejor y no. Puede ser una anomalía genética. Tu corazón va más lento, ¿eh? Tiene un punto, güey. Hay que pistear, pues. A lo mejor no se te para. Pues nadie dona para que pisteemos, güey. No, así me da. Vamos a leer acá el superchat. Dice... El dios humilde. Muchas gracias por tu aporte. ¿Sabes qué dice? ¿Cuál enfermedad tiene más miedo que les dé? Yo creo que un embrazo, hombre. Una gripe porcina. ¿Un SIDA? ¿Taría cabrón, no? No, un cáncer, yo creo. Depende del cáncer. Un virgo. Una parálisis... Oh, no. Eso sí está vinculera. Sí, sí. Quedar acá cuadrapléjico... O quedarme ciego sí creo que me da mucho miedo. Bueno, no me da miedo, pero no mames. Está vinculado. ¿Más que el qué? Que el cáncer. Siento que con el cáncer todavía tienes posibilidades. Depende del cáncer. Sí, por supuesto. Pero con la ceguera ya es de que con lo que sea ya va más. No, pero no te dan miedo las quimioterapias y todo ese pedo de saber que estás valiendo vergota. No es como de que tengo cáncer. Pues la neta, güey. Es como si todo el tiempo te doliera el cuerpo y acá... Eso voy con que depende del cáncer. Hay cánceres que... Tienes un 5% de posibilidades de sobrevivir, güey. Pero con una ceguera permanente sí estoy seguro que... Aprendería. Yo creo que serás como dar débil, hermano. No sé cómo dar débil, pero estoy de acuerdo con el Damián ahí. Cuando un doctor la caga... Yo tengo una abuela que no era ciega, era casi ciega. Y una vez un doctor le dijo no, yo le triunparo y lo opero y bien pasado de verga. No mames. Y le quemó la rutina. Y ya se quedó ciega. ¿Y lo demandaron así, güey? Pues creo que no lo demandaron y nada. No mames, hijo de puta, güey. Y igual. Qué castroso la verga, güey. No, pues sí. Igual, ¿qué crees de eso? O sea, no dejan de ser personas, ¿sabes? Que cometen errores. Profesionales. De Justana Tensa. Es que supongo que depende... Digo, en todas las profesiones se pueden cometer errores, pero en el caso específico de los doctores, es como cometes uno y a lo mejor le mandas a la verga la vida. Sí, pero hay un pedo porque esos güeyes igual te cobran aunque la caguen. Y por otro lado, justo... Pues creo que ahí es intercambio dinero por salvación eterna. El papa. Entonces creo que... No sé, si fuera un servicio gratuito lo entendería más, ¿no? Aunque igual lo estoy viendo de un modo muy capitalista, tal vez, pero seguramente sí. Tengo la capital lista. No, pero sí. No mames, si se merecen una demanda haciendo sonar. Un demandón, un demandón. Sí, pues sí. Ah, bueno, gracias por esa pregunta y por ponernos de mal. No te quedas. El Dios Humilde dice, ¿el mejor beat de Sony que hayan escuchado? Besos. Yo, el del minuto de Mau contra el Chuty. Ese me gusta mucho. No, el de doble tiempo de Balleste contra Bennett. También, es una mamada, güey. No, pero creo que no es él o sí, sí es él. Hermano Tosonder. No es cierto, pentejo. Claro que sí. No, no quieres decir el de Balleste contra... ¿Chan? ¿Chan? No. Ah, ya, es cual. Claramente dije. Pues el de la Copa de Burgon, dices, ¿no? Sí. Le dio otro trago a esa Copa de Burgon. Tengo yo el estilo y luego me masturbo, sí, güey. Bueno. Bueno, pues. Bueno. Enrique Rollo dice, saludos hermosos. Hola, hermoso. Un saludote. ¿Cómo estás, crack? Un abrazo. Y luego dice, y Ralph y Reflex, si su pareja le es infiel con qué persona cualquiera del mundo no les ofendería. Yo sé que Tesla le es infiel a Vivi y con Patty Cantú los suicidan. Ah, no, yo sé que si Tesla le es infiel a Vivi y con Patty Cantú los suicidan. Es que yo creo que... Vale verga eso, ¿no? No. Porque, por ejemplo, mi morrero lo hemos hablado varias veces después, ¿no? Por ejemplo, si yo... O sea, una cosa es engañar a mi morra con una morra X y otra cosa es con una morra que le caga, ¿no? Ah. O con su mejor... O con su mamá, una mamá así, ¿sabes? Qué horrible elegante palabra. No, pero... Perdón. Ojalá no se esté oyendo eso. Ojalá que no, güey. Pero, te están diciendo a ti con cuál no... con cuál persona no te ofendería que te pusieran... Que ella te engañe. Ah, no, no. Pues con cualquiera se habla la verga, pero... Y si te engañe con Henry Cavill, güey. No, pero es que es un... Bueno, no. Yo me sentiría peor, güey. ¿Con Henry Cavill? Güey, sí, sí. Si me haces infiel con un pendejo, digo, no mames. Pero si me haces infiel con Henry, Henry, digo, no mames. Con el Henry, con el Henry. Si me haces infiel con el Superman, digo, no mames. En mi vida voy a llegar a ser ese güey y me sentiría mal de... Chale, si me cambiaron por algo bien verga y yo soy un pendejo, ¿sabes? Pero es el Henry Cavill, güey. Aquí no cambiarían por el Henry Cavill, güey. Es que mira, ¿se te ocurre un hombre? Estamos en un supositorio. ¿Se te ocurre un hombre más atractivo que Henry Cavill? Ah, sí. Yo creo que Thor puede estar ahí, ¿eh? No, mames. El Chris Hemsworth. No, 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 no. El Chris Hemsworth. Está muy guapo, güey. Está muy guapo, pero no está tan... Está bien grande ese güey. No, es que no has visto al Henry. Ya se me antojó, no vas a pensar. El Jared Leto también está bien cabrón, ¿no? No, estás pendejo. El Jared Leto está cabrón. Sí, güey, está bien. Pero creo que Henry Cavill está más cabrón. ¿Quién es ese? El de Superman, pendejo. El último Superman. No mames, cabrón. Hijo de la verga. A ver si... El Henry Cavill, güey. Ponle sin camisa para que vea qué pedo. No se ve tan cabrón como Thor sin camisa, ¿eh? No mames. Thor sin camisa, güey. Ponlo, ponlo, ponlo. Güey, sin pedos, Thor es el mejor físico en Hollywood, hermano. Sí. Sin pedos. Güey, no voy a buscar Henry Cavill sin camisa. Sí, güey. Estamos en cuenta de ello. Vale, verga, güey. A ver, pues ya. Chingada madre, güey. Ahí está luego, luego, güey. Sin camisa. Apareció primero sin barba que sin camisa, güey. No mames, güey. Esa madre. Y el vatón monogamo, ¿no? A ver, pon al Thor. A ver, ahí te va. No, el Thor es abas, cabrón. No, mames. Chris, Chris. Hemsworth. No, perro, la estás cagando, mano. No, güey. Güey. Ay, güey. Ey, pusiste nomás una foto de Superman y después pusiste ahí. Puse la mejor foto de Superman, güey. No, no, mames. Mira, es que, güey, cuando se quita la camiseta en todo uno, es de que, güey, ya. No. Yo no hago nada, güey. ¿Qué hago con eso, güey? Güey, si estabas cabrón que el Henry Cavill, güey. Es más atractivo, hermano. Ah, estamos hablando de quién se ve mejor sin camisa, güey. Sí, tú vas... Más atractivo, puñetas. Por eso a mí me atrae más ese güey. Ah, pues, a ver. Está bien, cada quien. Y lo tiene... Ah, güey, es que no. ¿Por qué no lo pones para que lo vea la gente? Pero a ver, dice alguien, güey. A ver, pues. A ver, pon el... Ah, pero primero el Henry Cavill para que se vea la diferencia. Güey, 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 güey. Sí, no, el Thor no hace que está más... Sí, está muy cabrón el Thor. Es que el Damián la está cagando, no? No, es que el puto. Está defendiendo lo indefendible, padrino. A ver, bandera. Ahí les voy, ahí les voy. Deme un segundo. No, pues, cuando quieras no. ¿Qué dijo este... Pero pongan el Henry Cavill primero. Relájate un rato, pentaja. No mames, es que ve, hermano. Güey, este va a tocar. ¡Vámonos en la verga! Mira, es que ve. Y era una foto de Chris Handler. No, no, no. La habías cambiado, pendejo. A ver. Sí, no mames, nada que ver, eh. Mira, pon esa de la orilla, hermano. A ver, ahí está. Espérate, espérate, espérate. Ay, cabrón. Espérate, banda. No sé qué hice, güey. Ay, ya vi qué hice, ya vi qué hice. A ver, bandera. Un segundo. Estoy arreglando aquí mi desvergue. Ay, no, así no era. Siempre pensé eso de gonto. O sea, este es Henry Cavill, güey. Pues sean honestos con ustedes, güey. Este es Henry Cavill. Ay, cabrón. Espérate, espérate, espérate. Creo que se me coló. Algo que no debía colárseme. Ay, güey, espérate. Así no era. Chingada madre que estoy haciendo. Ay, güey. ¡Hala, verga! Perdón, vi esto mal. Y dije, vale, güey. Más arriba, más arriba. Cierra, sí, güey. A ver, ahí te va, güey. O sea, este, güey. Bueno, ¿cuál es la mejor foto según tú? Según yo, esa es la mejor foto siempre. No, mira, la de abajo. Esa, esa. ¿Cuál? ¿Esta? No, 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 de arriba. Esta. Ah, también es... Ah, es que güey. ¿Ese no es Henry Cavill, pendejo? Ah, no. A ver, la del blanco y negro. Pendejote, güey. Esa, por ejemplo, se me hace su mejor foto. Esa es la mejor, la mejor. Pero la mejor de todo lo que aparece ahí. Pero güey, ve esto, güey. Nadie está bien, güey. Nadie lo vio porque está tu pendejada ahí. Está tu pendejada ahí, güey. Ah, sí, está tapando el damián, güey. Ve, no mames. Es que sí está cabrón. Ok, está bien. Nadie te está negando nada. Nadie dice que no está cabrón. Ahí está el Calvin. Sí, está cabrón, está cabrón. Está cabrón, pero cámbiale. Pero perro, ve esto, güey. Güey. Sin pedos tiene el mejor físico del cine, güey. Sin pedos a la verga, güey. Fue en la primera, ¿no? Ay, güey. Ahora siento que ahí se ve bien cabrón, güey. Güey. La estás cagando, güey. Y no tiene que estar en blanco y negro, ¿eh? La neta. O sea, y lo otro se está ahí cotorreando, güey. Sí. Con la panza sacada y todo, güey. Está en un día cualquiera, güey. El otro estaba así que con pinche acá, esforzándose a madres con una pesa del tamaño de tu hermana, güey. Está pendejo, güey. Güey. Y luego, a ver, espérate. Y luego, güey, es que en esta película, hermano. No, hermano, güey. ¿De qué estás hablando, hermano? Su espalda, hermano, qué feo, güey. Está llegando a Aquaman. No, mames, Aquaman ni de pedo. Aquaman no está mal, ¿eh? Pero no está mejor que esos dos, güey. Pero no, no, no. Si no se compara con estos dos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero... No, hermano, lo estás cagando, güey. Mira ahí, está cotorreando. Mira, ahí está la playa. Tranquilo de la vida, güey. No, mames. Güey. Tiene más pectorales que Henry. De duda. ¡Oh, qué pendejo estás, güey! No puede ser. Vele esa foto y lo estás cagando. Mira, güey. No, mames. Se lo levanta bien a tu hermana, güey. Mira, güey, güey. Casi me sacó un ojo, pendejo. Son las primeras que veo, güey. Te cachetea con eso, güey. Henry gana. Superman gana. A ver, pendejo. ¿Quién gana, Bandaraneta, güey? ¿Quién gana? Toro, Superman. Toro, Superman. Cristian Bale. Mira, güey. Henry gana. Bueno, pero el punto cuál era, güey. No sé, güey. Ya no sé, güey. Ah, no, no. O sea, ¿de con quién no te ofenderías? ¿Con quién no te ofenderías que te engañara tu pareja? ¿A ti te ofenderías que te engañaran con todo? Pues sí, con cualquier persona. Yo en general no me lo tomaría personal, la verdad, güey. O sea, no me lo tomaría personal, pero obviamente te sentirías culero, ¿no? O sea, de que... Ah, pues sí. Tal vez. Pero sí, menos que si fuera una persona convencional, no mames. Es el Henry Cavill, güey. Sí, si de repente llego y está Henry Cavill. Digo, güey, ahí te agarré un galón de leche, güey. Y en toalla, ¿no? Y digo, pues ni modo, ¿qué hago? Superman, todavía está bien pendejo. Güey, pero no estamos hablando de... Ya sé, güey. Superman es la más persona, güey. ¿Sabes quién está al nivel? Sobre todo para nuestra generación. Estos dos son más generales, pero Zac Efron es otro pedo, hermano. Lo estás quedando también tú, güey. No sé, güey. Es que tú no viste High School Musical en su momento, güey. No, no, no. Y Ángel Quesada. Bueno, vemos bien, ¿no? O sea... Dice Ralfi Refleque. Fue una noción trampa. Creía que fueran homos. No, el Toro está más cabrón, según yo, la verdad. Sí. ¿Y el Michael B. Jordan? No mames. Este vato quiere que un negro se la encaje, güey. Pero no está mal, definitivamente. Ah, no, claro. No, 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 no. Pensé en él y... No sé más el negro, más cabrón, la verdad. ¿Quién se te hace? El Idris Elba. ¿Quién es ese? Ah. Dense el Washington. Dense el Washington. El Idris Elba es el Heimdall, ¿no? Ándale. Sí, no. Y como Heimdall se ve bien cabrón a la verga, güey. Y eso que no hace nada, güey, nomás dice... Me la pelos. Pero qué gran personaje, güey. Pero qué gran me la pelos. A ver. Dice Henry Cavill gana. Zac Efron en Baywatch también. Es que está muy cabrón. En Baywatch. El Zac Efron está muy cabrón, güey. No sé. ¡Ah, la perra! Estás quedando, güey. ¡No mamás! Bueno, la reciente no, la reciente no. Cuando era Dios, güey, ¿no? Hermano. Nah, estás pendejísimo. Está hermosísimo. Brother, brother. Está hermosísimo, Padrino. O sea, está guapo. Está muy guapo. Pero más que Henry. Sí, no. Más que Henry Cavill, no. No, mames, no. Así te estás mamando. Creo que el Orlando Bloom se le acerca más al Henry Cavill, güey. Creo que... Ponlo, 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 ponlo. ¿Orlando Bloom qué, güey? Si pones una foto chida de Sebastián Rulli... No, ¿sabes quién? Sí está bien cabrón el William Levy, güey. ¡Ah! Podría fecundarte. Yo creo que sí podría fecundarme, güey. No mames, ese vato qué, güey. No, este güey está de NXote, güey. Me confundí de güey, perdón. Mira, a ver. ¿Cómo se llama el güey que sale en Lost? El que sea, güey. Vale, güey. No, el William Levy está muy cabrón, güey. Y también tiene un fisicaso, güey. Y ya está bien grande, de todas formas, ¿no? El poncho de NXote. ¡No mames! Míralo, hijo de su perra madre, güey. ¿Eso qué, güey? Al Chile es la prueba perfecta de que Dios no existe, güey. Si Dios fuera justo, todos seríamos iguales a ese pendejo, güey. Todos seríamos feos. No, está muy cabrón el güey. No, sí tiene un pedo, ¿eh? No, sí está muy cabrón. Sí se pone un tiro con el Henry Cavill, ¿eh? No mames. Güey, tampoco está tan lejos, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Creo que la gente lo infravalora solo porque no es estadounidense, güey. Pero yo creo que a Henry Cavill lo sobrevaloran porque fue Superman. Porque también, todo bien con que me coja Superman, ¿sabes? Sea quien sea. Sí, Superman. Vestido de Superman, todo bien. ¿Y los Batman, cuál es el más carita? ¿De los Batman? ¿El Bale, no? No. No, el último. No, ese güey. ¿El Robert Pattinson? Facilísimo. Güey, no es más guapo. No, yo ahí estoy con el Lamián, güey. La estoy cagando bien feo. Pedo, güey. Ustedes no saben de vatos, ¿eh? Ok, pones al Robert Pattinson primero. Ahora, ¿todo bien con Christian Bale? No, primero el Robert Pattinson. Es que Robert Pattinson está guapo, pero está exótico, ¿sabes? Está riquísimo, güey. No. Y luego fue Hufflepuff, güey. Ni de pedo está más guapo que el... Pendejo, güey. Velo, güey. No. Velo bien. ¿Cuál es el objetivo? Está exócticón. Pues sí, llama la atención. Sí, lo volviste a saber, güey. Sí me lo doy. Mira, mierda. Sí, lo volviste a saber. Sí, no mames, güey. Pero pon a Christian Bale. Pon al Christian Bale ahora. Pon al Christian Bale ahora. Nah, mames. Eso es nada, güey. Está bien equisote. Ey, ahí ya está viejo, güey. Ponlo cuando interpretaba al Batman, güey. Nah, está cagando. A ver. Bueno, ahí está cuando estaba Batman. Nah, mames. ¡Goo! ¡No mames! No, man, no la estás cagando, güey. Eso por paliza al Robert Pattinson, güey. No, la estás cagando, güey. Sí, sí, sí. Pero por paliza, güey. Y son. No, no están cagando ustedes, eh. No saben nada de vatos, güey. Y eso porque no han dicho el de... ¿Cómo se llama Jennifer López? El de... ¿Cuál? El de Adam Sandler. No, el de Juan Último Batman. Pues Robert Pattinson fue el... ¿El Robert Pattinson? No, el penúltimo Batman. Ah, a Ben Affleck. Ben Affleck. Es porque no han visto a Ben Affleck. Ben Affleck también está mejor que el Robert Pattinson. Ah, no, güey. Si tienes un pedo, güey. Yo lo decía de broma. No, pues todo bien. Ah, Loki también. Ah, no mames. Loki se pega un tiro con quien tú quieras, eh. No está tan cabrón. Está cabrón, pero no sé si con quien tú quieras. Yo lo que nunca lo he visto fuera de ser Loki, güey. Pues es igual, güey. No más que... Es que yo... Yo todo... No, pues sí. Pon el Chris Evans. Es que el Chris Evans está... El Chris Evans también está muy cabrón, eh. No mames. En físico yo creo que sí le gana al Thor. No, ni de pedo. No mames. No sé, güey. Depende de qué Chris Evans sea, güey. Les digo que están bien pendejos para darse vatos, güey. No mames, güey. En Chris Evans en físico sí le gana a Thor. Sin pedo, güey. No. No acuerdo. Pero ponle sin camisa, güey. Pero sin camisa. No mames, de pedo le gana, güey. No mames, claro que sí, güey. Al Henry Cavill sí, eh. Al Henry Cavill sí. Nah, estás pendejo. Pero ponlo sin suero, güey. Mira, o sea, se ve hasta flaco, güey. A comparación de... Sí, pendejo. Ah, que la verga, güey. Ese ni es, baboso. ¿Cómo no es, baboso? Sí es, baboso. Bueno, aquí... Ahí se esforzaron en hacer todo lo posible para que se vea mamadísimo. Está mamadísimo. No es como en las fotos de Thor que es que... Ah, pues aquí estoy cotorreando. Eh, yo estoy de acuerdo, eh. El Thor sí le gana. Fácil, güey. Pero sí le gana al Henry Cavill. Por sin camisa. ¿El Chris Evans al Henry Cavill? No, sí, sí, sí. Sin camisa. Oye, ¿por qué estamos haciendo este pedo, güey? Pero nosotros los buscaste sin camisa, hermano. No, yo me la trajo puesta. Él, yo. En la mente era un punto. Güey, se ve hasta flaco, cabrón. No mames, güey. No mames. Flaca tu puta madre. O sea, se ve hasta flaco a comparación de... De Thor, pendejo. No mames, no, güey. Ah, yo estoy de acuerdo. A comparación de Thor se ve flaco, güey. Pero a Henry Cavill le ponen su madre. Pero ahí se ve que se trae a Zaitito y todo. O sea, él a Henry Cavill. Él a Henry Cavill. No, sí. Él a Henry Cavill sin pedos. Sí. Facilísimo, güey. No mames, pero él... No mames, no mames. Estás pendejo. Mira, es más, aquí... Ah, mira, ahí hay una comparación. Esos mejores momentos. No, mano. Quítate la verga. No mames. Sí, no mames. Están casi igual. No, no mames, también. Ese es tu pedo, hermano. Sí, es un pedo. Sí, está mucho más grande el Thor, güey. Este es un pedo, güey. Tuano, güey. Está bien, cabrón. ¿Qué es esta, mamá? Nah, sácate la verga. Ahí se ve más delgadillo. Ahí se ve más tranqui, se ve más tranqui, pero mira... Pero ahí seguro no se va interpretando al Thor, güey. Exactamente, güey. No debe ser reciente, güey. Qué gay. ¿Y el mejor Spider-Man? No mames, fácil. Nah, está bien corto. ¿Qué? Tobey Maguire, ¿no? ¿De guapos? ¿De acá? ¿De guapos? ¿Cómo es? Ese güey no ha visto a Tom Holland. Sí, güey. No sabe elegir hombres, pero así macizo, güey. Mira, güey. A ver. Pero según tú, ¿quién es? Es que el Andrew Garfield y el Tom Holland se dan un tiro, eh. No mames, güey. El Andrew Garfield es... ¿El Tom Holland qué, güey? No mames, güey. No está en la conversación, güey. O sea, no entra en la conversación. ¿Esto es entre el Andrew Garfield y el Tom Holland, güey? ¿El Tobey Maguire qué, güey? No, el Tobey Maguire. El Tobey Maguire está muy guapo cuando era muy joven, eh. Hermano, agarra el pedo, güey. No, no. No, ahí está viejo, güey. Ahí está viejo. Bueno, ponlo joven. Pon Tobey Maguire joven. No mames, sí estaba muy guapo, güey. Sí. Está guapo. Sí, estaba muy guapo, cabrón. Sí, cierto. Estaba hermoso, cabrón. Sí, no mames. El Andrew ni de pedo entra ahí, güey. El Andrew todo bien. Yo también me lo daba, pues. Güey. Sí, ni de pedo. El Tom Holland, pendejo. Güey, el Tom Holland qué, cabrón. No está tan cabrón. Ay, no, no, no. Es un buen tipo, güey. Se ve, o sea, sin pedos. Yo la hablaría de buena persona. No tendría pedo si le tiras el pedo a mi hija, ¿sabes? Por ejemplo. Ah, no mames, se la regalo. Este güey, no, también. Tú estás hablando de trata de blanques, güey, pero... Joló, güey. Joló, güey. Joló, güey. Joló, güey. A ver. A ver. A mí casi me despiden por menos. A ver, ¿cómo se llama? Tom Holland. Pero ponlo sin camisa. No sé. No, güey. Si está mejor que el Tobi, ¿eh? ¿Cómo va a estar mejor que el Tobi, pendejo? Pues hice una foto rara. Bueno, a ver, aquí. ¿Cómo va a estar? Sí está guapo. No está feo. Sí está guapo. Aquí nadie está diciendo que está feo. Sí está guapo, güey. Pero más que el Tobi, ni de pedo. Pero tienes razón. El Tobi joven era más guapo. Facilísimo. Sí, ni de pedo. El Tobi más joven era más guapo. Todo bien, se ve bien de negro, ¿eh? Puto. Eh, el DiCaprio y el Brad Pitt de jóvenes. No, Brad Pitt de insuperable. No mames. Güey, el DiCaprio es más guapo que Brad Pitt sin pedo. No, güey. ¿Jóvenes? No mames. ¿De jóvenes? Ay, güey. Casi le vuelo la cabeza a este pendejo, güey. Chupadas. Me parece que Brad Pitt de jóvenes sí es insuperable, ¿eh? Por cualquiera, güey. A ver, ponlo. A ver, tata cabrón. Brad Pitt joven. Oh, la verga, güey. No mames. Mira a este pinche mentón a la verga, güey. Míralo, güey. A ver, pon al DiCaprio joven. Estamos definidos que tu hermana. No, güey. No, güey. No. Ahí pongo a DiCaprio. Ahí pongo a DiCaprio. Mira, güey. No. Güey. Todavía ahorita, ¿eh? Todavía ahorita es el que me da, por favor. Ah, sí. No mames. Está bien cabrón. Pero de joven está guapo, pero... Sí, se me hace que es insuperable, la neta. Busca a DiCaprio. El DiCaprio joven también está muy cabrón, güey. Pero ni de peor a ese nivel, güey. No. Búscalo, búscalo. Sí está muy cabrón también, ¿eh? Pero ni de peor a ese nivel. No más digo, güey. No mames. Güey, ve esa madre, güey. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Pero no sé si está por encima del Brad Pitt, güey. No, ni de peor está por encima. No hay nadie encima del Brad Pitt, hermano. Más que Jennifer Aniston. No mames, esa mujer. Se nota que no has visto a Eduardo Yáñez de joven, ¿eh? No, el DiCaprio igual de joven está cabronsísimo, güey. No mames, mucho más que... No, está cabrón. Pero más que Brad Pitt, no. El Brad Pitt, jamás en la vida, güey. No, güey. Pero estos son diferentes, hermano. No compare, disfruta. Y pues ya, güey. Todo bien. Y ya de adulto sí le ponen su madre al Brad Pitt, güey. Bueno, ¿quién? ¿DiCaprio joven o el Tobi joven? Yo creo que el Tobi está más cabrón. Hay fotos juntos. ¿El Tobi joven? Sí. Eran compas, güey. Sí, ¿son compas? Todavía. ¿Son compillas? A la denora de DiCaprio le ofrecieron el primer papel de Spider-Man, pero no quiso, güey. Se lo dejó al Tobi. Somos compillas. ¿No sabían? Yo sí. Compotas, güey. No, no, no. La están cagando, la neta, güey. Pero todo bien. Johnny Depp, dicen, no mames. No está mal, ¿eh? Johnny Beltrán en 2013. ¿Por qué se ríen, pendejo? Porque es gracioso, güey. Damián, cuando se papaba, hermano. Johnny. Yo no lo dije. Damián, cosplay de cerillo, güey. Ah, pues Damián es en el KDH. A ver, por Johnny Depp. Johnny Depp. Tiene algo. No, no está tan cabrón, güey. Oye, hola, güey. Ay, güey. ¿No lo pusiste, pendejo? ¿Eh? No lo pusiste en la pantalla. Ah, sí, güey. No, sí tiene algo, la neta. Es que él es como místico, güey. Sí. Él tiene pinta de que manda terapia a varios rúques, güey. Ah, macizo, eh. A la verga. Ay, güey. Perdóname, pero a Brad Pitt no le pasó eso, güey. No, pero no sé. No sé, metió con una morra que le cagó la cama. ¿Cómo no, güey? No, no, sí está. No, está cabrón, pero eso ya es... O sea, ni de pedo entra en el top 10, ¿eh? No, mames. Sí, no. A ver, ¿cuál es el top 10, güey? No, el top 10 es un vergo, el top 5. Sí, es demasiado. Yo creo que Brad Pitt, sin pedos arriba. ¿Top 1? Te lo compro. ¿El Thor? No sé, el Leonardo DiCaprio de joven está muy guapo, güey. No sé, güey. Pero es que no le estás agregando lo mamadísimo que está Thor, sí, güey. El físico, el físico. A mí me interesa más que estén muy guapos, güey. A mí el físico no me importa. Me trata bonito y me la metan rico. Hermano, eso dijo Gonzo. Ah, bueno, ¿sabes qué, güey? Sí siento que el William Levy está más cabrón que el Thor, pero no... ¡Hola, güey! ¿Qué pedo con él? No, pero no más cabrón que Brad Pitt. Es que eso es su pedo, güey. Son pinches eurocentristas, americacentristas, güey. No, no. William Levy es cubano, pinche latino. ¿Cómo no? Está nada, es tuyo, güey. Ojalá. No, güey, latilo. Ah, el Timothy, no sé qué chingados. Igual está cabrón, ¿eh? Está cabrón, está cabrón. ¿Lo han visto? Siento que es muy parecido a... Es como que el amardo guapo, güey. ¿Cómo se llama el último Batman? A Robert Pattinson. Siento que es muy parecido. ¿Qué, güey? No mames, no. No parecido físicamente, pero el nivel de guapura es parecido, ¿sabes? No. Está más cabrón el Timothy, ¿eh? ¿Neta? Sí. Este pendejo. ¿Tú conoces el Timothy? Estoy hablando, güey. ¿Te gusta el Timothy? Mira, güey. Es de la jungla, ¿no? A ver quién es ese vato, güey. No mames. Sí, está muy cabrón. Tiene un pedote el vato, güey. Eh, nomás dije que no sabía quién era, ¿eh? El ese, güey, es el que tiene un pedote, ¿no tú, güey? Tú también. No, pues sí está muy cabrón, güey. Yo sí lo pongo después del DiCaprio, la verdad. Del DiCaprio joven. Es que siento que hay muchos que estamos ignorando, güey. Ah, pues el Choker, ¿no? ¿Quién? El Chok. El Choker, mira. No mames. No estás cagando, man, güey. Yo sí lo pongo... No, mira, ponlo de joven donde sea chido, güey. 100% guapo, hermano. Al William Levy se lo tiende, ¿eh? Estás penteado. Sí, no mames sin pedos, güey. No, güey. A ver. Ah, pues ya estaba joven. Oye. Sin pedos, ¿eh? Y hay un luchador que está así muy carita. Shawn Michaels, güey. Latin lover. ¿Cómo es? Este güey se llamaba... Jeff Hardy. Johnny algo, güey. John Morrison. No, ¿sí, no? Sí, John Morrison. No, no, mames. No, John Morrison es un vocalista, ¿no? Bueno, por eso se lo puso. John Morrison. No, está cabrón, güey. John Morrison estaba cabrón, güey. ¡Holo, güey! ¡Holo, güey! Este mierda Ketrin, una pinche mamá de ejercicio ahí en la domenica. No, está cabrón el gato. No, sí está muy cabrón. Sí, sí, sí. La monterapia para siempre, güey. Y como quiera te rompe tu madre, ¿sabes? O sea, no es cualquier pendejo, güey, ¿no? Porque los otros güey no se ven un tiro al chile. Al chile. El Big Show también está un pillo. El Chris Hemsworth no se ve un tiro, güey. No se ve un tiro, la neta. El Chris Hemsworth. Me lo tiendo, güey. Es que igual el Tesla cree que es Jackie Chan, güey. No, pero a él me lo tiendo, güey. Bueno, es que también está alto, güey. Yo a veces me confío mucho en mi altura, hermano. Y dice, güey, está muy alto. Está bien perro grande, güey. Chayanne. Híjole, güey. ¿El Gran Cali qué, güey? Fíjate que no soy mi abuela, compadre. Entonces, el Gran Cali. Ah, no, pero el Chayanne de joven. El Chayanne de joven todo bien, definitivamente. Se pone un tiro, ¿no? Acá con los que... Chris Pine dicen acá. Ah, ese güey también está bien cabrón, ¿eh? A lo mejor no lo ubican de nombre, pero de cara a huevo le suena. Pero es el que dobló a Bob Esponja. No sé quién es, güey. No lo topas de nada. Ah, siento que lo he visto en alguna parte. Salió en las películas de Monster Woman. Pero no está tan carita, ¿no? Carita está. No, mabe. Está bien hermoso. Con los que hemos ido viendo... ¿Sabes quién está bien carita y no lo hemos pensado tanto? A ver, ¿quién, mi amor? El Paul Walker. O sea, no está mal. Ponlo, 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 ponlo. O sea, no está mal, güey, pero ni de pego está el nivel, hermano. No mames, ve esa madre, güey. Ah, verga, güey. Está guapo, güey. No está mal, güey. Está guapísimo. Aquí nadie está diciendo que no, pero está naranja, güey. Sí siento que está... Sí siento que está a nivel de William Levy, hermano. Pon el Jared Leto. Jared Leto no está mal, al chile. Ah, no, güey. Jared Leto tiene la cara perfecta, güey. Ah, el que yo decía era Matt Bloom, no Orlando Bloom, güey. No, pues nada que ver. Cordobloom. Bueno, mames. No, no, no está entre los que dijiste. No, pero déjame lo pongo. Puse Letón, espérate. Ah, eso lo cambió todo. ¿Qué le pusiste? Letón. Jared Letón. Güey, a la verga, maestro. Está bien, pero... Ese vato perfectamente podría estar en la iglesia de mi barrio, güey, ahí colgado. Vendiendo empanadas a fuera. Pon Matt Bloom. A ver. Es el que sale en los dos. A ese güey sí no lo topo para nada, eh. Ahí, güey. No. ¡Hala, güey! Eh, ¿por qué juegan conmigo, güey? Buscamos Matt Bloom y salió esto, güey. Está bien cabrón o no. A la verga, lumaga pelón. Es lumaga, sí, güey. Güey, ah, ¿cómo se llama...? Espérate, sigan viendo vatos en los dos lados, bro. Ok, el hitlayer también está de verga, güey. Ah, el hitlayer... Bueno, no sé. Yo siento que está mejor ya darle leto. ¿Qué hit... No, sí, fácil. Por supuesto, güey. ¿Hitlayer? A mí no se me hacía carita, eh. No, es que lo recuerdas como el Joker, tal vez. No, creo que lo vi en secreto en la montaña. No, lo estás cagando porque eres puto, güey. Sí, por eso vi en secreto en la montaña. Hitlayer. Joven, hermano. Bueno, no está caro cabrón, la neta. Sí lo vi en su madre. A ver, ¿y el mexicano? Ah, no mames, nada que ver con lo que yo estaba diciendo. ¿Qué? Ian. A ver. Ajá. Zapata. Pérez. Sommer... S-O-M-E-R. No, 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 S-O-M-E-R. Sommerhalder. Sí, ese güey. Schopenhauer. Sommerhalder. Schumacher. Ah, la verga, no, así está cabrón. Hijo mío. Ya lo tope, ya lo tope, ya lo tope. Hijo mío, ese güey. Sí está perro. Pero ponle, ponle acá una foto en grande, güey. Este güey, ¿no? No, está cabrón, está cabrón. No sé, güey. Güey, no, 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 la de ahí abajo, la de ahí abajo. A mí no me llama la atención, güey. Ahí, esa, esa, esa. Está muy guapo. Güey, güey. Está muy guapo, pero no sé si le ganaría a uno de los que ya hemos dicho. No sé si está más cabrón que William Levy, hermano. Sí, no. Yo nunca lo he visto conquistar a Maite Perronis. Nah, ese güey está muy guapo, güey. Ponle Sebastián Rulli. Uy, es que ese vato... Es que Sebastián Rulli tiene más pecho que Chris Hemsworth, güey. No, no, no. Lo que pasa es con... A la verga. No, esta mamá está editada, eh. Sin pedo. Sí, no mames. Esa es una guía, güey. Vete a la verga. ¿Es una guía de qué? A la verga, no. No es una guía. Oh, ese güey, cotorreando en la playa, güey. Güey, está súper agamadísimo William Levy, eh. Ese güey como sin naranjas, míralo. No, mira, aquí ya tranqui, no se ve tan cabrón, eh. No, claro que sí, güey. No, se ve cabrón, se ve cabrón. Y eso que la luz no le está ayudando. Pero más que Thor ni de pedo, güey. Está medio jorobado, cabrón. No está acá. Igual. Ma, güey, tiene más pecho que el Thor sin pedos, güey. Sin pedos, sin pedos. No, la estás cagando porque es lo único que tiene, güey. No, no, no. Ponle esa camisa para verlo bien. Yo soy gay, hermano, pero yo me gusta defender acá los chidos. Le quedé hasta el fondo para ver mi argumento. ¡No! Sí tiene más pecho que el Thor. No, sí puede ser. Sí puede ser. Esa mierda es que no se ha costado, güey. Hola, güey. El pechuli, güey. Vete a la verga. Ah, por eso. ¿A poco la adentro en sus pechos ni el perro, güey? Güey. Se la chupó la adregan. ¿Lo está viendo la gente? ¿Te los pusiste? Sí. Se los puse, pero ya lo quité otra vez. No, sí está cabrón. No, mames. Muy cabrón, güey. Sí puede ser. No, mames. Se siente que está más mamado que guapo, pero... Pero tampoco está mal, güey. Pero está guapi y mamado que la hace. No le hago el feo. ¿Qué si me lo coge? Oye, sí. Estamos a cuatro minutos de llegar. Guau, ¿cuántos minutos nos perdimos viendo Bato sin camisa, güey? Brendan Fraser de joven era otro pedo. También no estaba mal. Ah, la merga. Si Brendan Fraser... SQ dice, ¿se puede confirmar que Gonzo ya es pecho frío? Y Leonardo Vergara dice, ¿Hate Leger joven? Y luego... Alberto Bondi dice dos nombres. Jason Momoa y Chayanne. David Garrande dice Cruz Pine. Alberto Bondi nada más deja a su miembro. Gracias, hermano. Y muchas gracias. Ryan Gosling. Hijo, no sé. No sé. Sí hemos mencionado cosas acá muy altas. Igual también estoy seguro que nuestras respuestas no serían equivalentes a las de Morras, ¿sabes? No sé, ¿eh? Creo que... Yo creo que sí, ¿eh? No, yo creo que Morras sí meterían sin pedos a Ryan Gosling. A ver a Ryan Gosling, güey. Es que está cabrón. El Green Goblin. Ah, güey. Esa también tiene una película así. Ah, había gente diciendo el Saint Malik, ¿eh? Nada más. Nada más. Déjate de mamar, güey. ¿Tenemos 15 años o qué, güey? Bueno, bueno. Yo los leí. O sea... Yo quiero ver hombres, güey. No, niños. A ver. Mira, güey. Es que está cabrón. No es cualquier... No está tan cabrón. No está tan mamado, güey. Como nosotros, güey. No está tan cabrón, pero tiene cara de... O sea, está muy mamado definitivamente, pero... Mira, pon la de izquierda, la de izquierda. Yo creo que el más mamado sí es el Dwayne Johnson, ¿eh? Ah, y el vato va a ser Ken, güey. Ese vio va a ser Ken, cabrón. No es cualquier pendejo, ¿sabes? No está tan guapo como los otros, güey. Está más guapo que el... No, no te creas. No, mames. No está más guapo que el Chris Evans, güey. Sí creo que está más guapo, pero no está tan bonito. O sea, está guapo, pero no sé si más que los demás. ¿Qué vieron ustedes, hermanos? Amigos. ¿Cuántas mujeres hay viéndonos? Porque no creo que haya tantas. Levante la mano a las mujeres. Dice... Ahora de viejas. Empiecen con 80. 80, Brooke Shields. Brooke Shields. Díganme si no es la mujer más bella que ha visto en su vida después de sus novias. ¿Qué pedo, hermano? ¿Qué pasó, güey? Que somos... Cree que somos degenerados, el pendejo, güey. No, hermano, no queremos hablar de morras. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Y tú por qué dices vos de nuestras novias, pendejo? Deja ese chiste, güey. Ah, pero... Ah, ¿sabes quién está ahí, cabrón, también? El Tom Welling. Ah, el Tom... Oh, sí, el otro supermango, güey. ¿A qué huele el Tom? ¿Tom Welling? Sí, eso dije, hermano, que huele. ¿Quién es ese? Me suena. El de Smallville, güey. Ah, la verga, bueno, recientemente no. Ah, pero ahí... Ahí está, cabrón. No, el banco tiene cara de Metroflox, güey. ¿Qué más quieres, güey? Cuando le viste la cara a Metroflox. No, así estaba, cabrón. No, no, sí. Sí estaba, perro. ¿Sabes, pero sin camisa? Mark Henry. ¿Está exótico? Napoleón Bonaparte. Es el hombre más fuerte del mundo, ¿eh? Dicen. Dicen. Nadie quiere ver viejas, güey. Vete. Sí, tonto. Guacala. Les dieron la opción de hablar de morras y siguieron hablando de vatos. Es que, hermano, nosotros somos degenerados, ¿sabes? El duende verde joven. Ah, cabrón. ¿Cuál duende verde? ¿El actual? ¿El James Franco? No, no, no. ¿El James Franco está más cabrón? ¿El William Dafoe joven? ¿El Magneto cuando tenía que... A ver, ¿William Dafoe joven? Oye, nunca lo había visto, ¿eh? Nunca lo he visto. Si jamás me había imaginado eso, ¿eh? Pero... No, se me hace que el James le está cagando un feo, ¿eh? Ah, la verga, hermano. Sí le está cagando. Ahí no está joven, güey. Es el piedroso de mi cuadra, güey. No, ahí está fingiendo ser joven, güey. Ahí ya está joven. No, ahí está fingiendo ser joven. Sí, siempre tenía cara de acá, ¿no? No hay ni una foto del joven, güey. Pues es que... Está bien antaño el morro, ¿eh? Ese del cabello largo, ¿no? No, se le está cagando, güey. Sí le está cagando. Es mi tía, güey. Es Don Ramón Blanco, hermano. Eduardo Hernández dice... Los Peaky Blinders, el Tom Shelby, tiene no sé qué. Ese güey también está bien cabrón. El Tom Shelby está huevo, pero no es... Está huevo. ¿Cómo se llama? ¿Es Cillian? Cillian Murphy, sí, güey. Está huevo, pero no es así al nivel. Ay, olvíralo, hermano. No, es que no es exótico. Es una mamada. Está curiosón. Está curiosón, sí. Como está curiosón, mira, lo pendejo. Se parece a... ¿Qué pero le pones, güey? Se parece al Sheldon. ¿En? O sea, está guapo, pero no está tan guapo como los que hemos dicho, güey. Sí, no mames. No sé, hermano. Mira sus ojos, güey. Yo no sé si podrás sostenerle la mirada más de... Ah, nadie está diciendo eso, güey. Nos estamos diciendo que no esté guapo, hermano. Te doy media hora para que me sueltes. Gran chiste. Quien sepa de dónde viene, se la chupo, güey. A ver. Bueno, a ver. Según yo sí está guapo, eh. Marilyn Brando. Bueno, es que también es una... Mamá, me salga, güey. No, sí. Es una belleza que no va con nuestra generación, creo. Güey, ¿de qué hablas, güey? Con su pato de así. Se le pone un frente y me dice chúpamela por 10 baros. Te digo por 5. Es cierto, por 7. Sigo creyendo que no superan al DiCaprio y al Brad Pitt de jóvenes, güey. Es que Brad Pitt está muy cabrón, güey. Ya, ya, ya. Ustedes ya están. El K-Rod. El K-Rod de joven. El Pyme de joven. El David Beckham no entra por ahí. Es que estamos hablando de otros actores, eh. Ah, güey. Sí, sí, sí. Pero ese güey también está cabrón, güey. El CM7, güey. Ah, está bien, eh. No, este güey está mamón, eh. El CR7 no está tan cabrón, la neta, güey. Sí, no. El CR7 no está tan guapo, güey. A este nivel no, güey. Por a Ozil de joven. Sin camisa. Frank Ribery. Coctemoc Blanco, ¿no? A ver, a ver, estruz. Pues bueno, ya. Fue suficiente homosexualidad por el día de hoy, amigos. Ya, ya. Para que vean que aquí nadie tiene masculinidad. Frágil nada más el Johnny, güey. Eh, güey. Fue el que menos habló, güey. Sí, él la aportó, güey. Fue el que menos se la tojó, güey. Él veía discretamente. Un chito de puto, güey. Un chapo de joven. Ah, oye, el Hugh Jackman no está tan mal. Uy, güey, siento que no has visto a la matista de joven, eh. El físico del Hugh Jackman cuando está bien entrenado se pega un tiro con varios, eh. Ah, pues sí, güey. Porque cuando está entrenado el Logan. Dice, all you raiders, sí a three, bro. El güey que hace al Scott Sommers, güey. Al cíclope. No me acuerdo cómo se llama. No, mames. ¿El que hace Magneto, güey? Adam Sandler. ¿Al joven Magneto? Todo bien, eh. Está más guapo el que hace al cíclope, güey. No me abres. Se puso rico el directo. Mañana otros se fresean. Me freseo, padre. Pasado mañana es algo de viaje, carnal. No se puede, güey. Griezmann. Griezmann de joven. Ya para cerrar. ¿Quién? Griezmann. Es un pato gris, ¿no? Mira, güey. Oye. Se parece a un freestyler, güey. Simón. No, ese no, güey. Aquel. ¿Al Blon? No. Se parece al Roger. A ver, mira, alguien puso una... Es que aquí ningún inglés, ningún inglés, ningún hello, hermano. Ningún after room. O sea, tú dinos acá. Algo te va a dar rumiacar o así. No, güey. ¿Prefieres ver crecer un árbol o ver crecer una rodilla? ¿Qué? Mira tu madre, estamos hablando de güeyes, güey. ¿Qué estás hablando, güey? Alguien dice el Bennett. El Bennett está guapillo, güey. Antes no estaba tan guapillo. No, antes no. Como que maduró y hoy. Sí, se puso guapo, güey. Como el vino. De la reserva. ¿A dónde? Tu mamá, güey. Alguien dice Blon de joven, güey. Blon todavía, ahorita, güey. Sí creo que Blon es el más cabrón, ¿no? ¿Blon? No mames. De cara, de cara, de cara. Se me hace más guapo que Blon, ¿eh? Su espina es un Minecraft, güey, ¿no sabías? ¿Es un qué? Es un cubo de Minecraft. No mames. ¿Tiene la cabeza cúbica? Ese güey. Tiene una quijada que vamos a ver. Ah, la quijada, ¿no? Dulo de quijada. No duro de pitotes. Quijada más terceris. Arre. Pues bueno, banda. Yo creo que ya con esto cerramos. Este, fue un gran directo. Llegamos a la una, como prometimos. El punto es que ninguno aquí se ofendería. Si, este... Si el Tesla. No, si alguno de estos mencionados hombres resulta que es el amante de nuestra actual pareja. No, hombre. Por favor. Dice Juan Eduardo Olmos. El Damián cuando tenía el pelo naranja y corto. El Damián en la Red Bull que le ganó al Gonzo, güey. Acabó en la primera. El Don Ramona. El Don Ramona. Fuck you. ¿Qué estás pensando ese día, Rafa? ¿Eh? ¿Qué estás pensando ese día? En ganar, hermano. Más allá de cómo verme. No, pues sí se vio que no está pasando otra cosa, hermano, güey. Antes no te fuiste desnudo, güey. Pero todo bien, hermano. Pues bueno, banda. Yo creo que ya nos retiramos entonces. Entonces, el sebum y el agua. Pues bueno, nos vemos a lo mejor otra semana. A lo mejor estos güeyes se hacen directo en esta semana también. ¿Vemos? ¿Les parece? Vemos. Quédense atentos en nuestras redes sociales y amennos para siempre. Sí, sí. Suscríbete a este canal. Si no están suscritos, gracias por este chupistrim. La verdad es todo bien, verga. A ver cuándo estamos nosotros. Supongo que como ya hicimos este, pues ya el otro que prometimos en dos semanas o en una semana y media, no. Pues ya no. ¿Por qué no, hermano? Pues por... Siento que lo estamos... Puede ser, pero siento que lo estamos... Vamos viendo. Lo sustituyendo, la neta. El de hoy estuvo tranqui. Estuvo bien, estuvo tranqui, pero justo sí. Pues vemos entonces, amigos. Se portan bien en la... Chao, chao. Se portan bien. Los queremos mucho. Un gusto estar de vuelta. Chao, chao.